Merekeke, estamos en Balamón Baile, 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 baile Nosotros tenemos un Este rico merekeke Estamos en Balamón Que triste voy a pasar Que triste voy a pasar Que triste las navidades Lejos de mi Puerto Rico Y de todas mis amistades Lejos de mi Puerto Rico Y de todas mis amistades Que triste voy a pasar Que triste las navidades Que lo que me fue por ti Voy a tomar mis amistades Lejos de mi Puerto Rico Y de todas mis amistades Ya está llegando diciembre Ya está llegando diciembre Yo tan lejos que estoy Pero si Dios lo permite Que el año que viene voy Pero si Dios lo permite Que el año que viene voy Y de todas mis amistades Que triste voy a pasar Que triste las navidades Lejos de mi Puerto Rico Una FM desde Waterbury Con México Y de todas mis amistades Lo más que a mí me molesta Lo más que a mí me molesta Y de siempre preocupado Que no puedo estar presente Cuando se desfila el año Que no puedo estar presente Cuando se desfila el año Que triste voy a pasar Que triste voy a pasar Que triste la navidad Que no se desfila el año Y de todas mis amistades Que no se desfila el año Y de todas mis amistades Suena sequito Tanto suave Tanto mix rolled a la ventaja Que no se desfila el año Y de todas mis amistades Que no se desfila el año Y de todas mis amistades Que no se desfila el año ¡Qué triste voy a pasar, qué triste voy a pasar, qué triste la humanidad! ¡Qué triste voy a pasar, qué triste la humanidad! ¡Qué triste voy a pasar, qué triste voy a pasar, qué triste la humanidad! ¡Qué triste voy a pasar, qué 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 triste voy a pasar, ¡Llegó la Navidad! ¡Llegó la alegría! ¡Quiero que brindemos con la paz y la armonía! ¡Oye, flaquito! ¡Que soy yo! ¡Te gusta! ¡Que lo vendo! ¡Fernando Sanabria! ¡Dale un poquito de sazón navideño! ¡Con ese seis hombres! ¡Puedo ahí! ¡En Chilofán! ¡Díselo, Fernando! ¡Cuando llega Navidad! ¡A la hermosa patria de día la gente! ¡Con armonía goza la felicidad! ¡Cusa! ¡Se comparten en cantidad! ¡Vamos! ¡En todas las vecindades! ¡Con familia y amistades! ¡Se puede compartir bien! ¡Porque es mi morir en inglés! ¡Y son las Navidades! ¡Vamos! ¡Con ricas y parrandeando! ¡Desde el pago hasta los reyes! ¡Para alegrar los batreyes! ¡Invitaron a Fernando! ¡Nada tú sabes! ¡Yo los voy acompañando! ¡En estas festividades! ¡Víselo! ¡Y al conocer las bondades! ¡Que tiene el flaco del swing! ¡Me voy festín por festín! ¡Alegrar las Navidades! ¡Vamos! ¡Alegrar las Navidades! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Te gusta! ¡Tero en! ¡Bandonera! ¡Y aquí y памá hardaya! ¡Pa' acá! ¡Papa! ¡Wi! ¡Me gusta! ¡Kero en! ¡Ya! ¡Aracá la cara! Y este coro es para bailar, es para gozar de esta Navidad, que reine la paz y toda la familia. Echense pa' acá y todos juntitos vamos a celebrar y vamos a gozar y vamos a bailar. Coge tu copa, vamos a brindar, porque este año yo quiero disfrutar, que reine la alegría y que reine la paz. La Navidad es símbolo de alegría, así que yo quiero que todo el mundo brindemos y regalemos una sonrisa por todos los niños del mundo. Dile no al maltrato, ellos son la bendición de Dios. Así que todos juntos, en familia, brindemos por la paz y que viva la Navidad. Estás escuchando La Poderosa 89.1 FM desde Waterbury con Necticum. Más música y más música por La Poderosa 89.1 FM. Gracias a ti, pero preséntame a la plantita, pero espérate, ¿qué puedo dar a presentar? ¡Ja! ¡Te gusta! ¡Te voy a presentar la coreografía con su... ¡Napita! ¡Oy! ¡Oye! 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 ¡Que viva la Navidad! ¡Oye! 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 ¡ Es la una hora 23 minutos PM Una vieja se vistió Como un enagua cancan Porque iba para San Juan Pero a San Juan no llegó Ya verá lo que Se pasó con la vieja en el camino Que de pronto un rebolino De viento la levantó Y a otro pueblo lo tiró Como un grano de comino Bueno, espero que estoy continuando Con la buena música A través de la poderosa 89.1 1.24 1.24 a la hora Recuerda que estamos ahora en vivo A través del internet A través de la aplicación YouTube Estamos en vivo ahora en YouTube Probando esta aplicación A ver como se vea esto El sonido es mucho más claro Y que la imagen es más claro Así que Vamos a continuar con la música navideña Por allá en San Sebastián Grandes y chicos corrían Porque apenas distinguían La vieja de las cancajas Aguadilla y San Germán La ven a la misma hora En Aguada una se llora Se cayó muerta Del susto solo al distinguir El gusto de la vieja Gojoladora En Guanica aterrizó Dentro de un caña Verás de esa finca El mayoral Fue el primero Que la vio Dicen que se le acercó Y ella con gran precaución Dijo soy de Bayamón Y salí a rumbo a San Juan Sin pensar que esta cancan Cambiaría mi dirección Afuera Afuera por el mundo Levántate de la cama Este es un asalto Un asalto navideño Este es un asalto Un asalto navideño Para que te levante Y te despiste del sueño Este es un asalto Un asalto navideño Para que te levante Y te despiste del sueño Fuera de la cama Y me sufriete en el sueño Este es un asalto Un asalto navideño Este es un asalto Un asalto navideño Para que te levante Y te despiste del sueño Este es un asalto Un asalto navideño Para que te levante Y te despiste del sueño Ya llegó Raúl con los muchachos nareños, y contase usted que es un buen puertorriqueño. Este es un asalto, un asalto navideño, pa' que te levante y te despierta del sueño. Este es un asalto, un asalto navideño, pa' que te levante y te despierta del sueño. Para afuera todo el mundo, el más grande y el pequeño, y venga comida, y pita rosa navideño. Este es un asalto, un asalto navideño, pa' que te levante y te despierta del sueño. Este es un asalto, un asalto navideño, pa' que te levante y te despierta del sueño. ¡Levántense! ¿Qué le pasa al dueño de la casa que no lo veo? Veo a los muchachos ya por ahí con el helado en la sábana, pero el dueño de la casa no lo veo por ningún sitio, porque está buscando la gallina allá en el par de jibuera. ¡Vamos a ver! ¡Es un asalto, no te olvides! ¡Un asalto navideño! ¡Qué tal familia! Este es un asalto, un asalto navideño, pa' que te levante y te despierta del sueño. ¡Este es un asalto, un asalto navideño, pa' que te levante y te despierta del sueño! ¡Este es un asalto, un asalto navideño, pa' que te levante y te despierta del sueño! ¡Este es un asalto, un asalto navideño, pa' que te levante y te despierta del sueño! ¡Este es un asalto, un asalto navideño, pa' que te levante y te despierta del sueño! ¡Este es un asalto, un asalto navideño, pa' que te levante y te despierta del sueño! ¡Este es un asalto, un asalto navideño, pa' que te levante y te despierta del sueño! ¡Este es un asalto, un asalto navideño, pa' que te levante y te despierta del sueño! ¡Este es un asalto, un asalto navideño, pa' que te levante y te despierta del sueño! ¡Este es un asalto navideño, pa' que te levante y te despierta del sueño! ¡Tríos! ¿Qué será si hue theory? ¡ shoot out! en batallas más merengue y por supuesto la música técnica puerto de que por aquí por la poderosa 89.1 y qué más no 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 es magón cantando amaneceremos. Renace una ilusión, al llegar la Navidad, ya se escuchan trovadores, con su cántico y tambores, se endorina la ciudad. Renace una ilusión, al llegar la Navidad, se respira la alegría, los niños con sus poesías, y de lo que le traerán. Andemos en Navidad, brindemos en año nuevo, también a los reyes magos, cantando amaneceremos. Orinquén Y usted de cantar, Borinquén, desde la otra vida. Y usted de cantar, Borinquén, desde la otra vida. En mis agonías, Borinquén, querida, mi alma turbida, no te olvidará. Yo te voy a cantar, desde la otra vida. Yo te voy a cantar, Borinquén, desde la otra vida. Y usted de cantar, Borinquén, desde la otra vida. Y usted de cantar, Borinquén. Y usted de cantar, Borinquén, desde la otra vida. Y usted de cantar, Borinquén, desde la otra vida. Y usted de cantar, Borinquén, desde la otra vida. Borinquén. Y usted de cantar, Borinquén, desde la otra vida. Y usted de cantar, Borinquén. Y en mi marito canta un baile de felicidad. A su santo hogar, yo traigo armonía a su santo hogar. Se acerca la Navidad, cuando todo nos va a gritar, que mi marito canta un baile de felicidad. Se acerca la Navidad, cuando todo nos va a gritar, que mi marito canta un baile de felicidad. Un veinticinco nació, y fue en el mes de diciembre, que en un humilde pesebre la luz del mundo llegó. Y cantando celebramos esta hermosa tradición, compartiendo devoción con todos nuestros hermanos. Cantando amaneceremos. Cantando amaneceremos. Cantando amaneceremos. Cantando amaneceremos. Cantando amaneceremos. y En el momento de la partida de un ser querido, confíe en Funeraria Sagrado Corazón, sirviendo con amor, respeto y dignidad a todos los hijos de Dios por igual. Funeraria Sagrado Corazón, anexo al cementerio municipal de Aguada. Permítanos servirle con amor y sensibilidad. Funeraria Sagrado Corazón, con teléfono 252-0325 y 868-0325. Oriéntese sobre nuestro programa de prearreglo funerales. Funeraria Sagrado Corazón, bajo la administración del señor José Yoli Rosa y esposa. Radio una trece cuarenta, pronto en FM. Esta es WWNA, Radio una trece cuarenta, Aguadilla Mayagüez. Todo lo que buscas, lo encuentras aquí, en Radio una. Un mediodía sin duda, se hace fenomenal con el buen merengue. A mí me gusta verla, con la cabrosura, con quesas morenas. La bachata. Una aventura, es más divertida si huele a peligro. Y la salsa que tú prefieres. Recuerda, tu cita es fenomenal. Con Jensen Chaparro, de lunes a viernes, de doce del mediodía a una de la tarde. Por Radio una trece cuarenta. Tienes mil trescientas cuarenta razones para escuchar Radio una trece cuarenta. El deporte desde diferentes puntos de vista y con una amplia cobertura todos los sábados en Nocaut Deportivo, por Radio una trece cuarenta. Con la participación Héctor Rubén Cabán y quien les habla, Arturo Soto Carbona. No se lo pierda y participe. Nocaut Deportivo, sábados a las diez de la mañana, por aquí, por Radio una trece cuarenta. Radio una trece cuarenta presenta el programa Selecciones Nocturnales, con Nelson Candelaria el tiguerón, todos los domingos, desde las siete de la noche. Selecciones Nocturnales, un escogido de buena música del ayer para el gusto del público exigente. Selecciones Nocturnales, todos los domingos, desde las siete de la noche, por Radio una trece cuarenta. Los viernes son de paliques. Roberto Cotto nos trae entrevistas interesantes. También nos hablará de política, de cultura y de historia. Además, música selecta de artistas locales e internacionales. No olvides sintonizar, todos los viernes, de tres a cuatro de la tarde, paliques. Con Roberto Cotto, por Radio una trece cuarenta. Fuimos los amantes que muchos se amaron, fuimos los amantes que muchos se amaron. Fuimos los amantes que muchos se amaron, fuimos los amantes que muchos se amaron. Fuimos los amantes que muchos se amaron, fuimos los amantes que muchos se amaron. Y de aquel román se recuerdos quedaron, y de aquel román se recuerdos quedaron. Y de aquel román se recuerdos quedaron. Aunque era prohibido, fue algo muy divino. Aunque era prohibido, fue algo muy divino. Es maravilloso el amor que vivimos, es maravilloso el amor que vivimos. Fuimos los amantes que muchos se amaron, fuimos los amantes que muchos se amaron. Fuimos los amantes que muchos se amaron, fuimos los amantes que muchos se amaron. Fuimos los amantes que muchos se amaron, fuimos los amantes que muchos se amaron. ¿Ha oído hablar del virus West Nile? Protéjase de las picaduras de los sancudos que transmiten el virus. Use repelente cuando salga al aire libre. Si puede, use camisas de manga larga y pantalones. Bote las aguas estancadas porque son criaderos de mosquitos. Muchas personas infectadas no se sienten enfermas, pero el virus West Nile puede causarles enfermedades graves. No se dejen picar, fuera con los sancudos. No se dejen picar, fuera con los amantes que muchos se amaron. Y de aquel romance de recuerdos quedaron. Y de aquel romance de recuerdos quedaron. Y existe un recuerdo que nunca diré. Y existe un recuerdo que nunca diré. Es el más bonito y tú sabes cuál es. Señor comerciante, a la hora de anunciar su negocio, debe usted pensar en una emisora que le brinde calidad de sonido, locutores profesionales, una emisora que esté con usted en los momentos de crisis, en las emergencias y en eventos nacionales, con noticias, el tiempo, el tránsito, lo que pasa en el sur y suroeste de Puerto Rico. ¿Sabía usted que la publicidad es una inversión y no un gas? Somos su alternativa, con precios de acuerdo a su presupuesto. La publicidad de su negocio es vital y necesaria, y además es algo serio. Seguro que sí, para pautar su negocio, puede llamar a la poderosa 89.1 al número 203-565-6701. Repito, 203-565-6701. Gracias. ¿Por qué no me invitas? ¿Por qué no me invitas? ¿Por qué no me invitas? Que tienes sufriendo y desesperado ¿Por qué no me invitas? ¿Por qué no me has dado? Que tienes guardado ¿Por qué no me invitas? ¿Por qué no me has dado? ¿Por qué no me invitas? ¿Por qué no me has dado? Cesar un cañita que tienes guardado Cesar un cañita que tienes guardado Yo sé que lo tienes pero bien curado Yo sé que lo tienes pero bien curado ¿Por qué no me invitas? ¿Por qué no me has dado? Cesar un cañita que tienes guardado ¿Por qué no me invitas? ¿Por qué no me has dado? ¿Por qué no me quitas? ¿Por qué no me has dado? Que cerro un cañita que tienes guardado Si tú me lo niegas cometes pecado ¿Por qué no me quitas? ¿Por qué no me has dado? Que cerro un cañita que tienes guardado ¿Por qué no me quitas? ¿Por qué no me has dado? ¿Por qué no me piensas? ¿Por qué no piensas? De cerros cañitas que tienes guardado De cerros cañitas que tienes guardado ¿Por qué no me piensas? 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 De cerros cañitas que tienes guardado ya me da el olor y no lo he probado Ya me da el olor y no lo he probado ¿Por qué no me invitas? ¿Por qué no me has dado? Es el rom cañita que tienes guardado ¿Por qué no me invitas? ¿Por qué no me has dado? ¿Por qué no me invitas? ¿Por qué no me has dado? Es el rom cañita que tienes guardado Para la visita tú lo has preparado Para la visita tú lo has preparado ¿Por qué no me invitas? ¿Por qué no me has dado? De cerro, cañita, te tienes guardado ¿Por qué no me invitas? ¿Por qué no me has dado? ¿Por qué no me invitas? ¿Por qué no me has dado? De cerro, cañita, te tienes guardado De cerro, cañita, te tienes guardado Y aunque tengo temas, no he terminado Y aunque tengo tema, voy por terminado Pero antes de irme yo me doy un trago Pero antes de irme yo me doy un trago ¿Por qué no me invitas? ¿Por qué no me asado? ¿Por qué no me invitas? ¿Por qué no me asado? El cerro Cañita que tiene guardado El cerro Cañita que tiene guardado El cerro Cañita que tiene guardado Mi amiga me dijo que dale un ratito No me dejes sola, querido amorcito Mi amiga me dijo que dale un ratito No me dejes sola, querido amorcito No me dejes sola, querido amorcito No me dejes sola, querido amorcito Mi amiga me dijo que dale un ratito 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 No me dejes sola, querido amorcito 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 Mi amiga me dijo que dale un ratito Se acerca la Navidad Y ya me estoy preparando A compartir con mi gente Que quiero y extraño tanto Este es el sonido de La Poderosa La Poderosa Y no escucho el sonar De la guitarra y el cuatro Y un corito de muchachas Que su voz van entonando Y un corito de muchachas Que su voz van entonando Y un corito de muchachas Y un corito de muchachas Que su voz van entonando Unidos a celebrar Con mucho amor y entusiasmo Celebrando el nacimiento De bestias del niño amado De bestias del niño amado Voy pa' casa de Quirilo Que allí me están esperando Con los nuevos paraderos Que pronto vienen bajando Con los nuevos paraderos Que pronto vienen bajando Ya con esta me despido Y no es que estoy terminando Es que vienen mis amigos A cantar sus aguinaldos Es que vienen mis amigos A cantar sus aguinaldos Con los nuevos paraderos Y no es que vienen mis amigos Si el año pasado tuvimos problemas, quizás de este año tengamos paz. Pero no se apuren que la Navidad a la vuelta del fin está. Pero no se apuren que la Navidad a la vuelta del fin está. ¡Vamos pa' aquí! ¡Vamos pa' allá! ¡Todo Puerto Rico! A comer pasteles, a comer lechon, a rojo, a cancurrilla, a beberro, que venga bolsillo, venga lejos. Y que se echa a ver todo, que olvidemos todo y a gozarnos todo. No te sobra tiempo de enero a noviembre, solo hay tiempo pa' trabajar. No te sobra tiempo de enero a noviembre, solo hay tiempo pa' trabajar. Mi puerta se está acercando diciembre, que es fecha pa' vacilar. Y tú no olvides que en diciembre, época de vacilar. ¡Vamos pa' aquí! ¡Vamos pa' allá! ¡Todo Puerto Rico! ¡Vamos pa' allá! 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 ¡Vamos pa Vamos pa' aquí, o no vamos pa' allá Apúrense ya, ven que tornamos y nos vamos controlando Porque este noche no para Vamos pa' aquí, vamos pa' allá Son las 2 en 1, P, N Casi nos amanecemos Vamos pa' aquí, o no vamos pa' allá Todo aquel que quiera que se atrime y que me siga Este volvado no se perdida Vamos pa' aquí, o no vamos pa' allá Eso es, a comer pastel, a comer lechón Que nos sorprende el día en este rumbo Vamos pa' aquí, o no vamos pa' allá Yo le digo, llegamos compadre Mire, que la pierna es de ese día Sigamos compadre Siga, no quiero que pare Sigamos compadre Vaya, vaya, busque a la comadre Estás escuchando La Poderosa 89.1 FM Desde Waterbury, con México Esta es La Poderosa, la señal más poderosa Con lo máximo hay noticia Vamos pa' aquí, vamos pa' allá Vamos por el gorrito A comer pastel, a comer lechón A los dos pancúres y a beberlo Que venga bolsilla, venga y todo Y que se echa a ver todo Compadre Olvidemos todo Porque ya gozarlo todo Bendito, déjame gozar lo último La cosa esta, bendito Esta es WWNA Radio 1 1340 Aguavilla, Mayagüez Todo lo que buscas Lo encuentras aquí En Radio 1 Mira, mira quién llegó ahí El trío Los Acordes Y cacho, es en el alboroto Te tenemos que enviar un saludo De parte de Pucho Colón Y el trío Los Acordes Te queremos desear una feliz Navidad Y un próspero año nuevo Que el Señor les bendiga Válgame Seguimos de fiesta Voy a ensillar mi yegua Porque en el pueblo hay fiesta Todo el campo descansa Porque ha llegado el domingo Quiero llenarme a mi negra Para que baile conmigo Monte al potro, mi compadre Y acompáñeme a la fiesta Monte al potro, mi compadre Y acompáñeme a la fiesta Cargunte conmigo, comadre Para que baile con ella No es bueno pasar la vida Siempre pegado a la tierra Los huelles al pesebre Y a un rincón el arado Hoy no se ordeñan vacas Ni la cocina se enciende Empecemos la parranda Con un trago de agua ardiente Monte al potro, mi compadre Y acompáñeme a la fiesta Monte al potro, mi compadre Y acompáñeme a la fiesta Baila usted conmigo, comadre Para que goce con ella No es bueno pasar la vida Siempre pegado a la tierra Y acompáñeme a la fiesta 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 Oígame usted, vecina, cuídeme el gallinero La tienda está aterrada y yo me llevo el dinero Si la parada abertura, por la mañana volveremos Monte al potro, mi compadre, que acompáñeme a la fiesta Monte al potro, mi compadre, que acompáñeme a la fiesta Baile usted conmigo, madre, para que goce con ella No es bueno pasar la vida siempre pegado a la tierra Monte al potro, mi compadre, que nos vamos de fiesta Y un ángel se apareció dándole luz a María Y un niño resplandeció en lo alto de la colina Y un ángel se apareció dándole luz a María Y un niño resplandeció en lo alto de la colina Y un ángel se apareció dándole luz a María Y un niño resplandeció en lo alto de la colina Y su amor nos obsequió por rosas y clavellinas Y su amor nos obsequió por rosas y clavellinas Y un ángel se apareció dándole luz a María Y un niño resplandeció en lo alto de la colina Y un ángel se apareció dándole luz a María Y un niño resplandeció en lo alto de la colina Se escucha al gallo cantar con su bella melodía Se siente de madrugada que el alba ya está vencida Y el sol comienza a nacer, bendito Dios, qué alegría Gracias por tu padecer puedo ver un nuevo día Gracias por tu padecer puedo ver un nuevo día Y un ángel se apareció dándole luz a María Y un niño resplandeció en lo alto de la colina Y un ángel se apareció dándole luz a María Y un niño resplandeció en lo alto de la colina Y un ángel se apareció dándole luz a María Y un niño resplandeció en lo alto de la colina Y un ángel se apareció dándole luz a María Y un niño resplandeció en lo alto de la colina Siento en mi corazón una inmensa alegría La Navidad es un signo de renacer facilita De perdonar al hermano y amarnos con valentía Y un ángel se apareció dándole luz a María Y un ángel se apareció dándole luz a María Y un niño resplandeció en lo alto de la colina Y un ángel se apareció dándole luz a María Y un niño resplandeció en lo alto de la colina En el negocio de gomas para autos y camiones Hay quienes las tienen para ciertos tipos de vehículos Pero en Gomera la joya En Caimital Bajo en Aguadilla Tenemos gomas para todo lo que lleve ruedas Gomas para autos y camiones de cualquier marca y modelo Para equipo pesado como crúas, fingers, plataformas, loaders, remolques Para equipo agrícola y hasta las macizas para Ford Tracks Necesita gomas Gomera la joya 891-7479 891-7479 Esta es Radio 1 1340 AM Y pronto nos escucharás en FM Muy pronto Pronto En estas navidades quiero gozar y quiero cantar Porque el año que viene me pasa y hoy no puedo estar En estas navidades quiero gozar y quiero cantar Porque el año que viene me pasa y hoy no puedo estar En estas navidades quiero gozar y quiero cantar Porque el año que viene me pasa y hoy no puedo estar En estas navidades quiero gozar y quiero cantar Porque el año que viene me pasa y hoy no puedo estar Cuando llegue diciembre bien tempranito voy a arrancar Ya que esta vida es corta y la debemos de aprovechar Cuando llegue diciembre bien tempranito voy a arrancar Ya que esta vida es corta y la debemos de aprovechar En estas Navidades quiero gozar y quiero cantar Hacia el año que viene me pasa y no puedo estar En estas Navidades quiero gozar y quiero cantar Hacia el año que viene me pasa y no puedo estar No estoy despreciando nada de lo que ofrecen para tomar Y voy picando de todo de lo que ponen para cuidar No estoy despreciando nada de lo que ofrecen para tomar Y voy picando de todo de lo que ponen para pilar En estas navidades quiero gozar y quiero cantar Porque el año que viene me pasa algo y no puedo estar En estas navidades quiero gozar y quiero cantar Porque el año que viene me pasa algo y no puedo estar Son tanto los malos ratos y las experiencias que yo he pasado Me viento ya que dirán, nada he comido y nada he tomado Son tanto los malos ratos y las experiencias que yo he pasado Me viento ya que dirán, nada he comido y nada he tomado En estas navidades quiero gozar y quiero cantar Porque el año que viene me pasa algo y no puedo estar En estas navidades quiero gozar y quiero cantar Porque el año que viene me pasa algo y no puedo estar En estas navidades quiero gozar y quiero cantar Porque el año que viene me pasa algo y no puedo estar En estas navidades quiero gozar y quiero cantar Porque el año que viene me pasa algo y no puedo estar En estas navidades quiero gozar y quiero cantar Porque el año que viene me pasa algo y no puedo estar Porque el año que viene me pasa algo y no puedo estar No estoy despreciando nada, no estoy despreciando nada de lo que ofrecen para tomar En estas navidades quiero gozar algo y no puedo estar Porque el año que viene me pasa algo y no puedo estar En estas navidades quiero gozar y quiero cantar Porque el año que viene me pasa algo y no puedo estar ¡Suscríbete al canal! 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 en la Navidad cuando está en el fiebre y tener dolor cuando está en el fiebre y tener dolor y tener la monja es mucho peor y tener la monja es mucho peor no hay nada peor, esa es la verdad no hay nada peor y esa es la verdad que tener la monja en la Navidad el año pasado yo no goce na el año pasado yo no goce na por tener la monja en la Navidad por tener la monja en la Navidad, bendito No hay nada peor, esa es la verdad, no hay nada peor, esa es la verdad, que tener la mosca en la navidad, que tener la mosca en la navidad. No hay nada peor, esa es la verdad, no hay nada peor, esa es la verdad, que tener la mosca en la navidad, que tener la mosca en la navidad. Me dio depresión y luego ansiedad, me dio depresión y luego ansiedad, por tener la mosca en la navidad, por tener la mosca en la navidad. David, esta plena no está monta, diga yo que estoy a fuego con el quinto disco. No hay nada peor, esa es la verdad, no hay nada peor, esa es la verdad. No hay nada peor, esa es la verdad, no hay nada peor, esa es la verdad, no hay nada peor, esa es la verdad, que tener la mosca en la navidad. No hay medicamento, nada que me ponga, no hay medicamento, nada que me ponga. Candoro Senado. No me ponga, no le ponga, que devi depresión y luego una deposita en la navidad, determina que recognizing willy al quinto34 en la mezcla en el quinto mismo. Nadie, estó el ivo de la otra mano para cubitar para destruir un camطón. No hay nada peor, esa es la verdad, no hay nada peor, que noting quecomings yRISADASe en la haciawyra. Y haber菖be, por tener la mosca en la navidad, que tener la mosca en la navidad. En la Navidad, en la Navidad, lo que me hacía chonga, en la Navidad, lo que me hacía chonga, que llegue Año Nuevo y tener la monga, que llegue Año Nuevo y tener la monga. ¡Qué lindo! ¡Ayú! ¡Esta monga no se me quita, Santa Claus! Aquella postal, aquella postal, que me diste a mí, con llanto y tristeza yo la recibí, con llanto y tristeza yo la recibí. Aquella postal, aquella postal, que me diste a mí, con llanto y tristeza yo la recibí, con llanto y tristeza yo la recibí. Tú me deseabas, tú me deseabas un año feliz, aquella postal, que me diste a mí, con llanto y tristeza yo la recibí. Aquella postal, aquella postal, que me diste a mí, con llanto y tristeza yo la recibí. Estaba muy linda, estaba muy linda, cuando recibí, con llanto y tristeza yo la recibí, con llanto y tristeza yo la recibí. Estaba muy triste, estaba muy triste, cuando recibí, con llanto y tristeza yo la recibí, con llanto y tristeza yo la recibí. Estaba muy linda, Estaba. Estaba muy linda, attendía mi hijotovaya, que me diste a mí. Estaba muy linda, and con llanto y tristeza yo la recibí tanto la quería, tanto la quería que me sorprendí con llanto y tristeza yo la recibí aquella postal, aquella postal que me diste a mi con llanto y tristeza yo la recibí por la despedida, por la despedida que seas muy feliz aquella postal que me diste a mi con llanto y tristeza yo la recibí aquella postal, aquella postal que me diste a mi con llanto y tristeza yo la recibí con llanto y tristeza yo la recibí para cada chéu mi mujer me cela aunque yo soy feo mi mujer me cela aunque yo soy feo me diste a las 7 para camarseo Me compré un caballo, la llevo al rodeo, me compré un caballo, la llevo al rodeo. Mi mujer me cera, siento yo campeón, me diste a las siete, para la camaseo. Tu mujer me cera, hazme el cristal, tu mujer me cera, hazme el cristal, me diste a las siete, para la camaseo. Me tiene intranquilo con su traqueteo, me tiene intranquilo con su traqueteo. Mi mujer me cera, hazme el cristal, hazme el cristal, me diste a las siete, para la camaseo. Y por supuesto, la música técnica puertorrique, por aquí por la Poderoso 89.1 FM. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Me tiene intranquilo con su traqueteo, me tiene intranquilo con su traqueteo. Mi mujer me cera, aunque yo soy feo, me diste a las siete, para la camaseo. Mi mujer me cera, aunque yo soy feo, me diste a las siete, para la camaseo. Mi mujer me cera, aunque yo soy feo, me diste a las siete, para la camaseo. Radio una trece cuarenta, pronto en FM. Doctor Juan A. Negro Mercado, especialista en medicina interna. Atendemos condiciones de diabetes, alta presión, corazón, pulmones, artritis, osteoporosis, riñones, tiroides, control de peso, servicio de hospitalización en el Hospital Buen Samaritano y el Hospital San Carlos Borromeo, entre otros. Recuerda que al tener un internista como médico primario en su plan, le garantiza que cuando vaya al hospital por una emergencia, será su médico el que conoce todas sus condiciones y lo atienda, brindándole un mejor servicio. Doctor Juan A. Negrón Mercado, Barrio Seiva Baja, en Aguadilla. Frente a Liberty Cable TV. Telefono, siete ocho siete ocho ochenta y dos setenta cero uno. Participa con nosotros, llamando al siete ocho siete dos cinco dos cero uno cero uno y al siete ocho siete dos cinco dos cero 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 uno. Esta es WWNA, Radio Una trece cuarenta, Aguadilla, Mayagüez. Todo lo que busca, lo encuentras aquí, en Radio Una. Un amorcito que tengo, me dice de esta manera. A mí lo que más me gusta, es que tú me la cancela. Un amorcito que tengo, me dice de esta manera. A mí lo que más me gusta, es que tú me la cancela. Me das cancela, me das cancela. Es que tú me la cancela. Me das cancela, me das cancela. Es que tú me la cancela. Tú me dices, vida mía, mi alma se desespera. Al llegar la madrugada, tú esperándote y no llegas. Me das cancela, me das cancela. Es que tú me la cancela. Me das cancela, me das cancela. Es que tú me das candela porque te quedas bailando y aquí sufriendo que estás sabiendo que a mí me gusta y que tú a mí me das candela Me das candela, me das candela Es que tú me das candela Me das candela, me das candela Es que tú me das candela Porque te quedas bailando y aquí sufriendo que estás sabiendo que a mí me gusta y que tú a mí me das candela Me das candela, me das candela Es que tú me das candela Me das candela, me das candela Cuando llega borrachito Es que tú me das candela Como me gusta la fiesta Es que tú me das candela Ven que quiero darte un beso Es que tú me das candela Quiero estar entre tus brazos Es que tú me das candela Me das candela, me das candela Es que tú me das candela Me das candela, me das candela Es que tú me das candela Me das candela, me das candela Es que tú me das candela Me das candela, me das candela Es que tú me das candela Me das candela, me das candela Me das candela, me das candela ¡Muyo! ¡Muyo! ¡Ando! Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tu, 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 toki, 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 ta, apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. Tu, tu, toki, 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 ta, apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús. Con mi burrito sabañero hay camino de Belén. Con mi burrito sabañero hay camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Crucé el despierto y hasta sabana, el burro haciendo lo que le daba la gana. Casi llegando y él hablando, cállate burro que me estuviese esperando. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tu, 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 toki, 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 ta, apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. Tu, 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 toki, 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 ta, apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús. Con mi burrito sabañero hay camino de Belén. Con mi burrito sabañero hay camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Con mi burrito sabañero hay camino de Belén. ¡Gracias! 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 Estás en sintonía con Radio Una Trece Cuarenta Por estar buscando mujeres ajenas Yo perdí una esposa que fue pura y buena Yo perdí una esposa que fue pura y buena Por estar buscando mujeres ajenas Yo perdí una esposa que fue pura y buena Yo perdí una esposa que fue pura y buena Por estar buscando mujeres ajenas Yo perdí una esposa que fue pura y buena Hoy no se consiguen así donde quiera, hoy no se consiguen así donde quiera, por estar buscando mujeres a ellas, yo perdí una cosa que fue pura y buena. Para estar buscando mujeres a ellas, para estar buscando mujeres a ellas, me diré que es una cosa que es pura y buena, me diré que es una cosa que es pura y buena. ¿Ha oído hablar del virus West Nile? Protéjase de las picaduras de los tranquilos que transmiten el virus. Use repelente cuando salga al aire libre. Si puede, use camisas de manga larga y pantalones. Bote las aguas estancadas porque son criaderos de mosquitos. Muchas personas infectadas no se sienten enfermas, pero el virus West Nile puede causarles enfermedades graves. No se dejen picar, fuera con los tranquilos. Señor comerciante, a la hora de anunciar su negocio, debe usted pensar en una emisora que le brinde calidad de sonido, locutores profesionales, una emisora que esté con usted en los momentos de crisis, en las emergencias y en eventos nacionales, con noticias, tiempo, el tránsito, lo que pasa en el sur y suroeste de Puerto Rico. ¿Sabía usted que la publicidad es una inversión y no un gas? Somos su alternativa, con precios de acuerdo a su presupuesto. La publicidad de su negocio es vital y necesaria, y además es algo serio. Seguro que sí, para pausar su anuncio, puede llamar a la poderosa 89.1 al número 203-565-6701. Repito, 203-565-6701. Gracias. Quisiera llevar nuestra tradición, quisiera llevar nuestra tradición de Arecibo Ponte, de Ceiba Rincón, de Arecibo Ponte, de Ceiba Rincón. Quisiera llevar nuestra tradición de Arecibo Ponte, de Ceiba Rincón, de Arecibo Ponte, de Ceiba Rincón. Quisiera llevar nuestra tradición de Arecibo Ponte, de Ceiba Rincón, de Arecibo Ponte, de Ceiba Rincón. Quisiera llevar nuestra tradición de Arecibo Ponte, de Ceiba Rincón. Quisiera llevar nuestra tradición de Arecibo Ponte, de Ceiba Rincón. De Ceiba Rincón, de Arecibo Ponte, de Ceiba Rincón. Quisiera llevar nuestra tradición de Arecibo Ponte, de Ceiba Rincón. De Ceiba Rincón, de Arecibo Ponte, de Ceiba Rincón. Quisiera llevar nuestra tradición de Arecibo Ponte, de Ceiba Rincón. Quisiera llevar nuestra tradición de Arecibo Ponte, de Ceiba Rincón. que se canta en la red, se canta en la lluvia Bajardo Aguadilla, una alegre trulla y quiero llevar nuestra tradición y quiero llevar nuestra tradición que a veces vamos a ser el marincón que a veces vamos a ser el marincón se canta en Arrillo y en Barcelonesa se canta en Camus y en la isla completa y quiero llevar nuestra tradición y quiero llevar nuestra tradición que a veces vamos a ser el marincón que a veces vamos a ser el marincón y 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 son las tres y 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 también en el Chayote, aquí en las aguas de Peñuelas, el Ventorrillo de Isoal, en Ciarabá, antiguo Colmado Machiro, y Ramírez Play, que ahora las botas de gallo de pollo, peste y barba, son el domingo 16 de diciembre las que fueron suspendidas en Ramírez Play, por ahí llegó Bertito Bertito Elizaje, que está por ahí, ya me invito, lo tenemos por aquí al amigo Bertito Elizaje, que está por ahí entrando, y sentándose por ahí, muchachos, bienvenido Bertito, bueno, nos vamos con Lalo Madera por aquí Todo el mundo está alegre, yo sí que no estoy en nada Pero sé que en año nuevo todo se se arreglará Todo el mundo está alegre, yo sí que no estoy en nada Pero sé que en año nuevo todo se me arreglará Todo el mundo está alegre, yo sí que no estoy en nada Pero sé que en año nuevo todo se me arreglará Todo el mundo está alegre, yo sí que no estoy en nada Pero sé que en año nuevo todo se me arreglará la ropa vieja porque no tengo pa' más el hijo el agua y la luz y cada día subiendo más el hijo el agua y la luz y cada día subiendo más pero sé que en años nuevo todo se me arreglará pero sé que en años nuevo todo se me arreglará pero sé que en años nuevos todo se me arreglará pero sé que en años nuevo todo se me arreglará pero sé que en años nuevos todo se me arreglará pero sé que en años nuevos todo se me arreglará pero sé que en años nuevos todo se me arreglará pero sé que en años nuevos todo se me arreglará pero sé que en años nuevos todo se me arreglará pero sé que en años nuevos todo se me arreglará pero sé que en años nuevos todo se me arreglará pero sé que en años nuevos todo se me arreglará pero sé que en años nuevos todo se me arreglará y y tu emisora del nuevo milenio radio guillas once treinta, sin competencia. Gomera Wichi, en entrada de la urbanización El Monte en Guayarilla, trances especiales en gomas, venta y reparación de gomas, nuevas y usadas. Gomera Wichi. Es importante que cada persona en seis meses o más se vacune contra la gripe cada año. La vacuna contra la gripe es la mejor manera de prevenir la influencia. Soy papá, que me he dicho en el curso de la vacuna contra la gripe. M.M. autosemis que le caen cinco años y ya me puso la vacuna contra la gripe, que señalamente podré prevenir en mi visitante. Tengo a orinar, el cual me pone una lista de la gripe y así me vacune contra la entusiasmo. Trabajo en el área de salud y definí mi vacuna contra la gripe para proteger a mis pacientes. Estoy embarazada y agradezco la vacuna contra la gripe. Es importante que cada persona de seis meses o más se vacune contra la gripe cada año. De todos quienes estén en riesgo de sufrir complicaciones a causa de un adulto como mujeres embarazadas, personas con padecimientos tónicos como asma o diabetes y personas mayores de 65 años. también es importante que los trabajadores en el área de salud se vacunen ya que pudieran trabajar con personas en alto riesgo de su circunstancia. Las personas que estén en contacto con este canino de presión nacido deben también vacunarse para proteger a aquellos bebés que sean muy jóvenes para poder recibir la vacuna. Y listo para convertir la gripe, las personas que encuentran disponibles a través de su programa de servicios de salud. ¿Es usted o alguien que conoce víctima de violencia doméstica? Violencia doméstica no es solo abuso físico. También incluye abuso verbal, emocional, financiero y sexual. Puede impactar a cualquier persona. Nadie merece ser abusado. Respond está aquí para ayudarle. Por favor, llámenos al 617-623-5900. Gracias. Gracias. De dudas de mi amor, no te culpo. Pero Carlitos, ¿qué te pasa? Que te veo triste y acongojado. Oiga, don Ebelio, a la verdad que abrí este negocio hace seis meses y no he tenido el resultado esperado. Aparentemente no existo. ¿Qué hago? ¿Qué me aconseja? Bueno, lo que a todo el mundo, una campaña de publicidad. Pero hojas sueltas, periódicos, cruzacalles, ¿qué hago? ¿En qué forma? Olvídate de todo eso. En la más efectiva, la radio. Y a todos les aconsejo que escojan a Radio Antillas 1130. ¿Y qué hago? Para comunicar. Llama al 835-3130. Recuerda, Carlitos, anúnciate que lo que no se anuncia, no se vende. ¡Qué bueno es cantar y gozar en Navidad! ¡Qué bueno es cantar y gozar en Navidad! ¡Llevando parrandas por la vecindad! 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 ¡Llevando un parrandón, despertar la gente con un parrandón. Qué bueno es cantar y gozar en Navidad, qué bueno es cantar y gozar en Navidad, llevando parrandas por la vecindad, llevando parrandas por la vecindad. Con cuatro y guitarra, un cuiro y timbal, con cuatro guitarra, un cuiro y timbal, y alguien en la tuya que sepa cantar, y alguien en la tuya que sepa cantar. Qué bueno es cantar y gozar en Navidad, qué bueno es cantar y gozar en Navidad, llevando parrandas por la vecindad, llevando parrandas por la vecindad. Nos amanecemos tocando y cantando, nos amanecemos tocando y cantando, con un lechoncito en barra volteando, con un lechoncito en barra volteando. Qué bueno es cantar y gozar en Navidad, qué bueno es cantar y gozar en Navidad, llevando parrandas por la vecindad, llevando parrandas por la vecindad. que bueno es cantar y gozar en Navidad, qué bueno es cantar y gozar en Navidad, llevando parrandas por la vecindad, llevando parrandas por la vecindad. Y si alguien nos presta una sana, bailamos, y si alguien nos presta una sana, bailamos, y si hay roncañita, también lo probamos, y si hay roncañita, también lo probamos. Qué bueno es cantar y gozar en Navidad, qué bueno es cantar y gozar en Navidad, llevando parrandas por la vecindad, llevando parrandas por la vecindad. Prepara a tu gente porque ya empezó, prepara a tu gente porque ya empezó. La fiesta y parrandas, Navidad llegó, la fiesta y parrandas, navidad llegó. Qué bueno es cantar y gozar en Navidad, qué bueno es cantar y gozar en Navidad, llevando parrandas Llevando parrandas por la vecindad Llevando parrandas por la vecindad Llega Navidad y mi repertorio Se hace más notorio en la vecindad Con felicidad mi canción elevo Y a todos los nuevos convierte bonito Pues soy kibarito y orgullo lo llevo Pues soy kibarito y orgullo lo llevo Canto mis canciones a la gente linda Que afecto me brinda en sus corazones Llevo en los balcones mi aguinaldo nuevo Porque así renuevo del pueblo su amor Este es mi folclor y orgullo lo llevo Este es mi folclor y orgullo lo llevo ¡Gracias! 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 Regalo alegría a la muchedumbre Así es la costumbre de la patria mía Canto los seis días sin pedir relevo Mi canción promuevo Y el pueblo el respaldo Cántame aguinaldo Y orgullo lo llevo Cántame aguinaldo Y orgullo lo llevo Y orgullo lo llevo Preparo el lechón Preparo el lechón De la noche buena Y en casa de la cena Siempre está la misión Enciendo el carbón Y mientras lo muevo A verme me atrevo A algo clandestino Yo soy campesino Y orgullo lo llevo Yo soy campesino Y orgullo lo llevo Con la mejor programación en AM Cubriendo el sur y suroeste de Puerto Rico Disfrutas de Radio Antillas 1130 ¿Estás pensando dónde llenar tu planilla? Ya abrió sus puertas PRS Accounting Service Expertos profesionales En la preparación y radicación De planillas estatales y federales Además de todo lo relacionado En la rama de contabilidad PRS Accounting Service De Providencio y Javier Rivera Ubicado en las facilidades de la gasolinera En el barrio Quebradas Guayanilla Dando servicio de lunes a viernes De nueve de la mañana a seis de la tarde Teléfono 787-543-6114 En contabilidad y planillas Confíe en PRS Accounting Service Por ti, servicios con excelencia Hospital Pavia de Yauco Con sus servicios ambulatorios El laboratorio clínico Con la mayor variedad de pruebas de rutina Y especializadas Radiología convencional Citiscan MRI Mamografía Sonografía Estudios vasculares Densitometría ósea Y fluoroscopía Terapia respiratoria Nos complace en anunciarles Que en Medicina Nuclear Contamos con nuevo equipo Con avanzada tecnología Sala de emergencias Veinticuatro horas Hospital Pavia de Yauco Visitenos o llámenos Siete ocho siete Ocho cincuenta y seis mil Por ti Servicios con excelencia Saludos amigos Los invito para que nos acompañen De lunes a viernes En Refrescando tu mañana El programa que llegó Gustó Y se quedó Con chistes Música Comentarios Noticias Personajes En fin La mejor alternativa en AM De seis a diez de la mañana No lo olvides Luisito y Pedrito Pedrito y Luisito Por aquí Por el once treinta Refrescando tu mañana El ejército de la Guardia Nacional Está dedicado a mantener Al país Y a tu comunidad Seguros Cientos de miles De soldados ciudadanos En América Están listos Para responder En emergencias locales O estatales Protegemos al país Estamos listos Cuando se nos llama En cada estado Y territorio Y en guardia En tu comunidad Visítanos en NationalGuard.com Sponsored by the Puerto Rico Army National Guard Aired by the Radio Broadcasters Association of Puerto Rico En esta estación Señor comerciante A la hora de anunciar su negocio Debe usted pensar En una emisora Que le brinde Calidad de sonido Locutores profesionales Una emisora Que esté con usted En los momentos de crisis En las emergencias Y en eventos nacionales Con noticias Tiempo El tránsito Lo que pasa En el sur Y suroeste De Puerto Rico ¿Sabía usted Que la publicidad Es una inversión Y no un gasto? Es tiempo de cambiar A Radio Antillas Once treinta Somos su alternativa Con precios De acuerdo a su presupuesto La publicidad De su negocio Es vital Y necesaria Y además Es algo serio Confíe su anuncio A Radio Antillas Con planta eléctrica De emergencia Y el mejor equipo De sonido Somos Radio Antillas Once treinta AM Digital ¡Felicidades! ¡Felicidades! La cuartilla Ríos Sarsas Patatas Master Angers y por supuesto por aquí por la poderosa 29.1 Es que Es más bien Ay hombre Cachetero Como brisa entro a cualquier lugar Para saludar a todo el que encuentro Luego me concentro y busco el banquete Hablo en el templete hasta por los codos Así somos todos Buscando cachete Buscando cachete Así somos todos Oye pero Súmale café prieto Y a usted le queda nada Muy bueno Por la situación Si no hay nada más Yo vengo a pagar Como hasta cartón Porque no es peidón Soy el que se mete Igual que a un cohete A cualquier bayou Así lo haces tú Buscando cachete Así lo haces tú Buscando cachete Ay Dios mío Como le gusta el cachete No me pares negra Que lo diga Wilmer Maldonado A fincao Cuando llego a casa Sin que el carro rompa Un arroz con trompa Me sirve Tomasa Le digo que pasa Y ella saca un cohete Y me dice Veces con perro de alengo Yo así voy y vengo Buscando cachete Buscando cachete Yo así voy y vengo Yo así voy y vengo Buscando cachete Bueno a la hora De hecho fue hasta las seis de la tarde Lo mejor es nuestra música típica y variada Bueno los que quieran música Para aquí Cerquitita Voy a estar en el Chayote El sábado primero Sábado primero Las talas Esto es en Quebradilla Yo sé que por allí También me escucha mucha gente A través del internet Aquí en Quebradilla Isabela Mañana estaré por allí En las talas De Quebradilla Y el domingo En la heladería El grito Que también puede llegar por ahí Que son actividades públicas Para todo el que quiera llegar El día primero Sábado primero En el Chayote Domingo dos En el desvío ¿Saben dónde es el desvío? Al lado del parque nuevo de Yauco Allí El estadio nuevo de Yauco Está el desvío Ahí va a estar el domingo Dos Sábado primero Que eso ya está allí Entonces en el Chayote El primer aniversario De Chayote En las aguas Luego pues Tengo el ocho y el nueve Pero son actividades Un poquito lejos también En el aniversario de Guava En Aguadilla El ocho El nueve Las marías El dieciséis Vuelvo a través de Aguayanilla Al mega Rey Domingo dieciséis En el mega Rey Domingo veinticuatro Sarquitita también En Cabo Rojo En el Buye Cisor Buye Cisor Que allí puede ir Todo el público Darse la cervecita El traguito Pedir su comidita allí Que esto es Público Eso es para que la gente Lleguen al negocio Esto es Buye Cisor En Cabo Rojo De la familia De Míster Moreno Bueno ¿Quién no conoce a Míster Moreno? ¿Verdad? No conoce a Bellamunda Por ahí Yauco y Guayamilla El treinta También el público El treinta Vamos a estarse En el Colmadón Esto es en el barrio Portillo De Asuntas Esta va a ser La pre-despedida De año Me dice Yomi Que van a despedir El año Allí El treinta Eso va a ser Una pre-despedida En el Colmadón El treinta Pero yo también tengo Pero ya Es privado Por ahí Con Manolito Jodríguez Y Entonces Bueno Estas son las Actividades públicas Que usted puede llegar Bueno Saluditos para Luis Jodríguez Luis Jodríguez Y cumpleaños Mañana Felicidades para Luis Jodríguez Llegó al medio paquete Llegó al medio paquete Luis Jodríguez El treinta Llegó al medio paquete Digo mañana Cumpleaños Mañana Luis Jodríguez Cumpleaños Mañana Cumpleaños El gran Probador De Peñuela Y para Ayer Todos Llegó Tocayo 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 Deli Lugo Del Cafetal Saludando A toda Su familia Allí En el Cafetal En Yauco Deli Lugo Suspidido Lugo Federico Lugo ¿Qué estás Escuchando? La Poderosa 89.1 FM Desde Waterbury Con Mejiqui Y ahora Me invito A enviar un mensaje Tablazo Enismato Leposa Chorro Colacho Toda esa buena gente Allí Espeñuela Bertito Irizarri Que está conmigo Sentallito Aquí Cogiendo un poquito De fresco Está calladito El muchacho Ahí Escuchando La hora Antes de Bertito Venía conmigo Aquí Que hacíamos También La Poderosa 89.1 FM Desde Waterbury Con Mejiqui Ahora voy De tres para adelante De diciembre Voy por la noche Voy de seis a ocho De la noche Con el show De Rey Delgado Va a ser Esta misma música Se alegre Más o menos Más o menos Se alegre Pero la noche Más fresquecita Para que usted Compita con la novela Y la de un ratito Al lado La echa Parladito Y va escuchando Aquí A show De Rey Delgado Tremendo Tenemos Tremendas La sorpresa Esos días Que vamos a producir Hasta que lleguemos Al fin ¿Verdad? Esto quizás Estemos diez años más No se sabe Aquí De seis A ocho Ese era el horario Oficial Mío también De la montaña Llano Pero ahora viene Como el show De Rey Delgado Empezando el tres De diciembre Con esta buena música Que nos trae Conce Con Rey Delgado Y su conjunto Yo busco Callo Cantor A ver si llega A mi talla Me voy a cualquier Maya A probar Soy el mejor Yo soy el dominador He tenido Mis batallas Porto como Pua de maya Esto tengo A mi favor Siempre he sido Vencedor Más de diez Comer la rata Yo no seré Ese gallito Que busca A mi contendor Tampoco El mejor Cantor Que canta A tiempo En Puerto Rico Que en estos verbos Yo explico Porque soy buen Cantor Con cariño Y con amor Y con una mente sana Tu invitación es en vana Mi reta Saíse cantor Tu invitación es en vana Mi reta Saíse cantor Rehuyes a competir Ya veo que tienes Tortura Es que no estás A mi altura Por eso te vas a huir Si no me quieres Seguir Eso para mi No es nada Sé que por ahí Se halla Otro que cante Mejor Y yo seré El vencedor Manteniendo Me la rata Dime si te necesitas Que yo te voy a ayudar Ven escúchame cantar Mi canción es favorita Tienes gloria chiquita La grande son de señor Como callo ganador Sé que perderás tu fama Mi invitación es en vana Mi reta Saíse cantor Mi invitación es en vana Mi reta Saíse cantor Luis como eres mi hermano Con separado y lo eres La competencia se debe A que los dos bien probamos Y siempre nos encontramos Cansándole a nuestra gente A este público presente Que con canciones donamos Le echemos nuestras manos Y un abrazo frente a frente Le echemos nuestras manos Y un abrazo frente a frente Bueno la hora De hecho fuera hasta las 6 de la tarde Lo mejor es nuestra música Típica y variada No olvides el día primero Sábado primero de diciembre La música de Rey Delgado Rumba 4 en el Chayote En su primer aniversario Sábado primero de diciembre Comenzando diciembre Y estaremos en el Chayote Celebrando su primer aniversario Esto es en el barrio Aguas De Peñuela René Luis El ídolo de Guayanilla Pero aquí ahora tenemos Una bonita canción Para todos ustedes Recuerdo a mi madre cuando me marché Lo que me decía no lo olvidaré ¿Qué enferma? De Peñuelo no me marcha Sin poder estar Mamita, mamita ¿Dónde tú estarás? No estarás conmigo esta Navidad Mamita, mamita ¿Dónde tú estarás? No estarás conmigo esta Navidad No estarás conmigo esta Navidad A letra de enferma visitó el doctor, cerca de su pecho sentía un gran dolor. Pero al otro día tuvo que llorar, allá no se enflama con su enfermedad. Mamita, mamita, ¿dónde tú estarás? No estarás conmigo esta Navidad. Mamita, mamita, ¿dónde tú estarás? No estarás conmigo esta Navidad. No estarás conmigo esta Navidad. Hay que llorar, hay que llorar. Mamita, mamita, ¿dónde tú estarás? No estarás conmigo esta Navidad. Mamita, mamita, ¿dónde tú estarás? No estarás conmigo esta Navidad. No estarás conmigo esta Navidad. Desde Puerto Rico, mi hermano llamó. Ven que a nuestra madre algo le pasará. ¿Ha oído hablar del virus West Nile? Protéjase de las picaduras de los anchuros que transmiten el virus. Use repelente cuando salga al aire libre. Si puede, use camisas de manga larga y pantalones. Gote las aguas estancadas porque son friaderos de mosquitos. Muchas personas infectadas no se sienten enfermos, pero el virus West Nile puede causar las enfermedades graves. No se dejen picar. ¡Fuera con los anchuros! ¡Fuera con los anchuros! ¡Fuera con los anchuros! No estarás conmigo esta Navidad. ¡Fuera con los anchuros! Y esté con usted en los momentos de crisis, en las emergencias y en eventos nacionales, con noticias, el tiempo, el tránsito, lo que pasa en el sur y suroeste de Puerto Rico. ¿Sabía usted que la publicidad es una inversión y no un gas? Somos su alternativa, con precios de acuerdo a su presupuesto. La publicidad de su negocio es vital y necesaria, y además es algo serio. Seguro que sí, para pautar su anuncio, puede llamar a la poderosa 89.1 al número 203-565-6701. Repito, 203-565-6701. Gracias. La número 3, una pizza grande de peperroni, hot wind de 8 piezas, padrino, por 14.96, más el back. La número 4, dos pedazos de peperroni y coca-cola, por 3.50. La número 5, burritos de pollo con papas fritas y coca-cola, por 3.99. La número 6, canciones de peperroni y chorizo y coca-cola, por 4.99. También tenemos espagueti con albóntica y soda, por 5.99. Todo esto en Quebradas Pizza. Nuestro teléfono, 787-835-2433 y el 835-4627. Quebradas Pizza. Chinchorro, el chayote, varios aguas, carreteras de 86, kilómetro 4.7, en Peñuelas. Atendido por Eduardo Araúz y Marilyn. Carne frita con tostones, chicharrones de pollo, empanadillas de camarón y pulpo. También de pollo y pizza, chisdok y algo más. Debilidades de todas clases. Estamos dando servicio desde la una de la tarde en adelante todos los días. Chinchorro y chayote. Varios aguas de Peñuelas, carretera 386, kilómetro 4.7. Vamos para el chayote, a chinchorear. ¿Qué hizo él? Él hizo el ventajillo, carretera 378, kilómetro 3.1, varios cienes de baja de Guayadilla. Antiguo colmado, machiro. De los servicios vieron el sábado y domingo de 10 de la mañana a 8 de la noche. Con la cervecita bien fría y toda clase de bebidas. Además, morcillas, empanadas de yuca, mollejas. Rico cubajito, carones fritas con tostones. Y los sábados, el gran almuerzo con lechón asado. Arroz con gandules, piantas y pasteles. Artículos de colmado, ambiente familiar. Allí se celebra la Navidad todo el año. Visita el ventajillo. Sus propietarios, Isoel González y Hilda Torres. ¿Qué hizo él? Él hizo el ventajillo. Antiguo colmado, machiro. Lleva, lleva a toda tu familia y tus amigos al ventajillo. Ramírez, Dígene, Barrio Aguatuna, en Guayanilla. Carretera 132, kilómetro 2. Y la salida 205, desde la número 2. Cervecitas bien frías, todas las clases de bebidas, frituras y karaoke todos los viernes. Además, karaoke de vellonera todos los días. Todo esto en Ramírez Play para que pasen un ratito alegre con todas tus amistades. Además, torneo de dominó. Goza y disfruta con tus amistades en Ramírez Play. Barrio Aguatuna, en Guayanilla. Kilómetro 2.0, carretera 132. Y la salida en las 12 de los 5, desde la número 2. ¡Vamos para Ramírez Play! La música del ayer, que te hace revivir esos momentos inolvidables de nuestro pasado. Las disfrutas todos los domingos, de 9 de la mañana a 12 del mediodía, en Recordar es Vivir. En el Prendedor, de mi corazón, te clavaste tú, con la montería viajera. Rubén Titoguay, te transporta en el tiempo al pasado. Recordar es Vivir, por Radio Antillas 1130. ¡Negra! ¡Oye, negra! Les habla Julia Cález, Chuyita. Para el año 2025, el 35% de la población será de personas de la avanzada. El corazón se sobrecoge al ver en los medios a viejitos viviendo en condiciones infrahumanas. Muchos de ellos con hijos, los cuales se olvidan de ellos. Otros solo están pendientes de su cheque de seguro social y así por el estilo. Si usted conoce de una situación de maltrato a personas de la avanzada, comuníquese al 1-800-981-8333, 24 horas al día, 7 días a la semana. Recuerda que uno de los mandamientos, ahorra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen sobre la tierra. El maltrato y abuso a nuestros viejitos, ¡basta ya! Este fue un mensaje de Radio Antillas 1130. ¡Siempre mano a mano con la comunidad! Aunque llueva, truene o relampaguee, Radio Antillas 1130 está contigo. Porque tenemos nuestro poderoso sistema de planta eléctrica que garantiza una señal sin competencia. Radio Antillas 1130. ¡Bravoísima! Radio Antillas 1130. Radio Antillas 1130. Radio Antillas 1130. Radio Antillas 1130. Radio Antillas 1230. Dios de blancura y pureza, vistió los lirios del valle. Ok, amigos, amigos, seguro que sí, estamos a través de Radio Antilla 1130, encadenada por la poderosa 89.1, escuchando la hora y el café, la hora exacta son nada menos que las 3.52, las 3.52, con una temperatura de 27 grados en la ciudad de Huarben. ¡Pero qué bella eres! ¡Pero qué bella eres! Todo lo superficial se les hace sin demora, como el que te revapora, pero no lo celestial. Porque usted es otra pintura, que es algo superficial, si eres con la natural, la más hermosa criatura. 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 ¡Pero qué bella eres! ¡Pero qué bella eres! ¡Pero qué bella eres! ¡Pero qué bella eres! Esa bella es la pernura, es raíz del corazón Y tú eres con ese don, la más hermosa criatura Esa bella es la natura, que Dios te quiere en tu ser Para que sea mujer, la más hermosa criatura La más hermosa criatura, la más hermosa criatura La más hermosa criatura, la más hermosa criatura Este es el sonido de... La poderosa La poderosa Bueno, la hora de hecho fue hasta las seis de la tarde Lo mejor es nuestra música típica y variarla Hoy viene en el social Así que saluditos para Tita que llegó por ahí también La jefa Delgado también está por aquí Amigo Bertito Irizar Y seguimos hasta las seis Dale, 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 algo y lo compás En la Navidad es lo mejor que hay Dale, 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 algo y lo compás En la Navidad es lo mejor que hay Dale, 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 algo y lo compás En la Navidad es lo mejor que hay Dale, 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 algo y lo compás En la Navidad es lo mejor que hay y y y y y y y y la paloma abajo al ritmo del 4 la guitarra yo lo sigo rato la paloma abajo al ritmo del 4 la guitarra yo lo sigo rato dale 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 al suelo compay en la navidad de los hijos dale dale al suelo compay en la navidad de los hijos que hay dale 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 al suelo compay que en la navidad de los hijos que hay dale 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 al suelo compay que en la navidad de los hijos que hay las palos corridos o de medio lado el que quiera baile es el soberano Dale, dale, dale a Zero Compact, es la Navidad de los primeros que hay. Dale, dale, dale a Zero Compact, es la Navidad de los primeros que hay. La paro con zinc, con mucha emoción, pa' que no se pierda nuestra tradición. La paro con zinc, con mucha emoción, pa' que no se pierda nuestra tradición. Dale, dale, dale a Zero Compact, es la Navidad de los primeros que hay. Dale, dale, dale a Zero Compact, es la Navidad de los primeros que hay. La paro con zinc, con mucha emoción, pa' que no se pierda nuestra tradición. un ritmo nos llena de felicidad Dale, dale, dale al Guido Juspa en la Navidad de los viejos que hay Dale, dale, dale al Guido Juspa en la Navidad de los viejos que hay Ahora me despido, sigamos raspando porque el Guido raspa y nosotros gozamos Ahora me despido, sigamos raspando porque el Guido raspa y nosotros gozamos Dale, dale, dale al Guido Juspa en la Navidad de los viejos que hay Dale, dale, dale al Guido Juspa en la Navidad de los viejos que hay Muchas felicidades a los amigos de Ponce Adpuntas, Peñuelas, Guayanilla, Yauco, Sabana Grande, Guánica, San Germán, Lajas A los pueblos del área sur y suroeste de Puerto Rico Felicidades Y que el niño Dios nazca en el corazón de cada uno de ustedes En el nuevo año continuemos mejorando para ustedes Somos Radio Antillas once treinta AM Estéreo Digital Deseándote mil ciento treinta felicidades en Navidad Transmite W O I Z Guayanilla, Puerto Rico Radio Antillas Sin competencia La Navidad, época de amor y paz Ocasión donde debemos reflexionar sobre el ejemplo de humildad que el niñito Jesús nos enseña cuando siendo hijo de Dios todopoderoso y pudiendo haber nacido en un gran palacio nace en un pobre pesebre Estás escuchando la poderosa ochenta y nueve punto una FM desde Waterbury con Neticus Felicidades y un año nuevo lleno de salud, dicha y prosperidad Les deseamos Esta es la poderosa La señal más poderosa con lo máximo en noticias ¡Felicidades! ¡Felicidades! Con setenta y dos sesenta ¡Felicidades! ¡Felicidades! Con sesenta, Diego ¡Felicidades! ¡Felicidades! Hay muy rico gente que con el legado de esta su emisora lo hemos comprobado y siempre brindamos la programación Pa' que nuestra gente se sienta mejor Traigo esta patrata, traigo esta patrata Para el 11.30, con 60.10, volvamos la fiesta Con 60.10, volvamos la fiesta ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades te desean todos los empleados del 11.30! Y este es su grupo ¡Felicidades! 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 Era uno de los doce que salió con Jesús el nazareno a predicar Su amigo de confianza el tesorero que comía con Jesús el mismo pan Su amigo de confianza el tesorero que comía con Jesús el mismo pan Pero un día la traición tocó su alma y el amor al dinero lo cegó Y por unas monedas miserables al maestro con un peso lo entregó Y por unas monedas miserables al maestro con un peso lo entregó Judas no tiene precio tu maldad, tanto te costará tu proceder Por esa ingratitud por no haber sido fiel a quien tanto te amó Por esa ingratitud por no haber sido fiel a quien tanto te amó Es la imagen de Jesús que está en tu hermano El amor y la confianza del Señor Trataré de no venderlo ni traicionarlo Que les templo del Espíritu de Dios Y si diera mis riquezas y mi hacienda y muriera en la hoguera del dolor Esas cosas no me sirven para nada No soy nada si en mi alma no hay amor Esas cosas no me sirven para nada No soy nada si en mi alma no hay amor Judas no tiene precio tu maldad, tanto te costará tu proceder Por esa ingratitud por no haber sido fiel a quien tanto te amó Por esa ingratitud por no haber sido fiel a quien tanto te amó Bueno, ahora, dentro de puro a las seis de la tarde Lo mejor es nuestra música típica y de arriba Saluditos para Ari Feliciano Y toda la familia Feliciano allí en Las Pnelchas En el barrio Pasto Las Pnelchas también para María Rodríguez Frez Escuchando el programa de parte de Tita que está por aquí, la jefe de Delgado que está por aquí visitándonos hoy, Maramaría Solíguez Frey, allí en las bellas aquí está Tita, también está Bertito, está cogiendo fresco desde hace otra tita, Bertito Irizac, vamos a seguir con lo mejor en nuestra trulla bonita para Navidad aquí en la hora de ver hasta las seis amor de mi vida cariñito santo amor de mi vida cariñito santo porque te alejaste yo te amo tanto porque te alejaste yo te amo tanto amor de mi vida cariñito santo amor de mi vida cariñito santo porque te alejaste yo te amo tanto porque te alejaste yo te amo tanto dejándome solo en un mar de llanto dejándome solo en un mar de llanto amor de mi vida cariñito santo porque te alejaste yo te amo tanto amor de mi vida Amor de mi vida, cariñito santo, amor de mi vida, cariñito santo, porque te alejaste, si yo te amo tanto, porque te alejaste, si yo te amo tanto. De este golpe yo, tal vez mi levanto, de este golpe yo, tal vez mi levanto, amor de mi vida, cariñito santo, porque te alejaste, si yo te amo tanto. Amor de mi vida, cariñito santo, amor de mi vida, cariñito santo, porque te alejaste, si yo te amo tanto. Amor de mi vida Amor de mi vida, cariñito santo, amor de mi vida, cariñito santo, porque te alejaste, si yo te amo tanto. Amor de mi vida, cariñito santo, amor de mi vida, cariñito santo, porque te alejaste, si yo te amo tanto. Amor de mi vida, cariñito santo, amor de mi vida, cariñito santo, porque te alejaste, si yo te amo tanto. Amor de mi vida, cariñito santo, amor de mi vida, cariñito santo, porque te alejaste, si yo te amo tanto. Amor de mi vida, cariñito santo, amor de mi vida, cariñito santo, porque te alejaste, si yo te amo tanto. Amor de mi vida, cariñito santo, 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 amor de mi vida Yo tengo la luna, yo tengo la luna, bien comprometida para que me alumbre la vida querida, para que me alumbre la vida querida. Yo tengo la luna, yo tengo la luna, bien comprometida para que me alumbre la vida querida, para que me alumbre la vida querida. Me iré acompañando, me iré acompañando toda la avenida, yo tengo la luna bien comprometida, para que me alumbre Navidad querida. Yo tengo la luna, yo tengo la luna bien comprometida, para que me alumbre Navidad querida, para que me alumbre Navidad querida. Una Navidad, una Navidad, que sea bien lucida, yo tengo la luna bien comprometida, para que me alumbre Navidad querida. Yo tengo la luna, yo tengo la luna bien comprometida, para que me alumbre Navidad querida, para que me alumbre Navidad querida. Un beso de la luna bien comprometida, para que me alumbre Navidad querida, para que me alumbre Navidad querida. Yo tengo la luna, yo tengo la luna bien comprometida, para que se anuncie la vida querida, para que se anuncie la vida querida. Desde bien temprano, desde bien temprano, la gente reunida, yo tengo la luna bien comprometida, para que se anuncie la vida querida, para que se anuncie la vida querida. De alegres colores, de alegres colores, la gente vencida, yo tengo la luna bien comprometida, para que se anuncie la vida querida, para que se anuncie la vida querida. Con la tecnología del nuevo milenio, transmite Radio Antilla 1130, sin competencia. Es importante que cada persona de seis meses o más, se vacune contra la gripe cada año. La vacuna contra la gripe es la mejor manera de prevenir la influenza. Soy papá que me puso la vacuna contra la gripe. Tengo mamá que son los cinco años, y ya me puso la vacuna contra la gripe, y que se anuncie la vida, puede prevenir la influenza. Tengo asma, lo cual me pone en revista que la gripe, así me vacune contra la influenza. Trabajo en el área de salud, y recibí mi vacuna contra la gripe para proteger a mis pacientes. Estoy embarazada, y agradezco la vacuna contra la influenza. Es importante que cada persona de seis meses o más, se vacune contra la gripe cada año. Sobre todo los quienes estén en riesgo de sufrir complicaciones a causa de un grito, como mujeres embarazadas, personas con padecimientos crónicos, como asma o diabetes, y personas mayores de 65 años. También es importante que los trabajadores en el área de salud se vacunen, ya que pudieran trabajar con personas en alto riesgo de sufrir complicaciones. Las personas que estén en contacto con las circunstancias de recién nacidos, deben también vacunarse para proteger a aquellos bebés que sean muy jóvenes para poder recibir la vacuna. ¿Listo para invertir la gripe? Las vacunas se encuentran disponibles a través de su proveedor de servicios de salud. ¿Es usted o alguien que conoce a víctimas de violencia doméstica? Violencia doméstica no es solo abuso típico. También incluye abuso verbal, emocional, financiero y sexual. Puede impactar a cualquier persona. Nadie merece ser abusado. Diferentes niveles de alerta de tsunami se emiten luego de un terremoto e implican distintas acciones en un aviso de tsunami. Las personas deben desalojar, alejarse de la costa inmediatamente, buscar altura. Advertencia implica que hay que salir del agua y puertos debido a las fuertes corrientes. Vigilancia es indicativo de que hay que mantenerse atento a la información oficial. Boletín informativo implica que no se espera un tsunami. Visita la página oficial redsísmica.uprm.edu. Recuerda que prepararnos es responsabilidad de todos. Pero Carlitos, ¿qué te pasa? Que te veo triste y acongojado. Oiga, don Ebelio, a la verdad que abrí este negocio hace seis meses y no he tenido el resultado esperado. Aparentemente no existo. ¿Qué hago? ¿Qué me aconseja? Bueno, lo que a todo el mundo, una campaña de publicidad. Pero hojas sueltas, periódicos, cruzacalles, ¿qué hago? ¿En qué forma? Olvídate de todo eso. En la más efectiva, la radio. Y a todos les aconsejo que escojan a Radio Antillas 1130. ¿Y qué hago para comunicarme? Llama al 835-3130. Recuerda, Carlitos, anúnciate. Que lo que no se anuncia, no se vende. ¡Felicidades! Radio Antillas 1130. Radio Antillas 1130. Radio Antillas 1130. Un grupo de amigos tocando y cantando. Todo se llama, la mujer que viene llegando. Un grupo de amigos tocando y cantando. Un grupo de amigos tocando y cantando. Ya me lo habían dicho, no recuerdo cuándo Todos tienen alerta que vienen llegando Un grupo de amigos tocando y cantando Todos tienen alerta que vienen llegando Todos tienen alerta que vienen llegando Un grupo de amigos tocando y cantando Un grupo de amigos tocando y cantando Vaya tanta gente, no estaba esperando Ya que tanta gente se está esperando, todos en alerta que vienen llegando, un grupo de amigos tocando y cantando. Todos en alerta que vienen llegando, un grupo de amigos tocando y cantando. Todos en alerta que vienen llegando, un grupo de amigos tocando y cantando. Todos en alerta que vienen llegando, un grupo de amigos tocando y cantando. Todos en alerta que vienen llegando, todos en alerta que vienen llegando, un grupo de amigos tocando y cantando. Todos en alerta que vienen llegando, un grupo de amigos tocando y cantando. Todos en alerta que vienen llegando, todos en alerta que vienen llegando, un grupo de amigos tocando y cantando. Bueno, saluditos para Ito y para Chiri. Para Ito y para Chiri, en Tallagüa Encarnación, en Teñuelas, disfrutando de la obra de chofer también. Doña Eva Negrón, Elcio Caña para su hermano Abraham Negrón, para Lucila. Y también para el esposo de Eva Negrón, Don Tony Castro, que está cumpliendo años hoy. Y ya me invito, le van a partir el bizcocho a Tony Castro, el esposo de Eva Negrón. Allí, Elcio Caña. También saliendo para Gloria Rivera, Antonio Rivera, Julio Jodríguez y Marta Echevarría desde Ponce. Y ya estamos entrando, la verdad, que entramos a la época navideña. Esa buena gente está ahí en el barrio Pascobo de Guayabillera. La jefa está por aquí, es que no está perdida, está por aquí. Seguimos por aquí hasta las seis en la hora del chofer. Ya viene la noche buena, la navidad, con sus lindos aguinaldos, para gozar. El niño Dios en su cuna, nos brinda paz. Y yo en la luz de tus ojos voy a encontrar la felicidad. Qué felicidad, en la navidad, en el año nuevo. Si conmigo estás, si te das tu amor, en la navidad, en el año nuevo. Qué felicidad. Llegan los santos reyes, junto al portal. Y al niño dan sus regalos, con humildad. Siguiendo la luz de Venus, llegan allá. Y yo en la luz de tus ojos voy a encontrar la felicidad. Qué felicidad. Qué felicidad, en la navidad, en el año nuevo. Si conmigo estás, si me das tu amor. En la navidad, en el año nuevo. Qué felicidad. Qué felicidad. Llegan los santos reyes, junto al portal. Que el niño dan sus regalos, con humildad. Siguiendo la luz de Venus, llegan allá. Y yo en la luz de tus ojos voy a encontrar la felicidad. Qué felicidad. Llegan los santos reyes, junto al portal. Y yo en la navidad, en el año nuevo. Y yo en la navidad, en el año nuevo. Qué felicidad. Qué felicidad. Qué felicidad. Bueno, la hora de hecho fuera hasta las seis de la tarde. Comunicable. No olvides. El sábado primero de diciembre, el primer aniversario del Chayote. Esto es en el barrio Agua de Peñuelas. Sábado primero de diciembre. Y el domingo 2 de diciembre, en el desvío. Esto es al lado del estadio municipal de Yau, por el estadio nuevo. Ahí está el desvío. Ahí estaremos el domingo 2 de diciembre. Seguimos hasta las seis en la hora del chofer. Y el que te sobró del año pasado. Y el que te sobró del año pasado. Búscate el pico rojo que tienes guardado. Búscate el pico rojo que tienes guardado. El que te sobró del año pasado. El que te sobró del año pasado. Yo sé que con fruta tú lo has preparado. Yo sé que con fruta tú lo has preparado. Búscate el pico rojo que tienes guardado. Y el que te sobró del año pasado. Búscate el pico rojo que tienes guardado. Búscate el pico rojo que tienes guardado. El que te sobró del año pasado. El que te sobró del año pasado. ¡Búscate el pico rojo que tienes guardado! 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 Búscate el pico rojo que tienes guardao Búscate el pico rojo que tienes guardao El que te sobró del año pasado El que te sobró del año pasado Yo sé que de coco lo tienes curao Yo sé que de coco lo tienes curao Búscate el pico rojo que tienes guardao El que te sobró del año pasado Búscate el pico rojo que tienes guardao Búscate el pico rojo que tienes guardao El que te sobró del año pasado El que te sobró del año pasado Ya me lo tomé, me voy bandolao Ya me lo tomé y me voy candolao Búscate el pico rojo que tienes guardao El que te sobró del año pasado Música, información, más música Esta es Radio Antillas once treinta AM Estéreo Digital Farmacia San Antonio Farmacia San Antonio Donde recibes el mejor servicio Amplio inventario Artículos escolares Regalos para toda ocasión Fotocopias Vitaminas y medicamentos Y receta Misceláneas y mucho más Receta por sistema Correo electrónico Búscanos en Facebook Entregas al hogar Servicio de vacunación Aceptamos la mayoría de los planes médicos Repeticiones por teléfono Siete ocho siete Ocho treinta y cinco Cuarenta y cinco Sesenta y uno Y ocho treinta y cinco Cuarenta y noventa y uno Farmacia San Antonio Frente de la escuela Segunda unidad Vario Macanago Yalilla Con las atenciones De la licenciada Rosary Rodríguez Y el doctor Jorge L. Morales Con un trato especial Nota luctuosa Capillas Vais memoria Notifica el fallecimiento Del señor Edgar Galarza Torres Quien residía En el barrio Consejo Bajo Guayabilla Hermanos Tríos Elías 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 Machacas Elías 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 sin competencia. La Guerra Hispanoamericana, la Primera y Segunda Guerra Mundial, el terremoto de Mayagüez, el huracán San Felipe, San Ciprián, conflicto de Vietnam, Mameyes, explosión de Río Piedras, Hugo, George, Irma, y María. Por los pasados ciento veinticinco años, los voluntarios de la Cruz Roja han ayudado a las familias puertorriqueñas en tiempos de necesidad. Dona la Cruz Roja Americana Capítulo de Puerto Rico en cruzrojapr.net. Juntos lo enfrentamos todo. Señor comerciante, a la hora de anunciar su negocio, debemos pensar en una emisora que le brinde calidad de sonido, locutores profesionales, una emisora que esté con usted en los momentos de crisis, en las emergencias, y en eventos nacionales, con noticias, tiempo, el tránsito, lo que pasa en el sur y suroeste de Puerto Rico. ¿Sabía usted que la publicidad es una inversión y no un gasto? Es tiempo de cambiar a Radio Antillas once treinta. Somos su alternativa, con precios de acuerdo a su presupuesto. La publicidad de su negocio es vital y necesaria, y además es algo serio. Confíe su anuncio a Radio Antillas, con planta eléctrica de emergencia, y el mejor equipo de somos Radio Antillas once treinta, AM digital. ¡Felicidades! Radio Antillas Radio Antillas Anoche, fue una noche muy terrible, te digo que fue para mí muy triste, tres meses que llamé y tú no estabas. Y un torbellino de negras dudas inundó mi alma. Y un torbellino de negras dudas inundó mi alma. Trataba de dormir, pero era inútil. El sueño se fue lejos de mis ojos. Los celos a mi alma enlaquecieron. Y ahora que en mis brazos tú te encuentras, no te separes de mí, 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 amada mía. Trataba de dormir pero era inútil el sueño se fue lejos de mis ojos los celos a mi alma enloquecieron y ahora que en mis brazos tú te encuentras no te separes de mi 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 ama mía no te separes de mi no te separes de mi no te separes de mi linda se ve la mañana cuando empieza a desplazar y el sol en el horizonte su roja cara asomar oír las aves brindar anunciando un nuevo día lleno de luz y alegría en mi suelo tropical cantar de mis señores alegran mi chivarita allá por las mañanitas cuando despiertan las flores la aurora extiende colores el sol marca su sendero inspiración del viajero cuando ve sus resplandores lindo se ve el plataná cuando lo viste el rocío y en la ribera del río irán las aguas pasar y el verde caña verá cuando florece de blanco que lindo se ven los cantos de mi suelo tropical linda se ve el plataná cuando lo viste el rocío y en la ribera del río irán las aguas pasar y el verde caña verá cuando florece de blanco que lo viste el rocío y en la ribera del río irán las aguas pasar y el verde caña verá. que lindo se ve en los campos de mi suelo tropical para la hora 20 o menos de las 6 de la tarde lo mejor es nuestra música típica y variada de parte de su novio panchito bueno quiero decirte al público músico promotor de verdad todo lo que se regaló en música falleció milton irisardi en el yauco de la base de la lluvia falleció milton la están ahora mismo su cadáver está en la funeraria para eso ahora mismo está aquí sobre su entierro será mañana milton irisari que lo conocemos muchísima gente en la música en el ámbito musical también grababa ya se ha sucedido también amigos que están utilizar y que en paz de cáncer la gracias a todos los amigos que me han informado a su sobrino arturo arturo de artileres irisari que me llamó ayer también también visto una licea que me envió un mensaje ahora confirmando que milton irisari falleció y están velando en la base memorial ahora mismo así que ya pasaré mañana si yo quiero un ratito ya que esta noche pues hay compromisos por allí bueno seguimos con lo mejor en nuestra música típica y variada hasta la que la bola es algo que no es señalada y tapas y cala es dulce y amargo todo su letar con el árbol y destaca es una luz alta o es tu agua que consume y tiene el perfume de una rosa blanca en esta alegre de navidad que una zona que no me enamoras en esta alegre de navidad que una zona que no me enamoras el amor es vida el amor es luz el amor es duro no sé ni pura perdida el amor no lo diga ni muere ni es mal pero el amor es blanca y tiene su alteza la delicadeza de una rosa blanca en esta alegre de navidad que una rosa casa yo me enamoré en esta alegre de navidad que una rosa casa yo me enamoré yo me enamoré como mi dueño y estoy satisfecho de las que yo amé en esta alegre de navidad que una rosa casa yo me enamoré como mi dueño me asegura que el amor es ciego que quita el sucio y el alma con ruptura pero esta criatura que a mi se le encanta la escogiendo de tantas lindas señoritas en esta alegre de navidad que una rosa blanca en esta alegre de navidad que una rosa casa yo me enamoré en esta alegre de navidad que una rosa casa yo me enamoré en esta alegre de navidad que una rosa casa yo me enamoré Escucha su emisora musical Informativa Radio Antillas Once treinta, sin competencia Ponga su residencia bonita y asegurada Consiga los servicios de rejas Morinque, fabricamos todo tipo De screen, rejas para verjas Cortones, marquesinas Y balcones, rejas en aluminio Vendemos materiales para fabricar Screen, pasemos dorminteras Y alexo, hóspedas Morinque, se adquilan habitaciones Completamente amuebladas, conquista al lago Zudúa, rejas borinque y hospedajes Borinque, con empresa Nuestra mente puertorriqueña como tú y como yo Estamos en el barrio Zuzúa, Pellaujo Sector La República Rejas borinque y hospedajes Borinque, René Martínez Propietario, nuestro teléfono 787-856-6724 Y el celular 787-364-7386 Rejas y hospedajes Borinque ¿Ha oído hablar del virus West Nile? Protéjase de las picaduras de los santuros que transmiten el virus Use referente cuando salga al aire libre Si puede, use camisas de manga larga y pantalones Bote las aguas estancadas porque son criaderos de mosquitos Muchas personas infectadas no se sienten enfermas Pero el virus West Nile puede causarles enfermedades graves No se dejen picar fuera con los santuros La número 4 Dos pedazos de peperón y Coca-Cola por $3.50 La número 5 Burritos de pollo con papas brisas y Coca-Cola por $3.99 La número 6 Calzones de peperón y chorizo y Coca-Cola por $4.99 También tenemos espagueti con albote y casisola por $5.99 Todo esto en tierra de la pizza Nuestro teléfono 787-835-2433 Señor comerciante A la hora de anunciar su negocio Debe usted pensar en una emisora que le brinde calidad de sonido Locutores profesionales Una emisora que esté con usted en los momentos de crisis En las emergencias y en eventos nacionales Con noticias, tiempo, el tránsito Lo que pasa en el sur y suroeste de Puerto Rico ¿Sabía usted que la publicidad es una inversión en un gas? Somos su alternativa Con precios de acuerdo a su presupuesto La publicidad de su negocio es vital y necesaria Y además es algo serio Seguro que si para pausar su negocio Puede llamar a la poderosa 89.1 Número 203-565-6701 Repito 203-565-6701 Gracias Rico cubajito Dar una frita con tostones Y los sábados El gran almuerzo con lechón asado Arroz con gandules Piantas y pasteles Artículos de colmado Ambiente familiar Allí se celebra la Navidad todo el año Visita el Ventorrillo Sus propietarios Isoel González y Gilda Torres Que hizo él Él hizo el Ventorrillo Antiguo colmado manchivo Lleva, lleva toda tu familia y tus amigos Al Ventorrillo Ramírez Pris en el Barrio Aguatuna en Guayanilla Kilómetro 2.0 Caretera 132 Y la salida en las 2.05 Desde la número 2 Vamos para la Vives Place Los pastores Jessica Méndez y Gelson de Alonso Les esperamos todos los domingos de 8 y 45 a 9 am En el programa de la Iglesia Movimiento de Éxodo de Salvación Les esperamos por Radio Antillas 11.30 Le invitamos a escuchar el programa Recordando comentarios, entrevistas y los éxitos musicales que ganaron fondo en nuestras vidas Recordando canciones que te llevan a recordar momentos inolvidables Lunes a viernes de 1 y 34 de la tarde por el 11.30 de Radio Antillas Sin competencia Yo sé que siempre dudas de mi amor No te culpo Aunque llueva Buene O redampaguee Radio Antillas 11.30 está contigo Porque tenemos nuestro poderoso sistema de planta eléctrica Que garantiza una señal Sin competencia Radio Antillas 11.30 Radio Antillas 11.30 ¡Yo no lo sé! Que digieron la cabeza de un lechón que allí va a matar Para el día de noche es buena, pero no se la puedo dar Me digieron la cabeza de un lechón que allí va a matar me pidieron la cabeza pero no se la puedo dar Yo tengo una camisade que le gusta mucho que estar, me pidieron la cabeza, pero no se la puedo dar. Me pidieron la cabeza de un lechón que yo a matar, para el día de noche buena, pero no se la puedo dar. Me pidieron la cabeza de un lechón que yo a matar, para el día de noche buena, pero no se la puedo dar. Me pidieron la cabeza de un lechón que yo a matar, para el día de noche buena, pero no se la puedo dar. Luego llegó el rey delgado, con el guato bien afinao, y me pidió la portilla, para el lechón que yo a matar, para el día de noche buena, pero no se la puedo dar. Me pidieron la cabeza de un lechón que yo a matar, para el día de noche buena, pero no se la puedo dar. Me pidieron la cabeza de un lechón que yo a matar, para el día de noche buena, pero no se la puedo dar. Me pidieron la cabeza de un lechón que yo a matar, para el día de noche buena, pero no se la puedo dar. Para el probador sentado, yo le tengo la cantinita, para el probador sentado, yo le tengo la cantinita, para el día de noche buena, yo le tengo la cantinita. Para el probador sentado, yo le tengo la cantinita, para el día de noche buena, pero no se la puedo dar. Me pidieron la cantinita, para el probador sentado, yo le tengo la cantinita, para el día de noche buena, pero no se la puedo dar. Me pidieron la cabeza de un lechón que yo a matar, para el día de noche buena, pero no se la puedo dar. Bueno, la hora del chofer es de las seis de la tarde, casi, casi estamos llegando. para mí delgado que está por allí escuchando la hora del teléfono está por ahí para arriba y para abajo contra 4 y que saludo para venir de paso salvitas para los músicos también para son el domingo 16 de diciembre gracias a todos ustedes buen fin de semana para todos y yo me retiro hasta el lunes si dios quiere cantando soy feliz cuando lo veo flotando y sus tres bellos colores la brisa va acariciando mi corazón se llena de orgullo y abrazar la quisiera y también plantarle un beso a la estrella de mi bandera soy barico no lo niego amo y perú yo sigo hoy levanto la bandera de la patria que nací hoy levanto la bandera de la patria que nací canto conmigo desde el corazón canto conmigo desde el corazón siento corazón el sol el sol el sol mi razón me bendiga con él me dirijo a cantar por ella no se ve tan feca mi razón me tiene flotando mi bandero diario el indio estrella mi bandero le ando el indio estrella un padre boricón no lo niego amo a mi seronio fin un levanto la bandera de la paz y que nací un levanto la bandera de la paz y que nací estrellas de mi bandera estrellas de mi bandera estrellas de mi bandera estrellas de mi bandera por su rango reduciente mi corazón palpita por ella señor Roberto Clemente también inspiró a tu estrella solo cantores de Bayamón cantarle quisiera brindar desde el corazón por la estrella de mi bandera brindar desde el corazón por la estrella de mi bandera hoy morimos yo no lo niego a vomitar el ruño fin hoy levanto la bandera de la paz y que nací hoy levanto la bandera de la paz y que nací tuve que partir hacia este año suelo tuve que partir hacia este año suelo y fue mi consuelo al frío sentir quiero que al morir me arropen con ella el azul destella el rojo se crece blanca resplandece que linda su estrella blanca resplandece que linda su estrella pero que bonita es muy bandera pero que bonita es muy bandera su estrella su estrella su estrella su estrella su estrella estrella de mi bandera en mi pecho yo siento un orgullo por ella estrella de mi bandera estrella de mi bandera que yo quiero a mi pecho unidos por ella estrella de mi bandera que linda bandera que linda bandera que linda bandera estrella de mi bandera que viva Puerto Rico que viva su estrella estrella de mi bandera yo quiero me arropen con ella me arropen con ella me arropen con ella estrella de mi bandera son las seis en punto muchas felicidades a los amigos de Ponce, Adjuntas, Peñuelas, Guayanilla, Yauco, Sabana Grande, Guánica, San Germán, Laja, a los pueblos de área sur y suroeste de Puerto Rico, felicidades y que el niño Dios nazca en el corazón de cada uno de ustedes. En el nuevo año continuaremos mejorando para ustedes. Somos Radio Antillas once treinta AM Estéreo Digital. Deseándote mil ciento treinta felicidades en Navidad. Transmite W O I Z Guayanilla, Puerto Rico. Radio Antillas. Sin competencia. La Navidad, época de amor y paz, ocasión donde debemos reflexionar sobre el ejemplo de humildad que el niñito Jesús Estás escuchando la poderosa ochenta y nueve punto una FM desde Waterbury Connecticut. En un gran palacio, nace en un pobre pesebre. Que cada uno de nuestros corazones sea el lindo pesebre. Esta es la poderosa, la señal más poderosa con lo máximo en noticias. La Navidad es un año lleno de salud, dicha y prosperidad. Les deseamos la familia de Radio Antillas once treinta. ¡Viene que comenzó la Navidad! ¡Qué rico! Oye, Joseph, llama a tu vecino, llama a tu vecino. Cristian, ponte la OCE treinta sin competencia. ¡Right now! Estas Navidades vamos a gozar. Estas Navidades vamos a gozar. Y con Radio Antillas se goza de verdad. Y con Radio Antillas se goza de verdad. Dueña de la casa, dueña del hogar. Dueña de la casa, dueña del hogar. Súbeme ese radio que el grupo el yo se va a cantar. Súbeme ese radio que el grupo el yo se va a cantar. Estas Navidades vamos a gozar. Estas Navidades vamos a gozar. Y con Radio Antillas se goza de verdad. Y con Radio Antillas se goza de verdad. Yo siempre me levanto escuchando Radio Antillas. Yo siempre me levanto escuchando Radio Antillas. En la once treinta gozando en familia. En la once treinta gozando en familia. Estas Navidades vamos a gozar. Estas Navidades vamos a gozar. Y con Radio Antillas se goza de verdad. Y con Radio Antillas se goza de verdad. Estas Navidades regalos. Estas Navidades regalos una sonrisa. Si es una familia llegaremos a la cima. Si es una familia llegaremos a la cima. Estas Navidades vamos a gozar. Estas Navidades vamos a gozar. Y con Radio Antillas se goza de verdad. Y con Radio Antillas se goza de verdad. Grupo Yose Radio Antilla te regalan un abrazo, deseando paz y amor en este nuevo año. En esta Navidad vamos a gozar en familia, recuerda, tomarlas al aire. Te desea tu grupo Yose y Radio Antillas 11.30 sin competencia, deseándote muchas felicidades. Te desea tu grupo Yose y Radio Antillas 11.30 sin competencia, deseando paz y amor en este nuevo año. Te desea tu grupo Yose y Radio Antillas 11.30 sin competencia, deseando paz y amor en este nuevo año. Te desea tu grupo Yose y Radio Antillas 11.30 sin competencia, deseando paz y amor en este nuevo año. Te desea tu grupo Yose y Radio Antillas 11.30 sin competencia, deseando paz y amor en este nuevo año. Te desea tu grupo Yose y Radio Antillas 11.30 sin competencia, deseando paz y amor en este nuevo año. Te desea tu grupo Yose y Radio Antillas 11.30 sin competencia, deseando paz y amor en este nuevo año. Te desea tu grupo Yose y Radio Antillas 11.30 sin competencia, deseando paz y amor en este nuevo año. Te desea tu grupo Yose y Radio Antillas 11.30 sin competencia, deseando paz y amor en este nuevo año. mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así concluimos por hoy el programa En Control. Les llegó por la cortesía de Almacenes Natán, con las más bellas telas, carreteras ciento once, detrás del Banco Popular en San Sebastián. Cooperativa de ahorro y crédito de Aguada, en el centro cooperativo, carretera ciento quince, y subcursal, frente al residencial Sultana en Mayagüez. Danis Dolce Windows, un taller de excelencia y confiabilidad en carretera cuatro sesenta y siete, Camaselles Aguadilla. Junior Javariz, alquiler de sillas, mesas, carpas, y más. Junior Hospital Supply, y funeraria Javariz, la más antigua de Puerto Rico. Añesco Auto Paints, los expertos en pinturas de calidad, y de todo para el ojalatero. Carretera número dos, sector La Cadena, Añesco. Farmacia Dorinquen, abierta hasta las nueve de la noche, al día con la mejor tecnología. Carretera ciento siete, Aguadilla, Coop Isabela, tu mejor interés siempre, con accesible sucursal y estacionamiento en el Aguadilla Shopping Center. Restaurante El Rincón del Sabor, la Casa del Churrasco, a solo un minuto de la carretera número dos, en la misma entrada del barrio Mamey de Aguada. Gracias, amigos, por su apreciada sintonía. También cortesía del Valle Lumberyard, al inicio de cuchillas en moca de todo para construcción, WFL Insurance Group, Centro Multiservicios Cooperativo, de todos seguros y fianzas, y John Kirkcanny, frente al mercado pulga, en Valle Agüez. Esta emisora no se solidariza con las expresiones escuchadas en el pasado programa. De Aguadilla, dijo Llorens, ciudad de roja tierra caliente, embelezada bajo una fuente, donde el rocío de la montaña baja hasta el mar, y en él se baña. Desde Aguadilla y para todo el mundo, vía internet, transmite Radio 1, trece cuarenta. Adiós. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La voz de mi amado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Radio 1. 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 Sala de emergencia, farmacia, medicina interna, salud dental, pediatría, nutricionista y mucho más. Servicios Barrio Somante, calle Colón, número 106 en Aguada. Teléfono 252-5500 y en Rincón, calle Muñoz Rivera, número 328-823-5555. Costa Salud Community Health Center, comprometidos con tu salud. En el oeste, solo hay una. Radio Una. Entérate primero en Radio Una 1340. Doctor Juan A. Negro Mercado, especialista en medicina interna. Atendemos condiciones de diabetes, alta presión, corazón, pulmones, artritis, osteoporosis, riñones, tiroides, control de peso, servicio de hospitalización en el Hospital Buen Samaritano y el Hospital San Carlos Borromeo, entre otros. Recuerda que al tener un internista como médico primario en su plan, le garantiza que cuando vaya al hospital por una emergencia, será su médico el que conoce todas sus condiciones y lo atienda, brindándole un mejor servicio. Doctor Juan A. Negro Mercado, barrio Seima Baja, en Aguadilla. Frente a Liberty Cable TV, teléfono 787-882-7001. Hola, ¿qué tal? Te saluda Edgar Morales. Te invito a escuchar el programa radial Recuerdos del Ayer. Sábados, 4 a 6 de la tarde. Música de ayer, música para recordar y la participación de nuestros artistas del patio. Espero tu sintonía este sábado a las 4 de la tarde. Por aquí, por Radio 1 a 1340. Llegando al corazón del pueblo. Radio 1 a 1340. ¡Aquí! 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 DERSUSCRÍBETERON T Y por supuesto la música técnica puertorriqueña por aquí por la poderosa 89.1 FM, ¿qué más quieren? Que los señores teneré su vez, nos gusta la salsa, nos gusta el vientre, este es el aguinaldo de mi morir, que la vida es la gran fiesta que todos celebramos, algunos pierden la tierra que el año comenzaron. Y todos bien bailando estos ritmos cállense, estará rebando, tendrá que ser valiente, estará rebando, tendrá que ser valiente. La bomba, la plena, no sube por los pies, mi equipo, señor, este merece un mes. No gusta la salsa, no gusta el bebé, este es el aguinaldo de mi morenqués. Navidad es poca del año, que se une en estos ritmos, ya que el resto del año siempre se oye lo mismo. Se oyen nuevas canciones, se cantan en parranda, sigan las tradiciones, mi pueblo lo demanda. Sigan las tradiciones, mi pueblo lo demanda. La bomba, la plena, no sube por los pies, mi equipo, señor, este merece un mes. No gusta la salsa, no gusta el bebé, este es el aguinaldo de mi morenqués. Este es el aguinaldo de mi morenqués. Este es el aguinaldo de mi morenqués. Este es WWNA, Radio UNA 1340, Aguaviria Mayalíes, todo lo feliz, lo encuentras aquí, en Radio UNA. Si lo sé, yo soy así, un poco loco, pero feliz. Un mediodía sin duda se hace fenomenal con el buen merengue. A mí me gusta ver a la cabrón de mi morenqués. Ok, amigos, aquí estamos en vivo a través de la Poder 189.1. FM desde la ciudad de Guadalmérico, estamos encadenados en estos momentos con Radio UNA 1340. Y estamos transmitiendo a través de YouTube. Así que en estos momentos tenemos dos personas ahí en YouTube. Sabes que tenemos el chat ahí, ahí pueden entrar en el chat y pueden enviar un saludito y nos vamos a hacer en vivo. Pronto en EFIN En el momento de la partida de un ser querido, confíe en Funeraria Sagrado Corazón, Sirviendo con amor, respeto y dignidad a todos los hijos de Dios por igual. Funeraria Sagrado Corazón Anexo al Cementerio Municipal de Aguada Permítanos servirle con amor y sensibilidad. Funeraria Sagrado Corazón Con teléfono 252-0325 y 868-0325 Oriéntese sobre nuestro programa de prearreglo funerales. Funeraria Sagrado Corazón Bajo la administración del señor José Yoli Rosa Y esposa Medio Sagrado Corazón Navidad en Puerto Rico Navidad en Puerto Rico Es el divino placer Delicia se siente a ver Desde el llano al alto pico En el mayor como el chico Se conduce con bondad Son días que la humanidad Solo siente la alegría Así es en la patria mía Cuando llega Navidad Así es en la patria mía Cuando llega Navidad Estás escuchando La poderosa 89.1 FM Desde Waterbury, Connecticut Alegre allá en el cerro Alegre allá en el cerro Se oye el potro relinchar Y se oye rebundar La vaca en todo el becerro Se oye ladrar al perro Con mayor autoridad El gallo en sinceridad Canten el verde y cuero Así es Puerto Rico entero Cuando llega Navidad Así es Puerto Rico entero Cuando llega Navidad ¡La vaca! ¿Qué? ¿Qué? Cuando Portal Se oyen los pajaritos Se oyen los pajaritos Entonando su canción Desde el alegre gorrión Hasta el cuaragro maldito Se ven los animalitos Corriendo a velocidad Todo parece en verdad Un burrito bello edén Así es en mi borinquén Cuando llega Navidad Así es en mi borinquén Cuando llega Navidad Ya se esperan las parrandas Ya se esperan las parrandas Con los platos equisitos Y alegres los jibaritos Llevando la propaganda El que viene siempre manda A invitar a su amistad Hay siempre la caridad Hasta en el mar Pequeñito En mi patria es muy bonito Cuando llega Navidad En mi patria es muy bonito Cuando llega Navidad Pronto podrás disfrutar de nuestra programación En el noventa y ocho punto tres FM Queda de pendiente A Radio Una Brillan los colores de las luces navideñas Te dan los colores de las luces navideñas Te dan rastandores a las noches gorinquenias Te dan rastandores a las noches gorinquenias Brillan los colores de las luces navideñas Son como luceros que la noche hace más bellas Son como luceros que la noche hace más bellas Parece un cielo adornado como estrellas Brillan los colores de las luces navideñas Llevan los colores a las luchas boriqueñas Son como estrellitas que parecen tintineas Son como estrellitas que parecen tintineas Son lindos reflejos que me ponen a soñar Brillan los colores de las luces navideñas Llevan los colores a las luchas boriqueñas Llevan los colores a las luchas boriqueñas Brillan los colores de las luces navideñas Brillan los colores de las luces navideñas Llevan el cantores a las noches poligenias Llevan el cantores a las noches poligenias Son como pulgores que a las noches en Galana Son como pulgores que a las noches en Galana Como los palores de mi tierra p vinegarna Brillan los colores de las luces navideñas Brillan los colores de las luces navideñas Son como luceros que la noche hace más bellas Parecen un cielo adornado con estrellas Brillan los colores de las luces navideñas Quedan nuestras nobres a las noches boliqueñas Radio una pronto en el noventa y ocho punto tres FM Noventa y ocho punto tres FM El deporte desde diferentes puntos de vista Y con una amplia cobertura todos los sábados En Nocaut Deportivo por Radio una trece cuarenta Con la participación Héctor Rubén Cabán Y quien les habla Arturo Soto Carmona No se lo pierda y participe Nocaut Deportivo Sábados a las diez de la mañana Por aquí por Radio una trece cuarenta Tienes mil trescientas cuarenta razones para escuchar Radio una trece cuarenta Radio una trece cuarenta presenta el programa Selecciones Nocturnales Con Nelson Candelaria El Tiguerón Todos los domingos desde las siete de la noche Selecciones Nocturnales Un escogido de buena música del ayer Para el gusto del público exigente Selecciones Nocturnales Todos los domingos desde las siete de la noche Por Radio una trece cuarenta Los viernes son de paliques Roberto Cotto nos trae entrevistas interesantes También nos hablará de política, de cultura y de historia Además, música selecta de artistas locales e internacionales No olvides sintonizar todos los viernes de tres a cuatro de la tarde Paliques con Roberto Cotto Por Radio una trece cuarenta ¿Ha oído hablar del virus West Nile? Protéjase de las picaduras de los zancudos que transmiten el virus Use repelente cuando salga al aire libre Si puede, use camisas de manga larga y pantalones Bote las aguas estancadas porque son criaderos de mosquitos Muchas personas infectadas no se sienten enfermas Pero el virus West Nile puede causarles enfermedades graves No se dejen picar fuera con los zancudos ¡Para que nosotros sigamos tras ellos! ¡Pasó un caminante y dejó sus huellas! ¡Pasó un caminante y dejó sus huellas! ¡Para que nosotros sigamos tras ellos! Señor comerciante, a la hora de anunciar su negocio, debe usted pensar en una emisora que le brinde calidad de sonido, locutores profesionales, una emisora que esté con usted en los momentos de crisis, en las emergencias y en eventos nacionales, con noticias, tiempo, el tránsito, lo que pasa en el sur y suroeste de Puerto Rico. ¿Sabía usted que la publicidad es una inversión y no un gas? Somos su alternativa, con precios de acuerdo a su presupuesto. La publicidad de su negocio es vital y necesaria y además es algo serio. Seguro que sí, para pautar su anuncio, puede llamar a la poderosa 89.1 al número 203-565-6701. Repito, 203-565-6701. Gracias. Y dejo sus huellas, paso un caminante, y dejo sus huellas, para que nosotros sigamos tras ellas, para que nosotros sigamos tras ellas. Van hacia la gloria y la eternidad, van hacia la gloria y la eternidad, sigue bien sus huellas y lo encontrarás, sigue bien sus huellas y lo encontrarás. Paso un caminante, y dejo sus huellas, paso un caminante, y dejo sus huellas, para que nosotros sigamos tras ellas, para que nosotros sigamos tras ellas. Y su nombre es... ... ... ... ... ... Música Música Pasó un caminante y dejó sus huellas Pasó un caminante y dejó sus huellas Para que nosotros sigamos tras ellas Para que nosotros sigamos tras ellas Música Música Radio una trece cuarenta AM Pronto en FM FM Yo te prometí Yo te prometí Casarme contigo Llevarte al altar y ser tu marido Llevarte al altar y ser tu marido Yo te prometí Yo te prometí Casarme contigo Llevarte al altar y ser tu marido Llevarte al altar y ser tu marido Hable con tus padres Hable con tus padres De lo prometido Yo te prometí Casarme contigo Llevarte al altar y ser tu marido Yo te prometí Yo te prometí Casarme contigo Llevarte al altar y ser tu marido Llevarte al altar y ser tu marido Sabes que te amo Sabes que te amo Siempre te he querido Yo te prometí Casarme contigo Llevarte al altar y ser tu marido Yo te prometí Yo te prometí Casarme contigo Llevarte al altar y ser tu marido Llevarte al altar y ser tu marido Eres tú mi amor, eres tú mi amor, mi amor consentido Yo te prometí casarme contigo, llevarte al altar y ser tu marido Yo te prometí, yo te prometí casarme contigo, llevarte al altar y ser tu marido Llevarte al altar y ser tu marido Llevarte al altar y ser tu marido Yo te prometí casarme contigo, llevarte al altar y ser tu marido Llevarte al altar y ser tu marido Después de la boda, después de la boda, tú te irás conmigo Yo te prometí casarme contigo, llevarte al altar y ser tu marido Yo te prometí, yo te prometí casarme contigo, llevarte al altar y ser tu marido Serás tú la madre, serás tú la madre de todos mis hijos Yo te prometí casarme contigo, llevarte al altar y ser tu marido Yo te prometí, yo te prometí casarme contigo, llevarte al altar y ser tu marido Llevarte al altar y ser tu marido Llevarte al altar y ser tu marido Cero matrimonio, cero matrimonio Cero matrimonio, por Dios bendecido Yo te prometí casarme contigo, llevarte al altar y ser tu marido Llevarte al altar y ser tu marido Llevarte al altar y ser tu marido AM. Y pronto en el noventa y ocho punto tres FM. El cinco de enero Yo voy a esperar el cinco de enero Yo voy a esperar que vengan los reyes a ver que traigan Que vengan los reyes a ver que traigan Yo pedí un tambor y una bandereta Yo pedí un tambor y una bandereta El cinco de enero Yo voy a esperar Que vengan los reyes a ver que traigan Que vengan los reyes a ver que traigan Oye, Charly ¿Qué tú quieres que te traigan los reyes? Ay, Charissa, yo quisiera que todas las niñas del mundo tuvieran sus juguetes Y yo también El cinco de enero Yo voy a esperar El cinco de enero Yo voy a esperar Que vengan los reyes a ver que traigan Que vengan los reyes a ver que traigan El 5 de enero yo voy a esperar, que venga los reyes a ver qué traerá, que venga los reyes a ver qué traerá. El 5 de enero yo voy a esperar, que venga los reyes a ver qué traerá, que venga los reyes a ver qué traerá. El marita quiere una bicicleta, el marita quiere una bicicleta. El 5 de enero yo voy a esperar, que venga los reyes a ver qué traerá. El 5 de enero yo voy a esperar, que venga los reyes a ver qué traerá. El año pasado yo estaba esperando, que venga los reyes a ver qué traerá. El 5 de enero yo voy a esperar, que venga los reyes a ver qué traerá. El 5 de enero yo voy a esperar, que venga los reyes a ver qué traerá. El 5 de enero yo voy a esperar, que venga los reyes a ver qué traerá. Gracias. Gracias. Fui buscado por los que no preguntaban por mí, y fui hallado por los que no me buscaban, y la gente que no invocaba mi nombre, M aquí, M aquí. Nosotros también escuchamos su voz, y en sus manos seguros estamos. Esta es la voz de mi amado. Te adoramos, Jesús. Alabado sea el Señor. Amén. Dios bendiga a todos los radio oyentes de este su programa. Estás escuchando La Poderosa 89.1 FM desde Waterbury con Necticu. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, a la Iglesia Carismática Cristo Reventor, y a nuestro pastor Apiascaván y la Junta de Oficiales. Esta es La Poderosa, la señal más poderosa con lo máximo en noticias. Que nos lleva a vida eterna. En esta noche vamos a comenzar con una oración para que el Señor ministre a los amigos y a los hermanos que nos están sintonizando en esta preciosa noche. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, te damos gracias, Señor, porque Tú eres Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Señor, oh Dios mío, en esta preciosa hora te presentamos, Dios mío, este programa para que Tú te glorifiques de una manera poderosa y que el mensaje que se va a traer en esta hora, Señor, oh Dios mío, redargulla de pecado, de justicia y de juicio, Señor, y que Tú te glorifiques de una manera especial, Señor, porque solamente en Ti está puesta nuestra confianza y sabemos que Tu Espíritu Santo se ha de glorificar de una manera poderosa para la gloria y honra de Tu nombre. Hombre, oh Dios mío, tu palabra dice que cuando hay dos o tres congregados en Su nombre, en donde hay, aleluya, Tú estás ahí presente y en esta preciosa hora, Tú estás aquí presente para la gloria y la honra de Tu nombre. Alabado sea el Señor. Amén. Bien, antes de entrar a la lectura bíblica, felicidades a todos los radio oyentes que nos están escuchando en esta época de Navidad que apenas acaba de comenzar. Así que muchas felicidades. Sabemos que es una época hermosa donde se conmemora el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que esta es una época hermosa que podemos disfrutar en familia. Si usted tiene familia cerca, sé que va a disfrutar con ella. Y si los tiene lejos, pues dele siempre una llamadita porque yo sé que el Señor está ahí presente y se siente el ambiente navideño, no porque sea una época como tal, aunque sí celebramos la época, sino por el significado que encierra la Navidad, que es el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que muchas felicidades en esta época. Voy a leer una lectura bíblica que se encuentra en el Salmo 24. Si tiene una Biblia, le invitamos a que la busque juntamente con nosotros para que pueda leer la hermosa palabra del Señor. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad o puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas y entrarás rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente. Jehová el poderoso en batalla. Alzad o puertas vuestras cabezas, alzad vosotras puertas eternas y entrarás rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el rey de la gloria. Alabados a Dios, su palabra bendecida en esta preciosa noche. Me acompaña como de costumbre mi hermana Cherlyn Rosa, que la voy a dejar con un breve saludo. Amén, Dios te bendiga. Dios bendiga a todos los que nos están escuchando. Es una bendición estar una vez más con ustedes. Estamos ansiosos por escuchar la palabra que el Señor tiene para nuestras vidas. Así que esperamos que se goce y muchas felicidades en esta época. Amén, gloria a Dios. También me acompaña mi hermano Dan Wesley López. Le voy a pedir un saludito. Amén, amén. Dios les bendiga a cada persona que nos está escuchando, hermanos y amigos, que nos permite llegar hasta sus hogares, hasta su trabajo, donde quiera que se encuentren. Y muchas felicidades. Acuérdense que Cristo es la Navidad. Que Dios los bendiga. Amén, gloria a Dios. También me acompaña una persona sumamente especial para mí. Gloria a Dios. Es mi amada esposa, María Hernández, que en esta noche nos va a traer la poderosa palabra del Señor. La voy a dejar con un saludito, Mary. Amén. Dios les bendiga a todos los que están escuchando. Que la paz y la armonía del Espíritu Santo sea sobre ustedes. Y los voy a dejar con un texto de la palabra que dice así. En el Salmo 125 dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sion. Sino que se mueven, sino que permanecen para siempre. Y espero que en esta noche Dios le hable conforme a la palabra. Bendito sea la gloria del Señor. Amén, gloria a Dios. Los números a llamar en esta hora es el 787-868-0141, el 787-868-0142 y el 787-014448. La semana pasada tuvimos problemas con las líneas telefónicas, pero esperamos que en esta noche no tengamos el mismo problema y usted pueda comunicarse con nosotros para que así podamos orar por su petición y por su gran necesidad. En esta hora vamos a ir a un cántico antes de entrar en la poderosa palabra del Señor. Alabado sea Dios. Que bueno llegó la Navidad, que bueno llegó la Navidad, trayendo paz y alegría. Cristo es la Navidad y el que tiene a Cristo tiene alegría. Cantemos, 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 con júbilo y alegría. Cantemos, cantemos, porque ha nacido el Mesías. Cantemos, 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 porque ha nacido el Mesías. ¡Qué bonito es cantarle al Señor en la Navidad! ¡Qué bonito es cantarle al Señor en la Navidad! ¡Oh, hermano, vamos a cantarle! ¡Qué bonito es cantarle al Señor en la Navidad! ¡Oh, hermano, vamos a cantarle! ¡Qué bonito es cantarle al Señor en la Navidad! A Belén, a Belén pastores, a Belén, a Belén llegaron, el amor de los amores que ha nacido en un portal, a Belén, a Belén pastores, a Belén, a Belén llegaron, el amor de los amores que ha nacido en un portal, Navidad, que felicidad, Navidad, que felicidad, si los ángeles cantaron, yo también quiero cantar, los pastores adoraron, yo también quiero adorar, si los ángeles cantaron, yo también quiero cantar, los pastores adoraron, yo también quiero adorar, Navidad, que felicidad, Navidad, que felicidad, óyeme que buena es la Navidad, que felicidad, todos en familia vamos a gozar, que felicidad, época bonita de celebrar, que felicidad, Jesús, yo quiero adorar, que felicidad, pero dale la mano a Jesús, alabado Jesús, aleluya, en esta noche vamos a ir con la poderosa palabra del Señor, le voy a permitir a mi esposa que entre en la palabra américa. Gloria al Señor, pues vamos a empezar, vamos a leer el Salmo 23, el Señor, mientras yo estaba orando, Él me dio esta palabra, y yo decía Señor, pero por qué, ¿a qué se debe? pero Él sabe por qué, porque primero Él le ministra a uno, y luego nos va a hablar cada uno de nosotros, y dice así, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Jehová, es mi pastor, nada me faltará, el lugar de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mar alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, unes mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este salmo, ¿verdad?, salmo de David, y salvo encierra tantas cosas lindas para el refrigerio y fortaleza de nuestras vidas, y lo que el Señor enfatizaba dentro de mí es que hay momentos dados donde nos encontramos que el Señor sea nuestro refugio, que el Señor sea el que conforte nuestras almas, que el Señor guíe nuestras sendas y nuestros caminos, ¿por qué?, porque a veces dado nuestras almas y angustias, es como dice en el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y no te olvides de tus beneficios, Él es el que perdona tus pecados y sana nuestras dolencias, de modo que el rugimenezca como el águila, y a veces tenemos que descansar en las manos del Señor, en los brazos del Señor, que Él sea nuestro pastor, que Él sea nuestro guía, que Él sea nuestra fortaleza, que Él sea que conforte nuestras almas y nos lleve por senderos de paz, de justicia, de serenidad, de libertad y de fortaleza. Y yo, ¿verdad?, yo estaba buscando información, porque este era el texto más básico que Dios ponía dentro de mi corazón y de mi mente y retumbaba dentro de mí, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Qué lindo cuando el aliento de Dios está sobre nuestras vidas. Y yo busqué la información acerca de aliento y es fortaleza moral y energía del reino que impulsa actividad o vigor. Qué lindo cuando tenemos la fuerza de Dios, qué bueno cuando tenemos la energía del Señor, porque nos da vigor, nos da fortaleza, nos da refrigerio en el momento cuando estamos en una crisis, cuando estamos en un problema, cuando estamos en un momento que necesitamos la intervención de Dios sobre nuestras vidas. Y dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Cuando yo estaba leyendo, cuando una información acerca de cuando el pastor guiaba a las ovejas, él tenía una especie de una vara que llevaba al pastor para guiar las ovejas, o sea, esto es una especie de una, decía, especie de una macada de gen, 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 gerdame, que eso era de madera. También eso, ¿verdad? Se usaba de, es como un agente de la policía y de algunos, de algunos países, una persona con, con carácter de autoridad, como una vara que llevaba para, con esa vara, esa vara tenía una especie de, de una, de una, de una especie, tenía una, como una especie de una, de una bola y esa tenía como unos, como unos clavos, y cuando el pastor iba guiando las ovejas, él utilizaba esa especie de, 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 de arma para protección de sus ovejas, para que ningún animal feroz lo, lo, le hiciera daño. Y es, es una especie de una, de una macada. Y qué lindo es cuando la protección de Dios está sobre nuestras vidas, porque esto, ¿verdad?, lo podemos asociar con, ¿verdad?, con la iglesia, con el pueblo de Dios, cuando el pastor guía a sus rebaños, a senderos de paz, a senderos de fortaleza, a senderos de, 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 de campos verdes. Y podemos descansar dentro de la presencia de Dios, porque la protección de Dios está sobre cada uno de nosotros. Así como el pastor de las ovejas cuida a sus ovejas, de animales feroces, de cualquier, ¿verdad?, a alguien que le puedas hacer daño, él usaba esa, 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 esa especie de, de, de armamento, de, de alma. Y, y aunque, al que la oveja estuviera errante, al que la oveja te verá distante del redil, él siempre estaba pendiente de ella. Así como el Señor está pendiente de cada uno de nosotros. Es como dice el Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene ser del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de él. Fueron mis lágrimas de pan y de día y de noche. ¿Por qué te abates, oh el alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque un día la vale. Salvación mía y Dios mío. Qué lindo cuando la presencia de Dios está sobre cada uno de nosotros. Cuando el aliento y la presencia del Señor nos ilumina y tenemos una relación íntima con el maestro. Es importante que cada persona de seis meses o más se vacune contra la gripe cada año. La vacuna contra la gripe es la mejor manera de prevenir la influencia. Soy papá primerizo y me puse la vacuna contra la gripe. Tengo más de 65 años y ya me puse la vacuna contra la gripe. Porque si me da la gripe, puedo terminar en el hospital. Tengo asma, lo cual me pone en riesgo de la gripe. Así me vacuné contra la influenza. Trabajo en el área de salud y recibí mi vacuna contra la gripe para proteger a mis pacientes. Estoy embarazada y agregué la vacuna contra la gripe. Es importante que cada persona de seis meses o más se vacune contra la gripe cada año. Sobre todo los quienes estén en riesgo de sufrir complicaciones a causa de la gripe, como mujeres embarazadas, personas con padecimientos crónicos, como asma o diabetes, y personas mayores de 65 años. También es importante que los trabajadores en el área de salud se vacunen, ya que podrían trabajar con personas en alto riesgo de sufrir complicaciones. Las personas que estén en contacto o en las cercanías de recién nacidos deben también vacunarse para proteger a aquellos bebés que sean muy jóvenes para poder recibir la vacuna. Listo para combatir la gripe, las vacunas se encuentran disponibles a través de su proveedor de servicios en salud, farmacias locales y por medio del Departamento de Salud del Contado de Merion. Para más información o para hacer una cita con el Departamento de Salud, llame al 503-588-5342. Protéjese a sí mismo, proteja a su familia, vacunes, combate la gripe. ¿Es usted o alguien que conoce víctima de violencia doméstica? Violencia doméstica no es solo abuso físico. También incluye abuso verbal, emocional, financiero y sexual. Puede impactar a cualquier persona. Nadie merece ser abusado. Respond está aquí para ayudarle. Por favor, llámenos al 617-623-5900. Gracias. Porque Purán y Sultán nos está pasando por un momento de crisis, por un momento de batalla, por un momento de dolor. Y por eso aquí el pastor de las ovejas conoce sus ovejas. Así Jesús, que es nuestro pastor, conoce sus ovejas. Y como conoce sus ovejas, conoce sus necesidades. Al conocer sus necesidades, Él viene al rescate de cada uno de nosotros. Y nos da aliento, y nos da fortaleza, y nos llama por su nombre. Qué lindo es cuando el Señor nos llama por su nombre. Y qué lindo es cuando el Espíritu Santo inquieta dentro de ti, que tú hagas algo. Y tú, escuchando esa voz de tu pastor, que Jesús te naceré. Tú puedes discernir que es la voz del Espíritu Santo, que dice, ve y haz esto. Yo dije, guau, Señor, qué bendición tan linda tú me has dado hoy. Y yo he pasado por momentos bien difíciles. Yo he pasado momentos críticos en mi vida, donde si el Señor no está al lado de cada uno de nosotros, uno sucumbe porque la batalla se hace fuerte. La batalla se hace recia. Y qué lindo es cuando esa agua de reposo está dentro de ti, y cuando ese aceite fresco del Espíritu Santo fluye dentro de ti, tú puedes canalizar que Dios está contigo, que tú no estás solo en la batalla, que tú no estás solo en el problema. Qué lindo es el Señor. Y guau, y el Espíritu Santo le ministró a ella de una manera linda, de una manera especial. Y yo dije, Señor, qué lindo tú eres. Y me quedé durante todo el día con esa bendición tan linda y tan grata, tan agradable, porque Dios sabe hacer las cosas como Él sabe hacerlas, porque Él es Dios. Y aquí nos dice que el pastor, cuando pastoreaba las ovejas, dice que el pastor oriental se deleita, se le deita en poner nombres a sus ovejas, y si su rebaño no es grande. Por ejemplo, si su rebaño es pequeño, las conoces muy bien, y las llama por su nombre. Qué lindo es cuando el Señor nos llama por nuestro nombre. Qué lindo es cuando el Espíritu Santo, en un momento dado hay una relación tan íntima, tú con el Señor, con ese pastor que es Jesucristo. Cuando tú sabes que el Espíritu Santo te está hablando, te está ministrando, y a veces te llama por el nombre, y tú escuchas la voz de Él. Tú sabes que es el Señor. Tú sabes que es Jesús de Nazaret, que te está hablando, que te está llamando, que te está diciendo, mira, no llores más, mira, acuérdate que yo estoy contigo, acuérdate que yo te estoy cargando en mis brazos, acuérdate que tú eres el niño o la niña amivada de mis ojos. Tú no estás solo en la crisis, tú no estás solo en la batalla, tú no estás solo en el momento crítico de tu vida. Yo soy el que conforto tu alma, yo soy el que te sustento, yo soy el que te da el bienestar, yo soy el que te doy la fuerza, yo soy el que te doy la fortaleza, yo soy el que te llevo a Puerto Seguro, y dice el Señor. Y dice que se lo llama por su nombre, y le pone nombre a cada una de ellas, y porque hay características individuales que las describen a esas ovejas. Y las llama así, pura blanca, listada, negra, café, oreja. Esos son los nombres que le pone el pastor a sus ovejas porque hay una relación tan íntima y tan entrelazada entre ella y el pastor. Y yo digo, wow, Señor, qué lindo, así tú eres con nosotros. Si nosotros buscamos la intimidad contigo, si nosotros experimentamos tu relación íntima contigo, la profundidad contigo, esa comunión entrelazada entre tu Señor y tus hijos, tu Señor nos da esa fortaleza y nos da ese aliento para proseguir hacia adelante. Y la relación contigo es más linda, es más grata, es más llevadera, Señor. Qué lindo es conocer la voz de Dios y qué lindo es tener una intimidad profunda con ese pastor de nuestras ovejas. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia porque hay una tierna afección, un afecto tan estrecho entre el pastor y la oveja que hay una relación bien linda. Yo me imagino que ese pastor le pasará la mano a esa ovejita que a veces se siente triste, que a veces se siente desconsolada, que a veces se siente que necesitan afecto, que necesitan cariño, que necesitan que la abracen hacia el Señor con nosotros. Le dice, Señor, en esta noche tú no estás solo, tú no estás sola, Jesús es tu pastor. Jesús te abraza y te dice, no temas, yo estoy contigo como poderoso gigante y aunque pases por las aguas no te anegará. Y por eso al principio yo le leía esto, que en el Salmo 125, que los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueven sino que permanecen para siempre, qué lindo es confiar en Jehová, confía en el Señor, no importa por lo que tú estés atravesando, Dios es tu guía, Dios es tu fuerza y Dios es tu fortaleza. Dice que el pastor oriental nunca, nunca guía sus ovejas como hacen los pastores occidentales. Siempre los guiaba yendo delante de ellas. Cuando sacaban las ovejas, va delante de ellas. El pastor siempre iba delante de ellas. ¿Por qué? Para que ellos, las otras ovejitas las siguieran, no se descarrilaran, no pidieran la localidad del camino hacia seguir, el sendero hacia seguir. Así Jesús con nosotros. El Señor va hacia el frente y usted va detrás del Señor porque Él es tu guía, Él es tu fortaleza, Él es tu pastor y nada te va a faltar. Y el Señor te va guiando y te va llevando a lugares seguros. Y tú no estás solo. El Señor está contigo como poderoso gigante. Dice que algunas veces va siguiendo, especialmente si el rebaño camina hacia el redil por la tarde. desde la parte detrás y Él puede reunir a las que están extraviadas. Pues ellos siempre, las ovejitas van detrás de Él y Él puede asimismo llevar las ovejas a todas que estén bajo un margen, no se descarrilen de un lado para otro, sino que todas vayan al mismo par. Y así reunir a reunir a la que está extraviada. Mientras el rebaño va caminando, Él va hacia adelante y va mirando a ver si alguno se sale fuera del redil. ¿Por qué? Porque Él la va a proteger de algún animal que venga tras ella, un animal feroz. Y es como dicen Isaías, porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo porque irá delante de vosotros y os congregará y será vuestra, Él será vuestra guardia, el Dios de Israel, vuestra retaguardia, el Dios de Israel. Dios no va a permitir que tú salgas apresurado huyendo porque el Señor te va a congregar, el Señor te va a proteger, el Señor viene siendo tu retaguardia y la experiencia linda que tiene el pastor hacia la oveja es algo especial, algo lindo, algo grande, donde esa oveja no se va a descarriar, donde el Señor te va a proteger y va a ser tu retaguardia porque el redil no va a estar solo, va a estar con ese pastor que está pendiente día y noche, todo el día, dice, yo estaba leyendo, dice que todo el día va guiando, ese redil, todo el día va guiando, ese rebaño sin que ese rebaño se le descuide en diferentes áreas de su vida, dice que la experiencia del pastor cuando guía a las ovejas personal por senderos estrechos, como dice en el Salmo 23, guíame por senda de justicia, dice que ese pastor tiene una experiencia bien llevadera con esa oveja, no la va a dejar por senderos estrechos, donde ella se va a descarriar, donde ella se va a salir fuera de la localidad del redil, simplemente va a ser guiada por ese camino de justicia, y si tú eres guiado por ese camino de justicia, tú no te vas a descarriar, tú no vas a ir por caminos, por caminos estrechos, tú vas a caminar en el redil y en el rebaño del buen pastor que es Jesucristo, que él es tu pastor y nada te va a faltar, dice aquí que se ha sabido que un pastor sirio que guiaba a su rebaño grande, más de 150 ovejas, que en ningún momento dado él necesitó ayuda, porque cuando era un rebaño grande necesitaban ayudantes para que lo ayudaran a guiar a esas ovejas, pero este sirio no necesitaba ayudantes, porque tenía la habilidad y la destreza y la agilidad de poder llevar ese rebaño a puertos seguros sin que ninguno se descarrile, iba por senderos angostos llevando a ese redil o más grande que fuera, era de 150 ovejas que llevaba, mira la agilidad y la destreza y la habilidad que tiene aquella persona que es un buen pastor, qué lindo es el señor y yo estaba buscando más información acerca de cuando la oveja es restaurada y es perdida, cuando la oveja se pierde y es rescatada por ese pastor, cuando nosotros en un momento dado nos sentimos solos, nos sentimos descarriados, nos sentimos que estamos fuera del redil de las ovejas, fuera del redil del señor, pero dice la palabra aunque ande en valle de sombra y de muerte no temeré mal a alguno porque tú estarás conmigo señor, dice en su palabra que nada nos va a faltar, dice que era muy importante no permitir que las ovejas se descarriaran del rebaño porque cuando andaban por sí mismas quedaban sin protección, quedaban sin protección ¿por qué? porque no tenían que los guiaran, que las llevaran, quedaban sin sentido de localidad, no había dónde localizarse, dónde estar, pero qué lindo es porque sin ellas se descarriaban y tenían que regresar otra vez, alabado sea el señor, es como dice el salmo 119 en el versículo 176 el salmista oró así y dijo andaré errante como ovejas extraviadas buscando a sus siervos, qué lindo es el señor que cuando estamos descarriados vamos buscando a ese Dios todopoderoso a ese pastor que nos va a llevar a un lugar seguro dice el profeta Isaías que compara la costumbre del hombre con las ovejas así que en el salmo también 23 compara al pastor a Jesucristo con ¿verdad? con guiando a sus ovejas y dice en Isaías 53 6 todos nosotros nos descarriamos como ovejas y David cantaba a su divino pastor confortará mi alma qué lindo cuando el Espíritu Santo conforta nuestra alma qué lindo cuando sentimos el refrigerio y la fortaleza de Dios sobre nuestras vidas qué lindo cuando el Espíritu Santo está a nuestro favor y no estamos solos estamos al lado de él él nos guiará por sendas de justicia y esos pastos él nos hará descansar en verdaderos pactos pastos pastos de paz pastos de gozo pastos de fortaleza pastos de guianza pastos de serenidad pastos de fortaleza y cuando el Señor nos guía estamos seguros que estamos con él y yo me deleitaba mientras yo leía y yo busqué esta información y estamos me impactó mucho y dice así que el Salmo 23 él es el gran pastor dando su vida por las ovejas aparece como el gran pastor que resucitó entre los muertos por la sangre del nuevo pacto qué lindo es cuidándome sus ovejas y dándole seguridad y dándole bienestar tríos que será si vuelve zarza bachatas más merengue y por supuesto la música típica puertorrique por aquí por la poderosa 89.1 que más quiere nos sustentamos con esa palabra nos sustentamos con sendas de justicia nos sustentamos en momentos cuando ese callado está a nosotros y está a nuestro favor está a nuestro refugio está a nuestra fortaleza y dice así la palabra mis ovejas 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 oye y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás nadie las arrebatará de mi mano nadie va a arrebatar de la mano de Dios a todo aquel que estaba bajo la protección del altísimo nadie va a arrebatar de la mano de Dios todo aquel que está sometido que cree que Jesucristo es la justicia verdadera porque va caminando por senderos de paz por senderos de justicia por senderos de gozo de felicidad por senderos de bienestar por senderos de fortaleza y de guianza nadie la va a arrebatar de la mano y nadie va a arrebatar de la mano aquel pastor que va llevando una oveja con un rebaño un rebaño hacia un redil lindo delante de la presencia de Dios que ningún animal feroz que nada nada le va a hacer daño ¿por qué? porque tiene una relación íntima tiene está entrelazado entre el pastor y la oveja así Jesucristo con nosotros que somos sus ovejas que está al tanto de nosotros que nos protege y nos fortalece en momentos críticos de nuestras vidas y dice aquí la información más linda que yo busqué dice es la más famosa de las oraciones dichas por los labios humanos David afirma que el Señor es su pastor de vida a esto continúa diciendo nada me faltará esto significa que que lindo esto dice así cuando tu alma necesita renovación espiritual el pastor le proveía de pastos delicados cuando estaba cansado le proveía de aguas de reposo que lindo eso aleluya cuando necesitaba vivamiento el pastor le restauraba cuando nosotros necesitamos ese vivamiento cuando nosotros necesitamos decir Señor lléname de tu aceite lléname de aceite fresco Señor que mi cabeza esté hundida bajo el aceite fresco de tu Espíritu Santo Señor ayúdame conforta mi alma Padre Santo para que yo sea consolado y esa agua de reposo esté sobre mi vida y tú me sustente con el Espíritu Santo y me llene de gozo de felicidad y de fortaleza y que yo pueda ver Señor esos pastos delicados Señor y que yo pueda estar contigo llenándome de fortaleza de paz y la protección de tuya sobre mi vida Señor que aunque yo esté Señor momentos difíciles en mi vida Señor tú estás conmigo dice que dice ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días qué linda la confianza que tenemos en Dios qué lindo cuando el Espíritu Santo fluye sobre nuestros corazones y podemos ver clara la protección de Dios sobre nuestras vidas y dice cuando precisaba dirección el pastor le guiaba por el camino recto cuando nosotros necesitamos la protección y la dirección Señor guíame Señor dime si esto que yo voy a hacer es correcto dame la dirección correcta dime Señor Espíritu Santo confirmame si yo estoy bajo la dirección de tu espíritu o estoy fuera de la dirección de tu espíritu si tú quieres Señor que yo haga esto en el momento preciso o me estoy me estoy me estoy apresurando a la dirección de tu espíritu si tú quieres que yo haga esto ahora Espíritu Santo dirígeme Espíritu Santo enséñame Espíritu Santo corrígeme Espíritu Santo tú dime tú me la dame tú la dirección de tu espíritu y tú me guiarás Señor y tú me darás la fortaleza para yo ser guiado por el camino recto por el camino seguro Señor cuando su alma era confortada por la muerte el pastor estaba con él cuando a veces nos encontramos en sombra en sombra de valle y de muerte como dice aquí dice que no temeremos mal a algunos porque él nos va a confortar y cuando nos conforta él nos fortalece cuando nos fortalece él nos guía cuando nos guía estamos restaurados de su presencia y cuando estamos restaurados de su presencia recibimos reposo y cuando recibimos reposo tenemos esa ayuda espiritual en nuestras vidas que lindo cuando el espíritu y santo está a favor nuestro que no estamos solos que él nos guía en caminos de paz en caminos de fortaleza en caminos de guianza que lindo es el poder de Dios por eso yo decía Señor que linda es tu palabra que lindo que Señor que yo me puedo leizar en esto en esta palabra tan hermosa porque encierra tanto nos enseña tanto Señor que a veces en el momento de la prueba en el momento de la enfermedad en el momento que tenemos que tomar una dirección correcta algo que tú pones en nuestras vidas a veces nos turbamos a veces nos confundimos a veces Satanás pone cosas dudas en nuestras mentes a veces se apodera la ansiedad a veces se apodera el miedo a veces se apodera la inseguridad a veces se apodera tantas cosas en nuestras vidas que nos encerramos en las cosas negativas y a veces decimos Señor ayúdame por eso el salmista decía Jehová es mi pastor y nada me faltará lo enfatizaba mucho porque la vida del cristiano es un camino lleno de retos un camino lleno de fortalezas para nosotros guiarnos el camino del cristiano es un camino que tenemos que estar seguros si estamos con el Señor o si estamos fuera del redil de las ovejas como dice aquí pero el Señor dice tú eres tú eres yo soy tu guía yo soy tu fortaleza tú no estás solo tú no estás sola amigo que me estás escuchando si tú estás pasando momentos críticos de tu vida si tú estás pasando momentos de tu vida difícil que tú no sabes precisar tomar una decisión en tu vida dile Señor aclara mis pensamientos que mis pensamientos sean pensamientos de paz y no de mal señores como dice tu palabra tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti he confiado dame la fortaleza dame la guianza dame la seguridad dame la certeza Señor yo yo caminar mano a mano contigo que tú me guíes que tú seas Señor Jesucristo mi guía mi fortaleza tú seas ese pastor que en caminos estrechos yo esté pasando yo pueda pasar por ese camino estrecho sin desviarme sin irme fuera de la seguridad tuya dime fuera del camino tuyo Señor que yo pueda entender y comprender que tú estás conmigo como poderoso guía gigante decía así cuando se enfrentaba a su enemigo el pastor le proveía de una mesa de victoria cuando estamos en momentos delicados en nuestras vidas el Señor prepara mesas a nuestro a nuestro favor hay momentos dados cuando el Espíritu Santo te ministra cuando tú entras en intimidad con el Señor el Señor te dice preparo mesa para ti yo soy el que te sirvo yo te voy a servir una mesa preparada para ti para que tú te deleites para que tú sepas que yo estoy contigo para que tú sepas que tú no estás solo para que tú entiendas y comprendas que tú estás en una victoria segura que hay una mesa preparada para que tú te puedas delitar de los manjares celestiales que yo he prometido al pueblo que lindo es el Señor cuando estamos heridos dice que cuando estamos heridos unge nuestra cabeza con aceite cuando estamos lastimados cuando estamos en momentos críticos cuando alguien verdad sin tener cuando una persona falta de madurez y falta de 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 integridad nos hiere nos lastima a veces nos sentimos tan heridos tan lastimados pero viene el Señor y nos unge con aceite y estamos estamos llenos de ese aceite fresco y no importa por la prueba y no importa por el momento difícil cuando tú estás lleno de la presencia de Dios cuando estás lleno del fuego del Espíritu Santo por más que te hagan duele en el momento dado porque no dejamos de ser seres humanos pero ese aceite fresco brilla sobre nuestro corazón y todo nuestro ser y el Espíritu Santo sana las heridas y nos sana de todo dolor de todo quebrantamiento de toda soledad está a nuestro favor cuando necesitamos compañía el pastor proveía del bien y de la misericordia para que le acompañasen que lindo cuando estamos fuera verdad de esa misericordia él es nuestra compañía él está con nosotros por eso que dice confortará mi alma me guirá por sendas de justicia por amor de su nombre que lindo el salmista David tenía esa confianza plena en el Señor y hacía este cántico tan tan para él tan llegado a él que él tenía esa conformidad él tenía esa fe segura plena en ese Señor que lo iba a pastorear en pastos verdes en pastos delicados y que su alma no iba a faltar y que su alma dio a ser confortada con esa palabra que su alma dio a ser confortada con la fortaleza y ahí iba a reposar iba a ser este lleno y descansar en la presencia del Altísimo cuando necesitaba ese aliento y esa fortaleza estaba la guianza del Espíritu Santo David dice cuando él estaba en el trance de dejar su morada cuando él estaba ya al punto de morir de real su morada terrenal decía así el pastor le proveería de una morada celestial permanente por eso David decía nada nada me faltará qué lindo empieza así que nada le iba a faltar y termina que nada le iba a faltar por eso amigo que me escucha todo ayudante que me esté sintonizando Jesús te dice en esta noche tú no estás solo tú no estás sola mujer que estás pasando por momentos críticos si tu esposo te ha dejado si tu esposo te ha lastimado si tu esposo ha tenido verdad un percance contigo oye señor te dicen esta noche Jehová es tu pastor y nada te va a faltar Jehová está contigo como poderoso gigante y acuérdate refúgate en los brazos del maestro refúgate en los brazos del señor porque tú no estás solo tú no estás sola amiga mía tú no estás sola en la enfermedad Jehová es tu pastor y nadie nada te va a faltar y para terminar dice en Isaías 40 11 como el pastor apacentará su rebaño en su brazo llevará su cordero y en su seno llevará y pastoreará suavemente a la recién parida que lindo cuando el señor apacienta el rebaño que lindo cuando el señor nos lleva en los brazos y Dios dice no tema Jehová es tu pastor y nada te faltará Jehová es tu guía y tu fortaleza si tú estás pasando por momentos críticos ha pasado por la muerte ha pasado que ha pasado por un momento muy fuerte en tu vida Jesús suavemente va a pasar su mano sobre tu cabeza y va a ungir tu cabeza con aceite y con la caricia de su gloria te va a decir que él no te va a faltar en momentos críticos de tu vida él va a estar contigo y el momento la misericordia te va a seguir todos los días de tu vida y en la casa de Jehová tú vas a morar por largos días Dios te bendiga y Dios te guarde y que el altísimo soberano Dios sea sobre tu vida y sea sobre tu casa y sobre tu familia Dios te bendiga en esta noche amén gloria a Dios llámenos al 787-868-0141-868-0142-868-4448 amén poderosa palabra meditaba yo en ese salmo 23 cuando dice unge mi cabeza con aceite el pastor cuando cuando vas donde sus ovejas él coge aceite y unge su cabeza para evitar que hay un tipo de mosca que va a la cabeza de la oveja y ahí pone unos huevitos que cuando esos huevitos salen es como si fuera una bacteria un gusano que se aloja al cerebro de la oveja y para evitar que sea contaminada pues el pastor unge su cabeza con aceite gloria a Dios y está todo el tiempo al pendiente de ella y yo meditaba en eso y yo decía wow señor David mismo había visto eso porque David era pastor David sabía de lo que estaba hablando antes de que el señor lo llamara a ser rey donde él estaba pastoreando las ovejas él sabía lo que tenía que hacer para proteger a sus ovejas o sea que él estaba recordando cuando yo era joven yo hacía esto por mi oveja y ahora yo soy la oveja del señor cuanto más él va a hacer por mí como él ungía su cabeza con aceite pues así mismo hace el señor con nosotros cuando llega el momento difícil que empiezan a llegar tantas cosas a nuestra mente como decía la hermana que a veces llegan las dudas y todas estas cosas el señor unge nuestra cabeza con aceite con su sangre preciosa nos ungió para evitar que esas cosas nos dañen así que las ovejas oyen su voz y las siguen yo vi también un video de un pastor que tenía un montón de ovejas en un campo y él puso personas que lo imitaran y las ovejas no respondían pero en cuanto él hizo el sonido todas esas ovejas comenzaron a correr para donde él estaba porque ellas oyen la voz de su pastor y lo siguen gloria a dios amén amén mi esposa hablando de eso y el pastor de lo que estaba hablando ¿ha oído hablar del virus West Nile? protéjase de las picaduras de los zancudos que transmiten el virus use repelente cuando salga al aire libre si puede use camisas de manga larga y pantalones bote las aguas estancadas porque son criaderos de mosquitos muchas personas infectadas no se sienten enfermas pero el virus West Nile puede causar las enfermedades graves no se dejen picar fuera con los zancudos aunque ande en un valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo y eso ahí vemos mira tenemos que aprender a creer a confiar en dios no en las circunstancias ¿por qué? porque la la actitud que nosotros tenemos que asumir es en la creencia de nuestro dios todopoderoso señor comerciante a la hora de anunciar su negocio debemos empezar en una emisora que le brinde calidad de sonido locutores profesionales una emisora que esté con usted en los momentos de crisis en las emergencias y en eventos nacionales con noticias el tiempo el tránsito lo que pasa en el sur y suroeste de Puerto Rico ¿sabía usted que la publicidad es una inversión y no un gas? somos su alternativa con precios de acuerdo a su presupuesto la publicidad de su negocio es vital y necesaria y además es algo serio seguro que sí para pautar su anuncio puede llamar a la poderosa 89.1 al número 203 565 6701 repito 203 565 6701 8680141 8680142 8684448 ¡Aleluya! ¡Aleluya! Necesito aprender un poco aquí Necesito aprender un poco allí Necesito aprender más de Dios porque Él es quien cuida de ti Dios cuida de mí Dios cuida de mí bajo la sombra bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí yo amo su casa y no ando solo y no estoy solo porque yo sé Dios cuida de mí Dios cuida de mí sin mi vida no hay dirección yo tomaré una decisión yo sé que existe alguien que me ama su mano me sostendrá si la puerta se cierra aquí otras puertas se abren ahí necesito aprender más de Dios porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí cántalo con mi bilecia Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí yo amo yo amo su casa y no ando solo yo no estoy solo porque yo sé Dios cuida de mí Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí yo amo yo amo su casa y no ando solo yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Él nunca nos va solo nunca nos desampara Él estará con nosotros hasta el fin gracias Señor gracias Señor Dios cuida de mí Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí yo amo su casa y no ando solo yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí una sombra de sus alas Dios cuida de mí yo amo su casa y no ando solo yo no estoy solo porque Dios cuida de mí 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 Aleluya 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 Soto, nuestra hermana Tara que también se encuentra afectada de salud el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará así que lo voy a pedir a mi esposa Mary que nos guía en oración en esta noche Amantísimo Señor tú que sabes todas las cosas Señor Jesús Señor gracias Padre Santo ahora yo te pido Espíritu Santo de Dios, tú que conoces el corazón del hombre Señor tú que dijiste en tu palabra que por tus llagas fuimos nosotros curados por esas llagas laceradas, por tu cuerpo que ha plantado, molido, hechos llagas yo declaro Señor Jesucristo que todo aquel Señor que nos está escuchando Señor Jesucristo y todo aquel Señor que depositó la confianza Señor y llamó Señor de los cielos, tu Espíritu Santo los envuelva Señor Jesucristo y Señor tu mano santa le dé conformidad, le dé fortaleza, le dé guianza Señor y sobre todo la paz de tu Espíritu guíe Señor su corazón y sus pensamientos, que nada Señor, ningún pensamiento negativo los envuelva Señor y puedan Señor Jesucristo Padre cometer cualquier error Espíritu Santo mete tus manos de fortaleza ahora con los méritos de Jesucristo por esa sangre que tiene virtud, ahora yo declaro Señor Jesucristo Padre de la gloria, si algún enfermo Señor Jesucristo Padre todo Señor Jesucristo por tu chaca fuimos nosotros curados por esa chaca lacerada por ese cuerpo cablandado molido, hecho chaca Jesús, tú tienes el poder esa sangre que tiene poder y tiene virtud sanadora declaro cuerpo libre de cualquier azote de cualquier enfermedad Señor Padre Santo todo pensamiento negativo llamada mamá se ve que por la vacata la mace por la vacata la paz ojalá Espíritu Santo Dios arriba en el cielo y ahora ahora los pensamientos quedan libres ahora los pensamientos quedan libres ahora los pensamientos quedan libres de cualquier azote Señor en tu nombre envía la paz envía la paz en el nombre de Jesús yo declaro paz Señor Jesucristo sobre la mente yo la digo la mente de Jesucristo la digo la mente de Jesús a la mente de Jesucristo ahora en el nombre de Jesús de Nazaret por tu palabra que tiene vida y tiene poder Señor Jesucristo envía la paz verdadera la paz que tú das Señor no lo que por la nombre la da Señor Jesucristo mi paz os dejo mi paz os doy no como el mundo la da yo os la doy Señor Jesús recibe paz en estos momentos gracias Señor gracias Espíritu Santo Amén Amén Gloria a Jesús está incluido está incluido también Bayron que no lo leí pero lo tengo aquí y en mi mente estaba orando por él por pronta recuperación y una jovencita Joan Ramos una jovencita juvenil de 12 años también está incluida Dios sabe todas las cosas Amén así que en esta noche tenemos pocos minutos quiero decirle que la iglesia carismática Cristo Redentor que ubica en el barrio Marías del pueblo de Aguada tenemos nuestros cultos los viernes bueno los viernes tenemos el programa estamos aquí alaba y tenemos también clase bíblica mientras se está dando este programa la iglesia tiene clase bíblica domingos a las 9 de la mañana nuestro culto de adoración al Señor y los miércoles a las 7 de la noche si usted no tiene donde congregarse le invitamos que pase por acá en el barrio Marías de Aguada y comparta juntamente con nosotros si tiene donde congregarse pues amén se queda allá en su congregación pero si siente algún día darnos una visita pues estamos aquí en la mayor disposición de servirles y de conocerles y compartir con ustedes porque sabemos que en Cristo somos uno en Cristo no hay diferentes iglesias y si hay pequeñas congregaciones pequeñas y grandes pero en Cristo es uno solo un rebaño y un pastor alaba el pastor de los pastores que es Jesucristo Rey de Reyes y Señor de Señor así que sin más prensa que la paz de Dios que sobrepasa todo son las 7 en punto en Cristo Jesús Dios me les bendiga y nos vemos el próximo viernes en este subprograma la voz de mi amado por Radio 1 1340 llegando al corazón del pueblo buenas noches y que el Señor me les bendiga esta emisora y sus oficiadores no se solidarizan con las expresiones escuchadas en el pasado programa estás escuchando la poderosa 89.1 FM desde Waterbury con Necticus esta es la poderosa la señal más poderosa con lo máximo con hoy noticias WNA Aguadilla Mayagüez Puerto Rico llegando al corazón del pueblo www.radio11340.com Latio11740.com Hemos venido a tu casa porque eres el preferido Yo hice una baleadita de todos mis amigos Hemos venido a tu casa porque eres el preferido Te traigo esta tuya y esta tuya en la Navidad Yo sé que hiciste la compra, la compra de Navidad Por eso vine temprano, se te puede terminar Yo sé que hiciste la compra, la compra de Navidad Por eso vine temprano, se te puede terminar Te traigo esta tuya y esta tuya en la Navidad Te traigo esta tuya y esta tuya en la Navidad Aprende está a un rato, pero cancóres de Fallamor 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 y 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 La Navidad significa para mí los días más alegres de mi vida, con todos yo quiero compartir, sin que nada ni María me lo impida, con todos yo quiero compartir, sin que nada ni María me lo impida. No podrá María vivirlo hasta de bañarle al moringo a nuestras Navidades, ni nuestras comidas ni nuestros manjares, ni nuestras comidas ni nuestros manjares. No podrá María vivir un huracán dañarle al moringo a nuestras Navidades. No podrá María vivir un huracán dañarle al moringo a nuestras Navidades. Me verán a mí en lo más que valles, me verán a mí en lo más que valles. No podrá María vivir un huracán dañarle al moringo a nuestras Navidades. No podrá María vivir un huracán dañarle al moringo a nuestras Navidades. Pasito a pasito se perdió en los mares. No podrá María vivir un huracán dañarle al moringo a nuestras Navidades. No podrá María vivir un huracán dañarle al moringo a nuestras Navidades. No podrá María vivir un huracán dañarle al moringo a nuestras Navidades. En el negocio de gomas para autos y camiones, hay quienes las tienen para ciertos tipos de vehículos. Pero en Gomera la joya, en Caimital Bajo en Aguadilla, tenemos gomas para todo lo que lleve ruedas. Gomas para autos y camiones de cualquier marca y modelo, para equipo pesado como crúas, fingers, plataformas, loaders, remolques, para equipo agrícola y hasta las macizas para Ford Tracks. Necesita gomas. Comer a la joya, 891-7479, 891-7479. Esta es Radio 1 1340 AM. Y pronto, nos escucharás en FM, muy pronto, pronto. Los domingos, ahora son bien diferente. Donde Radio 1 1340, te brinda la mejor programación dominical, con Edgar Morales. En el programa, tu domingo musical. Seis horas de bellas melodías del recuerdo. Domingos, 10 a 4 de la tarde. Por aquí, por Radio 1 1340, el mazacote de los domingos. Tu domingo musical. Domingo a las 10, por Radio 1 1340. Quiereme sin compasión, rasca mi corazón. Tú lo pediste, y Radio 1 te complace. Radio 1 1340, cubriéndolo este 24 horas. Señores de Puerto Rico, hay gran preocupación. Por culpa de un mosquito, que es una maldición. Dicen que es chiquitito, que parece un avión. Que pica a toda la gente, es una condenación. Pica a grandes y chiquitos, el mosquito no respeta. Y te tumba una semana, aunque uses la malagueta. No es la monga, ni es el dengue. Señora, no se confunda. Es el bosquito de la África, que se llama el chiquitito. Conjá. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 הןi odio flaco été no se cría. Cuando yo nací mi madre me encantía. Cuando yo nací mi madre me encantía. este naceo flaco, este no se cría. este naceo flaco, ese no se cría. Radio Una. Pronto en el noventa y ocho. punto tres FM. Noventa y ocho punto tres FM. El deporte desde diferentes puntos de vista y con una amplia cobertura todos los sábados en Knockout Deportivo por Radio una trece cuarenta con la participación Héctor Rubén Cabán y quien les habla Arturo Soto Cardona. No se lo pierda y participe. Knockout Deportivo, sábados a las diez de la mañana, por aquí, por Radio una trece cuarenta. Radio una trece cuarenta presenta el programa Selecciones Nocturnales, con Nelson Candelaria El Tiguerón, todos los domingos, desde las siete de la noche, Selecciones Nocturnales, un escogido de buena música del ayer para el gusto del público exigente, Selecciones Nocturnales, todos los domingos, desde las siete de la noche, por Radio una trece cuarenta. Los viernes son de paliques. Roberto Cotto nos trae entrevistas interesantes, también nos hablará de política, de cultura, y de historia. Además, música selecta de artistas locales e internacionales. No olvides sintonizar todos los viernes de tres a cuatro de la tarde, paliques, con Roberto Cotto, por hora de una trece cuarenta. A Belén, a Belén llegaron, andando sin descansar, los pasores de oriente para el lindico adorar. A Belén y a Belén llegaron, andando sin descansar, unos pasores de oriente para el lindico adorar. Una linda estrella que respaldecía, por todo el camino le sirve de guía. A Belén, a Belén llegaron, andando sin descansar, a Belén y a Belén llegaron, andando sin descansar, unos pasores de oriente para el lindico adorar. A la medianoche, el galca cantó, y en su voz decía, ya Cristo nació. A la medianoche, el galca cantó, y en su voz decía, ya Cristo nació. A Belén, a Belén llegaron, andando sin descansar, a Belén y a Belén llegaron, andando sin descansar, a Belén y a Belén llegaron, andando sin descansar, unos pasores de oriente para el lindico adorar. ¿Ha oído hablar del virus West Nile? Protéjase de las picaduras de los santuros que transmiten el virus. Use repelente cuando salga al aire libre. Si puede, use camisas de manga larga y pantalones. Bote las aguas estancadas porque son criaderos de mosquitos. Muchas personas infectadas no se sienten enfermas, pero el virus West Nile puede causarles enfermedades graves. No se dejen picar. ¡Fuera con los santuros! A Belén, a Belén llegaron, andando sin descansar, unos pasores de oriente para el lindico adorar. Señor comerciante, a la hora de anunciar su negocio, debe usted pensar en una emisora que le brinde calidad de sonido. Locutores profesionales, una emisora que esté con usted en los momentos de crisis, en las emergencias y en eventos nacionales. Con noticias, tiempo, el tránsito, lo que pasa en el sur y suroeste de Puerto Rico. ¿Sabía usted que la publicidad es una inversión y no un gas? Somos su alternativa, con precios de acuerdo a su presupuesto. La publicidad de su negocio es vital y necesaria, y además es algo serio. Seguro que sí, para pautar su anuncio, puede llamar a la poderosa 89.1 al número 203-565-6701. Repito, 203-565-6701. Gracias. Los doctores de oriente para el lindico adorar. Radio 1-1340 AM. Pronto, en FM. En FM. Hola, ¿qué tal? Te saluda Edgar Morales. Te invito a escuchar el programa radial Recuerdos del Ayer. Sábados, 4 a 6 de la tarde. Música de ayer, música para recordar. Y la participación de nuestros artistas del patio. Espero tu sintonía. Este sábado a las 4 de la tarde. Por aquí, por Radio 1-1340. Oigan los cantares de este jibarito, oigan los cantares de este jibarito, que les trae escrito. Todos musicales, oigan los cantares de este jibarito, oigan los cantares de este jibarito, que les trae escrito. Todos musicales, oigan los cantares de este jibarito, oigan los cantares de este jibarito. Oigan los cantares de este jibarito, oigan los cantares de este jibarito, oigan los cantares de este jibarito. Los cantares de este jibarito, oigan los cantares de este jibarito, oigan los cantares de este jibarito. Oigan los cantares de este jibarito, oigan los cantares de este jibarito, que les trae escrito. Todos musicales, oigan los cantares de este jibarito, oigan los cantares de este jibarito, oigan los cantares de este jibarito. Yo les trae escrito, todos musicales, yo les trae escrito, todos musicales. Por las tradiciones de los Días de Reyes, por las tradiciones de los Días de Reyes, traigo para ustedes preciosas canciones. Felicitaciones y prosperidad, felicitaciones y prosperidad. Yo traigo en verdad, clave de mi rosa, porque son cosas maravillosas, son bien hermosas y hay variedad. Para las damas y nenas preciosas, son hechas cosas de Navidad. Oigan los cantares de este jibarito, oigan los cantares de este jibarito, oigan los cantares de este jibarito. Oigan los cantares de este jibarito, oigan los cantares de este jibarito, oigan los cantares de este jibarito. Terminando ya esta versación, terminando ya esta versación, pido en mi canción a felicidad. Que de Dios la paz reine en este hogar, que de Dios la paz reine en este hogar. Que de Dios la paz reine en este jibarito, oigan los cantares de este jibarito, oigan los cantares de este jibarito, oigan los cantares de este jibarito. ¡Gracias! 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 La Navidad Con mi pala cajeta te voy de tuya con sentito Voy a parrandear por la vecindad Cantándola a todos en la Navidad Voy a parrandear por la vecindad Voy a parrandear por la vecindad Cantándole a todos en la Navidad Cantándole a todos en la Navidad Un grupo de amigos me acompañará Un grupo de amigos me acompañará Voy a parrandear por la vecindad Deseándole a todos feliz Navidad Voy a parrandear por la vecindad Voy a parrandear por la vecindad Cantándole a todos en la Navidad Cantándole a todos en la Navidad Y que Dios me tenga que de mi piedad Y que Dios me tenga que de mi piedad Voy a parrandear por la vecindad Quiero cantar a todos en la Navidad Voy a parrandear por la vecindad Voy a parrandear por la vecindad Son las 8 en 1 PM Cantando de a todos en la navidad Con muchas mujeres y ay que bueno está Con muchas mujeres y que bueno está Voy a parrandear por la vecindad Cantándola todo en la navidad Voy a parrandear por la vecindad Cantándole a todos en la navidad Cantándole a todos en la navidad Estás escuchando la poderosa 89.1 FM Me deseo a Terburgo y con México Voy a parrandear por la vecindad Voy a parrandear por la vecindad Cantándole a todos en la navidad Esta es la poderosa La señal más poderosa con lo máximo en noticias Que Dios me tenga pero que piedad Y que Dios me tenga pero que piedad Voy a parrandear por la vecindad Voy a parrandear por la vecindad Voy a parrandear por la vecindad Cantándole a todos en la navidad Cantándole a todos en la navidad Última palabra me despido ya Última palabra me despido ya Voy a parrandear por la vecindad Y le canto versos en la navidad Voy a parrandear por la vecindad Voy a parrandear por la vecindad Cantándole a todos en la navidad Cantándole a todos en la navidad Esta es WWNA Radio una trece cuarenta Aguadilla Mayagüez Todo lo que buscas lo encuentras aquí en Radio una En este tiempo yo quiero sembrar nuevas esperanzas Y llevarle la tendanza a un mensaje verdadero Al ser humano que espero que celebre con conciencia Que establezca preferencias y que en estas navidades Comparta con familiares que no se pierda la esencia Comparta con familiares que no se pierda la esencia Es toda una tradición la música y la comida De alegría revestida es perfecta la ocasión Y nos llena de emoción con toda su efervescencia Más se siente la carencia de su real significado Ese es nuestro legado que no se pierda la esencia Ese es nuestro legado que no se pierda la esencia Así mismo que quedó, suena ese cuatro Junto a renacer campesinos Esta navidad será diferente Sin perder la esencia Hay luces en los balcones Regalos por donde quiera Pero el niño Dios espera llegar a los corazones Si con buenas intenciones llegamos a su presencia Por su amor y su clemencia nos brindará lo mejor Encarnándose valor que no se pierda la esencia Encarnándose valor que no se pierda la esencia Niños y niñas cantando, compartiendo en unidad Viviendo la navidad y una huella dejando Eso nos deja pensando que no sirva de advertencia Si tenemos la creencia de que el niño llegará Esa luz nos guiará que no se pierda la esencia Esa luz nos guiará que no se pierda la esencia En el negocio de gomas para autos y camiones Hay quienes las tienen para ciertos tipos de vehículos Pero en Gomera la joya, en Caimital Bajo, en Aguadilla Tenemos gomas para todo lo que lleve ruedas Gomas para autos y camiones de cualquier marca y modelo Para equipo pesado como clúas, fingers, plataformas, loaders, remolques Para equipo agrícola y hasta las macizas para four trucks Necesita gomas Gomera la joya 891-7479 891-7479 Esta es Radio 1 trece cuarenta AM Y pronto nos escucharás en FM Muy pronto Pronto Tú puedes ser parte de nuestro encuentro Sintonizanos de lunes a viernes De nueve a once de la mañana Encuentro trece cuarenta Con lo más caliente de la noticia Deportes, parándula y todo lo que acontece día tras día Encuentro trece cuarenta Escúchanos de lunes a viernes De nueve a once de la mañana Por Radio 1 Llegando al corazón del pueblo Radio 1 trece cuarenta Los domingos ahora son bien diferente Donde Radio 1 trece cuarenta te brinda la mejor programación dominical Con Edgar Morales En el programa Tu domingo musical Seis horas de bellas melodías del recuerdo Domingos Diez a cuatro de la tarde Por aquí Por Radio 1 trece cuarenta El mazacote de los domingos Tu domingo musical Domingo a las diez Por Radio 1 trece cuarenta Quíreme sin compasión Rasca mi corazón Que sabrosa, que sabrosa Que sabrosa es la navidad Que sabrosa, que sabrosa Que sabrosa es la navidad Olé, le lola Olé, le lola Que sabrosa, que sabrosa, que sabrosa en la Navidad Que sabrosa, que sabrosa, que sabrosa en la Navidad Los tambores de mi tierra comenzaron a sonar Oye que bonitos suenan porque llegó Navidad Don't be in the lona Don't be in the lona Que sabrosa, que sabrosa, que sabrosa en la Navidad Que sabrosa, que sabrosa, que sabrosa en la Navidad Como suena el seguidor, oye como suena el cua El ritmo del muleador, celebrando Navidad Don't be in the lona Don't be in the lona Que sabrosa, que sabrosa, que sabrosa en la Navidad Que sabrosa, que sabrosa, que sabrosa en la Navidad Que sabrosa, que sabrosa, que sabrosa en la Navidad Que sabrosa, que sabrosa en la Navidad Todo el mundo está de fiesta, en el campo, en la ciudad Unos cantan y otros bailan llenos de felicidad Don't be in the lona Don't be in the lona Que sabrosa, que sabrosa, que sabrosa en la Navidad Que sabrosa, que sabrosa, que sabrosa en la Navidad Cristian, a fines de cuatro, que vamos a parratear Con mi amigo Tito Mato, celebrando Navidad Don't be in the lona Don't be in the lona Que sabrosa, que sabrosa, que sabrosa en la Navidad Que sabrosa, que sabrosa, que sabrosa en la Navidad Sabrosa Navidad A gozar del mundo ¿Quién vende? ¿Quién compra? La manera más fácil, rápida y entretenida de vender o comprar A través de Radio 1 1340 Buenos días, ¿con qué hablo? Buenos días, con Miguel Buenos días, saludos cordiales Se habla Chavo Santiago de Aguadilla Muy buenos días, con la señora González Buenos días, con el franquero Buenos días, bien, ¿quién habla con nuestro amigo? Buenos días, se habla aquí, señor Buenos días, con Javier Buenos días, Chavo Buenos días, nuestro amigo Lugo ¿Quién vende? ¿Quién compra? De lunes a viernes, de 11 de la mañana a 12 del mediodía ¿En quién vende? ¿Quién compra? Me voy, me voy de patata, como muchacho ¿Cómo que te vas? ¿Qué es eso? Me voy de patata, ¿estamos en Navidad? No, yo me voy contigo Pues vámonos Se nota que las mujeres mandan Cuando salgo de patata, y llego de madrugada Ya estamos en Navidad Mi amor no me digas nada Ya estamos en Navidad Mi amor no me digas nada Tengo que decirte algo, pues no sé qué es lo que pasa Llega noviembre y diciembre, y no paras en tu casa Llega noviembre y diciembre, y no paras en tu casa Cuando salgo de patata, y llego de madrugada Ya estamos en Navidad Mi amor no me digas nada Ya estamos en Navidad Mi amor no me digas nada Tú te la pasas peleando Si me voy con mis amigos Ya no quiero más problemas Ven de a parrandear conmigo Ya no quiero más problemas Ven de a parrandear conmigo Cuando salgo de patata, y llego de madrugada Ya estamos en Navidad Mi amor no me digas nada Ya estamos en Navidad Mi amor no me digas nada Ven a ver Y va a seguir Con los reyes De la montaña Cuando salgo de patata, y llego de madrugada Ya estamos en Navidad Mi amor no me digas nada Ya estamos en Navidad Mi amor no me digas nada El tiempo de compartir Hombre, signos y amistades Me siento felicidad En los campos y ciudades Me siento felicidad En los campos y ciudades Cuando salgo de patata, y llego de madrugada Ya estamos en Navidad Mi amor no me digas nada Ya estamos en Navidad Mi amor no me digas nada Puede ser que no lo sepas O nadie te ha transformado La Navidad es aceleró Pero en marzo no ha llegado La Navidad es aceleró Es importante que cada persona De seis meses o más Se vacune contra la gripe cada año La vacuna contra la gripe Es la mejor manera de prevenir la influenza Soy papá Soy papá primerito en el puso La vacuna contra la gripe Tengo más de 65 años Ya me puse la vacuna contra la gripe Porque si me da la gripe Puedo terminar en el hospital Tengo asma Lo cual me pone en riesgo De la gripe Así me vacune contra la influenza Trabajo en el área de salud Y recibo mi vacuna contra la gripe Para proteger a mis pacientes Estoy embarazada Y agredir la vacuna contra la gripe Es importante que cada persona De seis meses o más Se vacune contra la gripe cada año Sobre todo los quienes Estén en riesgo De sufrir complicaciones A causa de una gripe Como mujeres embarazadas Personas con padecimientos crónicos Como asma o diabetes Y personas mayores de 65 años También es importante Que los trabajadores En el área de salud Se vacunen Ya que podrían trabajar Con personas en alto riesgo De sufrir complicaciones Las personas que estén en contacto O en las cercanías De recién nacidos Deben también vacunarse Para proteger a aquellos bebés Que sean muy jóvenes Para poder recibir la vacuna Listo para combatir la gripe Las vacunas se encuentran disponibles A través de su proveedor De servicios de salud Farmacias locales Por medio del Departamento de Salud De Contado de Merion Para más información O para hacer una cita Con el Departamento de Salud Llame al 503-588-5342 Protéjese a sí mismo Proteja a su familia Vacunes Combate la gripe Servicios Barrio Somante Calle Colón Es usted o alguien que conoce Víctima de violencia doméstica Violencia doméstica No es solo abuso físico También incluye abuso verbal Emocional Financiero Y sexual Puede impactar a cualquier persona Nadie merece ser abusado Respond está aquí para ayudarle Por favor Llámenos al 617-623-5900 Gracias Para el programa en control De los viernes desde las 4 y 5 Seleccionamos solo noticias interesantes De lo que no conocías Aquellas que te pueden ser de ayuda Las que casi no presentan otros medios Y también escucharás preciosas reflexiones Entrevistas de ciencia, cultura y más Todo complementado Solo con la música crema típica y de antaño Ya muchos lo saben En control Viernes desde las 4 y 5 de la tarde Aquí En 1340 En 1340 ¡Ay me! ¡Ay me! ¡Ay me! ¡Ay me! ¡Ay me! Yo tengo en el hospital un galón de caña curando, tú me lo han dado de alta y las navidades ya están llegando, tú me lo han dado de alta y las navidades ya están llegando. Un doctor se metió un trago para poderlo evaluar, los ojos se le pusieron como bolas de billar, los ojos se le pusieron como bolas de billar. Yo tengo en el hospital un galón de caña curando, tú me lo han dado de alta y las navidades ya están llegando, tú me lo han dado de alta y las navidades ya están llegando. De vasas y de ciruelas le pusieron una inyección, de vasas y de ciruelas le pusieron una inyección, y está tan fuerte, tan fuerte que se le voló el tapón, y está tan fuerte, tan fuerte que se le voló el tapón. Yo tengo en el hospital un galón de caña curando, tú me lo han dado de alta y las navidades ya están llegando, tú me lo han dado de alta y las navidades ya están llegando. De la raíz de maguey le prepararon un suero, de la raíz de maguey le prepararon un suero, ya está cogiendo color y verlo en casa yo quiero. Yo tengo en el hospital un galón de caña curando, tú me lo han dado de alta y las navidades ya están llegando, tú me lo han dado de alta y las navidades ya están llegando. Yo tengo en el hospital un galón de caña curando, tú me lo han dado de alta y las navidades ya están llegando. Yo tengo en el hospital un galón de caña curando, tú me lo han dado de alta y las navidades ya están llegando. Me visitan mis amigos, por él siguen preguntando, me visitan mis amigos, por él siguen preguntando. Digo que sigue mejor y se marcha murmurando, digo que sigue mejor y se marcha murmurando. Yo tengo en el hospital un galón de caña curando, yo tengo en el hospital un galón de caña curando, no me lo han dado de alta y las navidades ya están llegando. Señores ya me despido, voy a hacerle una visita, señores ya me despido, voy a hacerle una visita, si no me lo han dado de alta y las navidades ya están llegando. Yo tengo en el hospital un galón de caña curando, tú me lo han dado de alta y las navidades ya están llegando. No me lo han dado de alta y las navidades ya están llegando. Radio una trece cuarenta AM y muy pronto en el noventa y ocho punto tres FM. Espéralo. Brindemos en Navidad, brindemos en año nuevo, también a los reyes magos, cantando amaneceremos. Renace una ilusión al llegar la Navidad, ya se ven los claros días, las trullas y algarabías ya comienzan a sonar. Cantemos en Navidad, cantemos en Navidad, cantemos en Navidad, brindemos en año nuevo, también a los reyes magos, cantando amaneceremos. Renace una ilusión al llegar la Navidad, ya se escuchan trovadores con su cántico y tambores, cantando amanecerla a la ciudad. Renace una ilusión al llegar la Navidad, se respira la alegría, los niños con sus fuerzas y de lo que le traerán. Cantemos en Navigaciones, brindemos en año nuevo, también a los reyes magos, cantando amaneceremos. Orinquén te quiero, porque en ti nací, y en tu cueque a ti, esplendor primero. Yo te estoy sincero, una inadvertida, serás bendecida, aunque en ti moriré, pero yo te cantaré, es de la otra vida, yo te cantaré, Orinquén, es de la otra vida. Orinquén Tierra de mi edén, oye mi plegaria, tierra necesaria, hogar sadornida, mi canción sentida, no te ha de olvidar, yo te he de cantar, desde la otra vida, yo te he de cantar, Orinquén, es de la otra vida. Orinquén 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 Se acerca la Navidad Cuando todo nos va de gran Que el Ibarito cantando Hay gente de felicidad Se acerca la Navidad Cuando todo nos va de gran Que el Ibarito cantando Hay gente de felicidad Tríos Saxa Bachatas Más merengue Y por supuesto La música artística puertorriqueña Por aquí por la Poderosa 89.1 FM ¿Qué más quieren? Convertiendo devoción Con todos nuestros hermanos Cantando amaneceremos 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 Y cantando, amaneceremos, que aquí bailamos todos, rompemos el Radio 1 1340, pronto en FM. En el momento de la partida de un ser querido, confíe en Funeraria Sagrado Corazón, sirviendo con amor, respeto y dignidad a todos los hijos de Dios por igual. Funeraria Sagrado Corazón, anexo al cementerio municipal de Aguada. Permítanos servirle con amor y sensibilidad. Funeraria Sagrado Corazón. Con teléfono 252-0325 y 868-0325. Oriéntese sobre nuestro programa de prearreglo funerales. Funeraria Sagrado Corazón, bajo la administración del señor José Yoli Rosa y esposa. Doctor Juan A. Brindándole un mejor servicio. Doctor Juan A. Negrón Mercado. Barrio Seipa Baja en Aguadilla. Frente a Liberty Cable TV. Teléfono 787-882-7001. Es tu voz la que puede generar el cambio. Aquí y ahora. En Radio 1. Esta es WWNA. Radio 1 1340. Aguadilla, Mayagüez. Todo lo que buscas, lo encuentras aquí, en Radio 1. Cierta caravana va por el desierto. Sigue a cielo abierto, la estrella lejana. Su luz que se grana, bien resplandeciente, se ve claramente en el firmamento. Y a ellas van atentos, los magos de oriente. La vida, la estrella, muy restante, se sienten. Seguían por ella, los magos de oriente. Seguían por ella, los magos de oriente. Por su astrología y conocimiento, saben del momento de la profecía. Que el niño Mesías, Dios omnipotente, ya sea ya presente. Entre los humanos, y lo buscan ufano, los magos de oriente. La vida, la estrella, muy restante, se sienten. Seguían por ella, los magos de oriente. Seguían por ella, los magos de oriente. Ya brilla la estrella, muy restante, se sienten. Seguían por ella, los magos de oriente. Seguían por ella, los magos de oriente. Llegan al portal, con gran regocijo. Y encuentran al hijo, del dios inmortal. Y en forma cabal, bajo el sol ardiente, la arena caliente. Es larga jornada, con sus bestias cantadas, los magos de oriente. La vida, la estrella, muy restante, se sienten. Seguían por ella, los magos de oriente. Seguían por ella, los magos de oriente. Con su repertorio, de grandes tesoros. Mirra, incienso y oro, hacenle ofertorio. Y en aquel velorio, mantén el inocente. De forma obediente, como el que se humilla. Están de rodillas, los magos de oriente. Están de rodillas, los magos de oriente. Ya brilla la estrella, muy restante, se sienten. Seguían por ella, los magos de oriente. Seguían por ella, los magos de oriente. Pronto podrás disfrutar de nuestra programación en el noventa y ocho punto tres FM. Quédate pendiente a Radio Una. Aquí está el orgullo, aquí está la tuya. Venimos a saludarte sin pieza ninguna. Aquí está el orgullo, aquí está la tuya. Venimos a saludarte sin pieza ninguna. No tienes que darnos nada, ya todo lo has dado. Traemos mucha alegría buscando tu agrado. Esa amistad que tú brindas nos llena de vida. La vida sin los amigos, señores, no sería vida. Aquí está el orgullo, aquí está la tuya. Venimos a saludarte sin pieza ninguna. Aquí está el orgullo, aquí está la tuya. Venimos a saludarte sin pieza ninguna. Igual que tú lo que tengo lo doy sin medidas. La música y la familia ya saben de cidad. Y los que ya se han marchado, los tengo presentes. Esos recuerdos tan lindos, no es solicente. Aquí está el orgullo, aquí está la tuya. Venimos a saludarte sin pieza ninguna. Aquí está el orgullo, aquí está la tuya. Venimos a saludarte sin pieza ninguna. Es otro año que pasa, que sigue el orgullo. Quiero la gente gozando, cantar es obligatorio. Poricua tiene su historia y por igual tradición. Ahora yo quiero una olla. Sigue la celebración. Aquí está el orgullo, aquí está la tuya. Venimos a saludarte sin pieza ninguna. Aquí está el orgullo, aquí está la tuya. Venimos a saludarte sin pieza ninguna. El tope de una montaña, un escenario perfecto. Gente de todas las clases, tan sin medida el aspecto. Guitarras brindan ambiente severo, trae los banderos. Edwin Colón son el cuatro, y agita los parranderos. Aquí está el orgullo, aquí está la tuya. Venimos a saludarte sin pieza ninguna. Saludos trae mi parranda, deseos de prosperidad. Recibe nuestra amistad, el corazón se me agranda. Levanta, camina y anda. Asómate a la ventana. La tuya sí que trae ganas De amanecerse cantando Como hermanos celebrando Abre la puerta, pana. Aquí está el orgullo, aquí está la tuya. Te la traigo con cariño, tu distancia es mi fortuna. Aquí está el orgullo, aquí está la tuya. Canto porque alegra el corazón, canto porque es una tradición de cuna. Aquí está el orgullo, aquí está la tuya. Mi promesa cada año, mientras Dios me dé la vida. Edolai. Edolai, Edolai, Edolai. Edolai, Edolai. Radio 1 1340 presenta el programa Selecciones Nocturnales Con Nelson Candelaria y el tiguerón Todos los domingos desde las 7 de la noche Selecciones Nocturnales Un escogido de buena música del ayer Para el gusto del público exigente Selecciones Nocturnales Todos los domingos desde las 7 de la noche Por Radio 1 1340 Los viernes son de paliques Roberto Cotto nos trae entrevistas interesantes También nos hablará de política, de cultura y de historia Además, música selecta de artistas locales e internacionales No olvides sintonizar todos los viernes de 3 a 4 de la tarde Paliques Con Roberto Cotto Por Radio 1 1340 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ha oído hablar del virus West Nile? Protéjase de las picaduras de los alturos que transmiten el virus. Use repelente cuando salga al aire libre. Si puede, use camisas de manga larga y pantalones. Bote las aguas estancadas porque son criaderos de mosquitos. Muchas personas infectadas no se sienten enfermas, pero el virus West Nile puede causarles enfermedades graves. No se dejen picar, fuera con los alturos. Señor comerciante, a la hora de anunciar su negocio, debe usted pensar en una emisora que le brinde calidad de sonido, locutores profesionales, una emisora que esté con usted en los momentos de crisis, en las emergencias y en eventos nacionales, con noticias, el tiempo, el tránsito, lo que pasa en el sur y suroeste de Puerto Rico. ¿Sabía usted que la publicidad es una inversión y no un gas? Somos su alternativa, con precios de acuerdo a su presupuesto. La publicidad de su negocio es vital y necesaria, y además es algo serio. Seguro que sí, para pautar su anuncio, puede llamar a la poderosa 89.1 al número 203-565-6701. Repito, 203-565-6701. Gracias. Con mucha tristeza y desinación, Con mucha tristeza y desinación, Volveré a guardar la confinación, En la tercera de mi corazón. ¿Dónde voy a dar la confinación? ¿Dónde voy a dar la confinación? En la tercera de mi corazón. En la tercera duda de mi corazón. Radio 1 1340 AM, pronto en FM. 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 Tú eres la mujer que quería encontrar Tú eres la mujer que quería encontrar Hermosa figura y lindo caminar Tú eres la mujer que quería encontrar Hermosa figura y lindo caminar Toda tu belleza me inspira a cantar Toda tu belleza me inspira a cantar Y también me gusta tu forma de amar Y también me gusta tu forma de amar Tú eres la mujer que quería encontrar Tú eres la mujer que quería encontrar Hermosa figura y lindo caminar Hermosa figura y lindo caminar Dime si estás sola, quiero preguntar Dime si estás sola, quiero preguntar Preciosa paloma, venme para los mar Preciosa paloma, venme para los mar Tú eres la mujer que quería encontrar Tú eres la mujer que quería encontrar Hermosa figura y lindo caminar Hermosa figura y lindo caminar Venme para los mar Desde que te vi, no puedo negar, desde que te vi, no puedo negar, que tu linda boca quisiera besar, que tu linda boca quisiera besar. Eres la mujer que quiere pasar, eres la mujer que quiere pasar, te manda a ti tú, te invito a caminar, igual que a una flor te voy a cuidar, igual que a una flor te voy a cuidar, de noche y de día y en todo lugar, de noche y de día y en todo lugar. Eres la mujer que quiere pasar, eres la mujer que quiere pasar, te manda a ti tú, te invito a caminar, te manda a ti tú, te invito a caminar. Me gusta la forma que tienes de hablar, me gusta la forma que tienes de hablar, es algo que nunca yo podré olvidar, es algo que nunca yo podré olvidar. Eres la mujer que quiere pasar, eres la mujer que quiere pasar, te manda a ti tú, te invito a caminar, te manda a ti tú, te invito a caminar. Y pronto en el noventa y ocho punto tres FM. Todo lo que buscas lo encuentras aquí, Radio Una. Yo traigo un saludo a mis amistades, yo traigo un saludo a mis amistades, en los días alegres de las navidades, en los días alegres de las navidades. Yo traigo un saludo a mis amistades. Gracias. 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 ¿Qué suena, qué suena? ¡Eso! Traigo un ramillete, traigo un ramillete de un lindo rosal, Un año que viene y otro que se va, un año que viene y otro que se va Dime que me quieres, dime que me quieres, que me adoras más Un año que viene y otro que se va, un año que viene y otro que se va Traigo un ramillete, traigo un ramillete de un lindo rosal Un año que viene y otro que se va, un año que viene y otro que se va Vengo del olivo, vengo del olivo, voy pa'l olivar Un año que viene y otro que se va, un año que viene y otro que se va Traigo un ramillete, traigo un ramillete de un lindo rosal Un año que viene y otro que se va, un año que viene y otro que se va Traigo un ramillete, traigo un ramillete de un lindo rosal Un año que viene y otro que se va, un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va, un año que viene y otro que se va, un año que viene y otro que se va, un año que viene y otro que se va, un año que viene y otro 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 que viene y Son las 9 en 1PM. Estás escuchando la Pueverosa 89.1 FM desde Waterbury con Mecticut. Esta es La Poderosa, la señal más poderosa con lo máximo en noticias. Una bendición, promesa y regalo. Es lindo y es bueno. Estar a tu lado, otra Navidad. Es lindo y es bueno. Estar a tu lado. Una bendición, promesa y regalo. Es lindo y es bueno. Estar a tu lado. Otra Navidad. Ay, ay, ay. Son muchos los invitados, pero no todos pueden llegar. Y es que la dicha no cae del cielo. Hay que lucharla. Hasta triunfar. Eres promesa y regalo. Eres promesa y regalo. Dulce amor. En la Navidad. Este lugar bonito que hemos compartido. Se agiganta, se agranda. En la Navidad. Eres promesa y regalo. Pequitos lindos de estrellas. Labios de rocilla. En la Navidad. Esta promesa y regalo va contra viento y marea. Y en los de bendición. En la Navidad. Eres promesa y regalo. Eso eres tú. Solamente tú y tú. En la Navidad. Amada mía. Lindo amanecer. Soñando junto a ti. En la Navidad. Somos uno. Bachata del corazón. ¡Uh! Si no es bueno estar a mi lado. Una bendición. ¿Cómo está el regalo? Es lindo y es bueno estar a mi lado. ¡Ey! ¡Otra Navidad! Esta es WWNA Radio una trece cuarenta Aguavilla Mayagüez. Todo lo que buscas lo encuentras aquí en Radio Una. Navidad de Dios, de cariño hermoso, lo más fervoroso que existe entre dos. A recordar los tiempos de la vida, la ruta seguida, de cosas de ayer, de tu amanecer, Navidad querida. Navidad de Dios, Navidad de Dios, Navidad de Dios, Navidad de Niña, Navidad querida. Navidad de Dios, Navidad de Dios, Navidad de Dios, Navidad de Niña, Navidad querida. Navidad de una niñeta inocencia y una adolescencia que deja la cuna. Navidad que aúna la ilusión perdida, Navidad comida, a uno compartir y luego decir, Navidad querida. Vemos los ciclones y los recuerdos que compartir. Navidad de Dios, Navidad de Niña, Navidad querida. Navidad de Dios, Navidad de Niña, Navidad querida. Navidad de Dios, Navidad de Dios, Navidad querida. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Saludos. Gracias. 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 Esta noche es noche buena vamos al monte hermanito. A cortar un arbolito, porque la noche es serena, los reyes y los pastores, cantan siguiendo una estrella, le cantan a Jesús niño, hijo de la virgen bella. Arbolito, arbolito, campanitas te pondré, quiero que seas bonito, que al recién nacido te voy a ofrecer. Arbolito, arbolito, campanitas te pondré, quiero que seas bonito, que al recién nacido te voy a ofrecer. Iremos por el camino, caminito de Belén, iremos porque esta noche ha nacido el niño rey, iremos porque esta noche ha nacido el niño rey. Iremos por el camino, caminito de Belén, iremos porque esta noche ha nacido el niño rey. Ha nacido un niño, un niño nació, ha nacido un niño, un niño nació, llamado el Mesías, el Hijo de Dios. Ha nacido un niño, un niño nació, ha nacido un niño, llamado el Mesías, el Hijo de Dios. En aquella noche, el Gallo cantó, en aquella noche, el Gallo cantó. Tríos, salsa, bachatas, más perengue. Y por supuesto, la música típica puertorriqueña, por aquí, por la Poderoso 89.1 FQN. ¿Qué más quieren? La gloria de Dios. Ha nacido un niño, un niño nació, ha nacido un niño, un niño nació, llamando el Mesías, el Hijo de Dios. Llamando el Mesías, el Hijo de Dios. Llamando el Mesías, el Hijo de Dios. Ha nacido un niño, un niño nació, llamando el Mesías, el Hijo de Dios. Llamando el Mesías, el Hijo de Dios. En aquella noche, el Gallo cantó, en aquella noche, el Gallo cantó, cuando le alabanza, al Hijo de Dios. A nacido un niño, un niño nació, a nacido un niño, un niño nació, llamando el Mesías, el Hijo de Dios. Llamando el Mesías, el Hijo de Dios. La estrella de oriente, al niño alumbró. La estrella de oriente, al niño alumbró. En aquella noche, el Gallo cantó, llamando el Mesías, el Hijo de Dios. Un cuatro de guitarra, hoy le canto a Dios. Un cuatro de guitarra, hoy le canto a Dios. A ese niño hermoso, en Belén nació. A ese niño hermoso, en Belén nació. Ha nacido un niño, un niño nació, ha nacido un niño, un niño nació. Llamando el Mesías, el Hijo de Dios. Llamando el Mesías, el Hijo de Dios. Radio una trece cuarenta, pronto en FM. Doctor Juan A. Negro Mercado, especialista en medicina interna. Atendemos condiciones de diabetes, alta presión, corazón, pulmones, artritis, osteoporosis, riñones, tiroides, control de peso, servicios de hospitalización en el Hospital Buen Samaritano y el Hospital San Carlos Borromeo, entre otros. Recuerda que al tener un internista como médico primario en su plan, le garantiza que cuando vaya al hospital por una emergencia, será su médico el que conoce todas sus condiciones y lo atienda, brindándole un mejor servicio. Doctor Juan A. Negrón Mercado, barrio Seiva Baja, en Aguadilla, frente a Liberty Cable TV, teléfono siete ocho siete ocho ochenta y dos setenta cero uno. Es tu voz la que puede generar el cambio, aquí y ahora, ahora. El rato una. Si lo sé, yo soy así, un poco loco, pero feliz. Tu mediodía, sin duda, se hace fenomenal con el buen merengue. A mí me gusta ver, con la sabrosura, con queso morena, mueve. La bachata. Una aventura es más divertida, si huele a peligro. Y la salsa que tú prefieres. Recuerda, tu cita es fenomenal con Jensen Chaparro, de lunes a viernes, de doce del mediodía a una de la tarde, por Radio una trece cuarenta. Se vayan pa' la venta. Esta es WWNA, Radio una trece cuarenta, Aguadilla, Mayagüez. Todo lo que buscas, lo encuentras aquí, en Radio una. Hice una mujer de un canto de tabla, y desde que la hice, ella no me habla. La hice bien gordita, y bastante larga, la hice bien gordita, y bastante larga. Hice una mujer de un canto de tabla, y desde que la hice, ella no me habla. Hice una mujer de un canto de tabla, y desde que la hice, ella no me habla. La hice bien gordita, y desde que la hice, ella no me habla. La hice bien bonita, para acariciarla, la hice bien bonita, para acariciarla. Hice una mujer de un canto de tabla, y desde que la hice, ella no me habla. Hice una mujer de un canto de tabla, y desde que la hice, ella no me habla. La hice bien gordita, y desde que la hice, ella no me habla. Hice una mujer de un canto de tabla, y desde que la hice, ella no me habla. Hice una mujer de un canto de tabla, y desde que la hice, ella no me habla. Hice una mujer de un canto de tabla, y desde que la hice, ella no me habla. La clave de un canto de tabla, y desde que la hice, ella no me habla. Hice una mujer de un canto de tabla, y desde que la hice, ella no me habla. Pronto podrás disfrutar de nuestra programación en el noventa y ocho punto tres FM. Quédate pendiente a Radio Una. La clave de un canto de tabla, y desde que la hice, ella no me habla. Más scholarship Hoe Ace Novo, y desde que le tuve cinco. Suite 붙 підамо купis muñeka qui là, образом infrastructure, fe mín its price只有 1000 $%&&&&%&. y mi vida pero no y y y y y y y y y la compra queda, y aquella muñeca, y la compra queda. Que linda muñeca, que linda muñeca, cuando joven era, y aquella muñeca ni la compra queda, y aquella muñeca ni la compra queda. Y nunca me quiso, y nunca me quiso, tan linda que era, que linda muñeca, cuando joven era, y aquella muñeca ni la compra queda, y aquella muñeca ni la compra queda. Escribí dos letras, escribí dos letras, para que supiera, y aquella muñeca, cuando joven era, y aquella muñeca ni la compra queda, y aquella muñeca ni la compra queda, y aquella muñeca ni la compra queda. Por una ilusión, por una ilusión, yo la quise a ella, que linda muñeca, cuando joven era, y aquella muñeca ni la compra queda, y aquella muñeca ni la compra queda. Por una ilusión, por una ilusión, yo la quise a ella, y aquella muñeca ni la compra queda, y aquella muñeca ni la compra queda, y aquella muñeca ni la compra queda. Radio una, pronto en el noventa y ocho punto tres FM. El deporte desde diferentes puntos de vista, y con una amplia cobertura, todos los sábados, en Knockout Deportivo, por Radio una trece cuarenta, con la participación, Héctor Rubén Cabán, y quien les habla, Arturo Soto Cardona. No se lo pierda, y participe. Knockout Deportivo, sábados a las diez de la mañana, por aquí, por Radio una trece cuarenta. Tienes mil trescientas cuarenta razones para escuchar Radio una trece cuarenta. Radio una trece cuarenta presenta el programa Selecciones Nocturnales, con Nelson Candelaria y el tiguerón, todos los domingos, desde las siete de la noche, Selecciones Nocturnales, un escogido de buena música del ayer, para el gusto del público exigente, Selecciones Nocturnales. Todos los domingos, desde las siete de la noche, por Radio una trece cuarenta. Los viernes son de paliques. Roberto Cotto nos trae entrevistas interesantes, también nos hablará de política, de cultura y de historia. Además, música selecta de artistas locales e internacionales. No olvides sintonizar todos los viernes de tres a cuatro de la tarde, paliques, con Roberto Cotto, por Radio una trece cuarenta. ¿Ha oído hablar del virus West Nile? Protéjase de las picaduras de los zancudos que transmiten el virus. Use repelente cuando salga al aire libre. Si puede, use camisas de manga larga y pantalones. Bote las aguas estancadas porque son criaderos de mosquitos. Muchas personas infectadas no se sienten enfermas, pero el virus West Nile puede causarles enfermedades graves. No se dejen picar, fuera con los zancudos. Señor comerciante, a la hora de anunciar su negocio, debe usted pensar en una emisora que le brinde calidad de sonido. Locutores profesionales, una emisora que esté con usted en los momentos de crisis, en las emergencias y en eventos nacionales, con noticias, tiempo, el tránsito, lo que pasa en el sur y suroeste de Puerto Rico. ¿Sabía usted que la publicidad es una inversión y no un gas? Somos su alternativa, con precios de acuerdo a su presupuesto. La publicidad de su negocio es vital y necesaria, y además es algo serio. Seguro que sí, para pautar su anuncio, puede llamar a la poderosa 89.1 al número 203-565-6701. Repito, 203-565-6701. Gracias. Expreso conformidad, expreso conformidad, con su agente mente inigua. Porque en mi alma de borigua, todo el año es navidad. Porque en mi alma de borigua, porque en mi alma de borigua, todo el año es navidad. La música tuya y mía, la vamos a echar para adelante. Ese ha sido mi constante, ese ha sido mi constante, predicar coletanía. Si mi fío a la poesía, me da la oportunidad, con mi buena voluntad, con mi buena voluntad, les daré un beso bonito. Porque para Manolito, todo el año es navidad. Porque para Manolito, porque para Manolito, todo el año es navidad. Radio una trece cuarenta AM. Pronto en FM. FM. Hola, ¿qué tal? Te saluda Edgar Morales. Te invito a escuchar el programa radial Recuerdos del Ayer. Sábados, cuatro a seis de la tarde. Música de ayer, música para recordar. Y la participación de nuestros artistas del patio. Espero tu sintonía. Este sábado a las cuatro de la tarde. Por aquí, por Radio una trece cuarenta. Y llegamos con los cantos de Guayamo. El volcón ya está, el volcón ya está, tiempo en la maceta, vamos a gozar la mamá huepa, huepa, huepa. Vamos a gozar la mamá huepa, huepa, huepa. Yo estaré cantando, yo estaré cantando, la noche completa y el volcón ya está, tiempo en la maceta, vamos a gozar la mamá huepa, huepa, huepa. El volcón ya está, el volcón ya está, tiempo en la maceta, vamos a gozar la mamá huepa, huepa, huepa. Vamos a gozar la mamá huepa, huepa, huepa. Yo no me despido, yo no me despido, que siga la fiesta, tiempo en la maceta, vamos a gozar la mamá huepa, huepa, huepa. El volcón ya está, el volcón ya está, tiempo en la maceta, vamos a gozar la mamá huepa, huepa, huepa. Vamos a gozar la mamá huepa, huepa, huepa. Yo tenía una luz que a mí me alumbraba, yo tenía una luz que a mí me alumbraba, y venía la brisa huepa y me la apagaba, y venía la brisa huepa y me la apagaba. Como algo invisible venía y la soplaba, como algo invisible venía y la soplaba, yo tenía una luz que a mí me alumbraba, y venía la brisa huepa y me la apagaba. Yo tenía una luz que a mí me alumbraba, yo tenía una luz que a mí me alumbraba, y venía la brisa huepa y me la apagaba. Yo tenía una luz que a mí me alumbraba, y venía la brisa huepa y me la apagaba, y venía la brisa huepa y me la apagaba. ¡Eso! ¡Otro clásico de la Navidad! Padre San Antonio mi devoto eres, Padre San Antonio mi devoto eres, llévame a la gloria mañana a las nueve, llévame a la gloria mañana a las nueve. Mañana a las nueve, no hay que lo dure, quema el espacio, camina en las nubes. Mañana a las nueve, no hay que lo dure, quema el espacio, camina en las nubes. Al salir de misa se enciende una luz, al salir de misa se enciende una luz. Eran los ojitos del niño Jesús, eran los ojitos del niño Jesús. El niño Jesús, que no hay que lo dure, quema el espacio, camina en las nubes. El niño Jesús, que no hay que lo dure, quema el espacio, camina en las nubes. El niño Jesús, que no hay que lo dure, quema el espacio, camina en las nubes. En Boricen que he vivido, soy cojo, coquín, soy nativo de aquí. Y por eso vengo aquí, a cantarles con amor, porque es nuestro deber, conservar la tradición esta. No se está olvidando, la llevo en el corazón. Y es por eso que el coquín entonará su canción, y el coquín sí cantará. Entonará su canción, lole, 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 lole. Lole, 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 lole. Lole, 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 lole. Tienes que preservar una tradición, porque si no el coquí no cantarás Tienes que preservar una tradición, porque si no el coquí no cantarás Yo soy como el coquí, que me amanezco cantando, yo soy como el coquí, que la noche va alegando Yo soy como el coquí, en Borinquen he vivido, yo soy como el coquí, que soy nativo de aquí Yo quiero escuchar la bomba, también la danza y la plena, todo lo que se asemeje a mi tierra borinquena Este es el sonido de La Poderosa La Poderosa Hay que sentirse orgulloso de cantarle lola y lola y lola y lola Vale, 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 vale Tienes que preservar una tradición, porque si no el coquí no cantarás Tienes que preservar una tradición Hoy te sigo el coquillo cantará Yo soy como el coquillo Que me amanezco tan canto Yo soy como el coquillo Que la noche va alegrando Yo soy como el coquillo En Borinquen me he vivido Yo soy como el coquillo Estoy nativo de aquí Yo soy como el coquillo Y pronto en el 98.3 FM Todo lo que buscas Lo encuentras aquí Radio 1 A cantarte un aguinaldo Llegamos a tu ventana Venimos a despertarte Con esta alegre parranda Que no, que no, que no Que no me da la gana Que no me voy de aquí Hasta por la mañana Que no, que no, que no Que no me da la gana Que no me voy de aquí Hasta por la mañana Si acaso no abres la puerta Me busco una palangana Pa' tirarte agua fría Y sacarte de la cama Que no, que no, que no Que no me da la gana Que no me voy de aquí Que no me voy de aquí Hasta por la mañana Estamos llegando a todas las amistades Tú no podías escaparte Aquí te traigo la gana Aquí te traigo la tuya Si no abres la puerta Si no abres la puerta Entramos por la ventana Y seguiremos cantando Y seguiremos cantando Hasta que no te la gana Que no, que no, que no Que no me da la gana Que no me voy de aquí Hasta por la mañana Que no, que no, que no Que no me da la gana Que no me voy aquí hasta por la mañana Levántate, buen amigo No olvides los pantalones Levántate rapidito Recibe a estos borrachones Que no, que no, que no Que no me da la gana Que no me voy aquí hasta por la mañana Que no, que no, que no Que no me da la gana Que no me voy aquí hasta por la mañana Con mi burrito sabanera voy camino de Belén Con mi burrito sabanera voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi burrito sabanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi burrito sabanera voy camino de Belén Estás escuchando la poderosa 89.1 FM Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tukita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero ilumina mi sendero Con mi burrito sabanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven Esta es WWNA, Radio Una trece cuarenta, Aguavilla, Mayagüez, todo lo que buscas lo encuentras aquí en Radio Una. Estás escuchando La Poderosa 89.1 FM desde Waterbury con Necticu. Más música y más música por La Poderosa 89.1 FM. Más música y más música por La Poderosa 89.1 FM desde Waterbury con Necticu. Más música y más música y más música por La Poderosa 89.1 FM desde Waterbury con Necticu. Más música y 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 Yo soy quien te quiere, yo soy quien te quiere, yo soy quien te ama, yo soy quien dormido, el sueño te llama, yo soy quien dormido, el sueño te llama. Te espero impaciente, te espero impaciente, mi voz te reclama, yo soy quien te quiere, yo soy quien te ama, yo soy quien dormido, el sueño te llama. Yo soy quien te quiere, yo soy quien te quiere, yo soy quien te ama, yo soy quien dormido, el sueño te llama, yo soy quien dormido, el sueño te llama, ay Dios. En el negocio de gomas para autos y camiones, hay quienes las tienen para ciertos tipos de vehículos, pero en Gomera la joya, en Caimital Bajo en Aguadilla, tenemos gomas para todo lo que lleve ruedas, gomas para autos y camiones de cualquier marca y modelo, para equipo pesado como crúas, fingers, plataformas, loaders, remolques, para equipo agrícola y hasta las macizas para Ford Tracks, necesita gomas. Comera la joya, ocho, nueve, uno, siete, cuatro, siete, nueve, ocho, nueve, uno, siete, cuatro, siete, nueve. Esta es Radio 1, trece, cuarenta AM. Y pronto, nos escucharás en FM, muy pronto. Pronto. Tú puedes ser parte de nuestro encuentro, sintonízanos de lunes a viernes, de nueve a once de la mañana, en Cuatro trece, cuarenta, con lo más caliente de la noticia, deportes, parándula, y todo lo que acontece día tras día. Encuentro trece, cuarenta. Escúchanos de lunes a viernes, de nueve a once de la mañana, por Radio 1. Los domingos, ahora son bien diferente, donde Radio 1 a trece, cuarenta, te brinda la mejor programación dominical, con Edgar Morales, en el programa, tu domingo musical. Seis horas de bellas melodías del recuerdo, domingos, diez a cuatro de la tarde. Por aquí, por Radio 1 a trece, cuarenta, el mazacote de los domingos, tu domingo musical. Domingo a las diez, por Radio 1 a trece, cuarenta. Quiereme sin compasión, rasca mi corazón. Si el año pasado tuvimos problemas, quizás el de ahí no tengamos más. Si el año pasado tuvimos problemas, quizás el de ahí no tengamos más. Pero no se abrune que la Navidad a la vuelta en este que está... Este es el iPhone 6S y no ha cambiado demasiado, excepto que ahora responde a la presión de tu dedo. Así puedes ojear las cosas con un pic y abrirlas del todo con un pop. Esto cambia como pones una canción, lees un mensaje, lees un email, lees las noticias... Espera, ¿tú lees las noticias? Yo. Por supuesto que sí. Ahora puedes cambiar de app así. Entra en los sitios así. Y el nuevo color es este, oro rosa, espectacular. Además, Siri es manos libres, estés donde estés. Ahora la cámara graba vídeos en 4K, así que la calidad de tus películas también cambia. ¡Qué pasada! Incluso los selfies han cambiado. Ahora tu pantalla es el flash. Esto tendrá millones de likes. ¡Thanks! En realidad las fotos que haces cambian. Ahora cobran vida, con solo tocarlas. Y bueno, esto es todo lo que ha cambiado. En el año 2030, el 58% de los adultos estaremos muy gordos. Según las estadísticas. Gracias a ascensores, coches, sillas y ordenadores, seremos cada vez más sedentarios. En el año 2030, el 60% de la población vivirá en ciudades y pasaremos sentados o acostados la mayor parte del tiempo. A pesar de todo, seguiremos estresados. Y el 20% dormiremos mal. Ese año, el 60% de los niños... ...probó... En el año 2030, el 60% de los niños... ...el 20% de los niños... El 1840, el 50% de los niños de가는 de Madrid. ... chimía en el 60% de los niños de 120 Gian mistakele. Cómo Grant Bueno, vamos a escribir la carta a los reyes magos. ¿Sabéis ya lo que vais a pedir? Sí. Sí. Sí, este año me he portado muy bien. Un juego. Una guitarra. Una Wii. Esto, esto, esto y esto. Un unicornio que huele. Punta con punta. Estas las dejo aquí para mandárselas a los reyes. Y ahora vais a escribir otra carta. Una carta a vuestros papás. ¿Qué les pediríais a vuestros papás esta Navidad? ¿Algo más? Sí. Vuestras hijas han escrito una carta a los reyes magos. Y esta, para vosotros. Queridos papás. Quiero que estés más tiempo conmigo. Que hagamos más experimentos en casa. Me gustaría que nos hagáis un poco más de caso. Me gustaría que cenárais más con nosotros. Quiero que me hagáis cosquillas. Y que les leamos un cuento. Quiero que estemos un día juntos. Quiero jugar, mamá. Que juegues conmigo, vaqueros. Quiero jugar más al fútbol conmigo. ¿Os sorprende que os pidan esto para Navidad? Pues no, la verdad es que no nos sorprende. A mí no. Tienen demasiados juguetes siempre. El sentimiento de tratar de... Sustituir. Sustituir. Pues llenarles ese pequeño vacío con un juguete que les... Pasar todo el tiempo que tenemos, el máximo con nuestros hijos. Pensar que tú quieres darles todo lo mejor y lo mejor eres tú. No, 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 no. Estás escuchando la poderosa 89.1 FM desde Waterbury con Mexico. Sustituir. 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 y y y y y y y esta Navidad yo ya cogí mi tono, ya se me fueron malo, y ya estoy como el mono, estoy del paro en paro. En estas caminales, y suelto el paro, en estas caminales, y suelto el paro. Es importante que cada persona de 6 meses o más se vacune contra la gripe cada año. La vacuna contra la gripe es la mejor manera de prevenir la influencia. Soy papá primerizo y me puse la vacuna contra la gripe. Tengo más de 65 años y ya me puse la vacuna contra la gripe, porque si me da la gripe podría terminar en el hospital. Tengo asma, lo cual le pone en riesgo de la gripe, así me vacune contra la influenza. Trabajo en el área de salud y recibí mi vacuna contra la gripe para proteger a mis pacientes. Estoy embarazada y agarré la vacuna contra la gripe. Es importante que cada persona de 6 meses o más se vacune contra la gripe cada año, sobre todo los quienes estén en riesgo de sufrir complicaciones a causa de una gripe, como mujeres embarazadas, personas con padecimientos crónicos como asma o diabetes, y personas mayores de 65 años. También es importante que los trabajadores en el área de salud se vacunen, ya que podrían trabajar con personas en alto riesgo de sufrir complicaciones. Las personas que estén en contacto o en las cercanías de recién nacidos deben también vacunarse para proteger a aquellos bebés que sean muy jóvenes para poder recibir la vacuna. Listo para combatir la gripe, las vacunas se encuentran disponibles a través de su proveedor de servicios en salud, farmacias locales y por medio del Departamento de Salud del Condado de Mérida. Para más información o para hacer una cita con el Departamento de Salud, llame al 503-588-5342. Protéjese a sí mismo, proteja a su familia, vacunas, combate la gripe. ¿Es usted o alguien que conoce víctima de violencia doméstica? Violencia doméstica no es solo abuso físico, también incluye abuso verbal, emocional, financiero y sexual. Puede impactar a cualquier persona. Nadie merece ser abusado. Vespawn está aquí para ayudarle. Por favor, llámenos al 617-623-5900. Gracias. Se le echaron solo noticias interesantes de lo que no conocías, aquellas que te pueden ser de ayuda, las que casi no presentan otros medios. Y también escucharás preciosas reflexiones, entrevistas de ciencia, cultura y más. Todo complementado solo con la música crema típica y de antaño. Ya muchos lo saben. En control, viernes desde las 4 y 5 de la tarde, aquí en 1340 AM. Son las 10 horas 17 minutos PM. SIN. ME. Se ve claramente en el firmamento que a ellas van atentos los magos de oriente. La vida, la estrella, muy restante siempre, seguían por ella los magos de oriente. Seguían por ella los magos de oriente. Por su astrología y conocimiento, saben del momento de la profecía. Que el niño Mesías, Dios omnipotente, ya sea ya presente, de entre los humanos y los ocamufanos, los magos de oriente. La vida, la estrella, muy restante siempre, seguían por ella los magos de oriente. Seguían por ella los magos de oriente. La vida, la estrella, muy restante siempre, seguían por ella los magos de oriente. Seguían por ella los magos de oriente. Llegan al portal, con gran regocijo, y encuentran al hijo del Dios inmortal. La vida, la estrella, muy restante siempre, seguían por ella los magos de oriente. Seguían por ella los magos de oriente. Con su repertorio de grandes tesoros, birra, incienso y oro, hacenle ofertorio. Y en aquel velorio, ante el inocente, de forma obediente, como el que se humilla, están de rodillas los magos de oriente. Están de rodillas los magos de oriente. La vida, la estrella, muy restante siempre, seguían por ella los magos de oriente. Seguían por ella los magos de oriente. Trece cuarenta AM y muy pronto en el noventa y ocho punto tres FM. Espéralo. Cristo es el camino, Cristo es la verdad. Cristo es el camino, Cristo es la verdad. Y el que vive en Cristo jamás morirá. Y el que vive en Cristo jamás morirá. Cristo es el camino, Cristo jamás morirá. Y el que vive en 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 Cristo jamás morirá. Te invito a seguir sin mirar atrás. Te invito a seguir sin mirar atrás. Porque Cristo es el camino, Cristo es la verdad. Y el que vive en Cristo jamás morirá. Y el que vive en Cristo jamás morirá. Te invito a seguir sin mirar atrás. Y el que vive en Cristo jamás morirá. Y el que vive en Cristo jamás morirá. Te invito a seguir sin mirar atrás. Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es el camino, Cristo es la verdad, y el que vive en Cristo mamá morirá, y el que vive en Cristo mamá morirá. Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es el camino, Cristo es la verdad, y el que vive en Cristo amas morirá, con mi vista al cielo me despido ya, con mi vista al cielo me despido ya, porque el es el camino, Cristo es la verdad, y el que vive en Cristo amas morirá. ¡Gracias! Todo el año, todo el año, se pasó dando bandazos, tirado en el baúl, cogiendo frío y calor. Llegaron las navidades y yo lo voy a desempolvar. Llegaron las navidades y yo lo voy a desempolvar. Con el chiqui de mi güiro vamos todos a gozar. Me acompaña, me acompaña, de noche y de madrugada, toco aguilar dos y seis por toda la vecindad. Me acompaña, me acompaña, de noche y de madrugada, toco aguilar dos y seis por toda la vecindad. No lo suelto ni en la cuesta, voy con su chiqui chiquita. Con el chiqui 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 con la chiquita, vamos a mostrar esta navidad. Con el chiqui 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 chiquita, vamos a mostrar esta navidad. No lo suelto ni en la cuesta, oye su chiqui chiquita. Con el chiqui chiqui chiquita, vamos a mostrar esta navidad. Con el chiqui chiquita, vamos a mostrar esta navidad. Un gran vacío se nota si no suena El pollero cuando pasa por las rayitas del vegetal Un gran vacío, un gran vacío Se nota si no suena El pollero cuando pasa por las rayitas del vegetal Y no se goza las navidades sin su chiqui, 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 chan Y no se goza las navidades sin su chiqui, 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 chan Con el chiqui, 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 con el chiqui, chan Vamos a gozar esta navidad Con el chiqui, 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 con el chiqui, chan Vamos a gozar esta navidad Se gozan las navidades sí, soy chiquichiquillos Vamos a gozar esta Navidad Todos los días, todos los días, me voy con el atrullar Yo no se los vuelto a nadie con él, yo sí quiero estar Todos los días, todos los días, me voy con el atrullar Yo no se los vuelto a nadie con él, yo sí quiero estar Ese güiro es mío, mío, dinosaurio, y miró su chiquichiquilla Ese güiro es mío, mío, irió su chiquichiquilla Con el chiquichiqui chiqui con el chiquicha vamos a gozar esta Navidad Ese güero es mío y yo soy chiquichiquicha Con el chiquichiqui chiqui con el chiquicha vamos a gozar esta Navidad Una muralla que vaya desde la playa hasta el monte Desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa Allá sobre el horizonte Ríos Chaza Pachatas Más merengue Y por supuesto la música técnica puertorriqueña Por aquí por la Poderosa 89.1 FM ¿Qué más tiene? Claro, además su vida ha fluido ¿Qué más ha hate, 몇 días que te soy la que me he visto Que te soy la que me he visto, que te soy la que me he visto Que te soy la que me he visto, que te soy la que me he visto Por aqui poratile La vida que viene, la vida que va Brindame alegría y felicidad Saludos, saludos, vengo a saludar, saludo, saludo, vengo a saludar, adoro, saludo, como digo, a cantar, adoro, saludo, como digo, a cantar, adoro, saludo, como digo, a cantar, alegre, vengo de la montaña, de mi cabaña, que alegre está. Y a mis amigos les traigo pares de las mejores de mi rosal, y a mis amigos les traigo pares de las mejores de mi rosal. Traigo una billete, traigo una billete de pinto rosal, un año que viene y otro que se da, un año que viene y otro que se da, y otro que se da, y otro que se da, y otro que se da. Traigo una tuya, traigo una tuya, traigo una tuya para que te levante Traigo una tuya para que te levante La tuya está caída, la tuya está que arde Uno, dos, tres, cuando abre la puerta ya Ábreme la puerta, pero ábreme la puerta Ábreme la puerta, porque si no te la robas Ábreme la puerta, pero hazlo como tú Toma mi regalo y dame, dame, dame Yo vine pa' que tú te digo ahorita Yo vine pa' que tú me des controlado Yo vine pa' que tú te digo ahorita Yo vine pa' que tú me des controlado Ábreme la puerta, abreme la puerta Ábreme la puerta, pero hazlo como tú En Rondonio está, en Rondonio está, tiempo ya va a ser, vamos a gozar, huepa, 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 vamos a gozar, huepa, huepa, huepa. Padre San Antonio, mi devoto eres, Padre San Antonio, mi devoto eres, llévame a la gloria mañana a las nueve, llévame a la gloria mañana a las nueve. Vaya a las nueve, que no hay que lo mute, que por el espacio camina a las nubes. Vaya a las nueve, que no hay que lo mute, que por el espacio camina a las nubes. De la montaña venimos para invitarlo a comer, para invitarlo a comer, para invitarlo a comer. El conjunto que estrella de ser Navidad, que todos los hermanos tengan felicidad. El conjunto que estrella de ser Navidad, que todos los hermanos tengan felicidad. De los hijos de mamá, de los hijos de mamá, de los hijos de mamá, yo soy el caño peloso y el que tomaba rojo con más nerviosidad. De la parada, de la parada, de la parada del conjunto que estrella. Radio 1 1340, pronto en FM. Es tu voz la que puede generar el cambio, aquí y ahora. En Radio 1. Esta es WWNA. Radio 1 1340. Aguavilla, Mayagüez. Todo lo que busca, lo encuentras aquí, en Radio 1. Cuidado que te pica. Cuidado que te pica. Cuidado que te pica. Cuidado que te pica. Cuidado que te pico ya. Cuidado que te pica. Cuidado que te pica. Este es el mosquito de Chikungunya. Este es el mosquito de Chikungunya. Te pica en verano y en la Navidad. Te pica en verano y en la Navidad. Después que te pica. Después que te pica. No sirve en parado. Después que te pica. Este es el mosquito de Chikungunya. Capal y Melchor y el rey Baltasar. Capal y Melchor y el rey Baltasar. Dicen que no viene en la Navidad. Pues le tiene miedo a Chikungunya. Cuidado que te pica. Vos te pico ya. Cuidado que te pica. Vos te pico ya. Este es el mosquito de Chikungunya. Este es el mosquito de Chikungunya. Cuidado que te pica. 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 Cuida gente mica, cuida gente mica Cuida gente mica, cuida gente mica, cuida gente mica Este es el mosquito de chico con ya Este es el mosquito de chico con ya No quiero perderme esta navidad No quiero perderme esta navidad Esto no es relajo, es la realidad No existe vacuna para chico con ya Cuida gente mica, cuida gente mica, cuida gente mica Cuida gente mica, cuida gente mica Este es el mosquito de chico con ya Este es el mosquito de chico con ya Pronto podrás disfrutar de nuestra programación en el noventa y ocho punto tres FM Quédate pendiente a Radio Una Somos tus voces Tus voces Radio Una trece cuarenta Si te vas mi amor ¿Quién me ayudará a adornar el arbolito en la navidad? Si te vas mi amor ¿Quién me ayudará? Si te vas mi amor ¿Quién me ayudará a adornar el arbolito en la navidad? Adornar el arbolito en la navidad Sabes que sin ti nada será igual Sabes que sin ti nada será igual Si te vas mi amor ¿Quién me ayudará a adornar el arbolito en la navidad? Si te vas mi amor, ¿quién me ayudará a donar el arbolito en la Navidad? Como a ti te quiero, no quise jamás, como a ti te quiero, no quise jamás Si te vas mi amor, ¿quién me ayudará a donar el arbolito en la Navidad? Como a ti te quiero, no quise jamás, como a ti te quiero, no quise jamás No tendré alegría, ni felicidad, no tendré alegría, ni felicidad Si te vas mi amor, ¿quién me ayudará a donar el arbolito en la Navidad? Si te vas mi amor, ¿quién me ayudará a donar el arbolito en la Navidad? A donar el arbolito en la Navidad Y que tú te fueras, no quise jamás Y que tú te fueras, no quise jamás Si te vas mi amor, ¿quién me ayudará a donar el arbolito en la Navidad? Si te vas mi amor, ¿quién me ayudará a donar el arbolito en la Navidad? A donar el arbolito en la Navidad Radio 1, pronto en el 98.3 FM 98.3 FM Estás en sintonía con Radio 1 1340 Radio 1 1340 presenta el programa Selecciones Nocturnales Con Nelson Candelaria El Tiguerón Todos los domingos desde las 7 de la noche Selecciones Nocturnales Un escogido de buena música del ayer para el gusto del público exigente Selecciones Nocturnales Todos los domingos desde las 7 de la noche Por Radio 1 1340 Los viernes son de Paliques Roberto Cotto nos trae entrevistas interesantes También nos hablará de política, de cultura y de historia Además, música selecta de artistas locales e internacionales No olvides sintonizar todos los viernes de 3 a 4 de la tarde Paliques Con Roberto Cotto Por Radio 1 1340 La gente a mí me pregunta por qué cantando yo digo sí La gente a mí me pregunta por qué cantando yo digo sí Desde que llevo la alegría que Dios me da para decirlo así También por los reyes magos que me dan siempre la iluminación Por eso es que yo lo digo como me sale del corazón Por eso es que yo lo digo como me sale del corazón Por Dios Todopoderoso Yo sigo diciendo sí Por Santa Virgen María Yo sigo diciendo sí Por el niñito Jesús Yo sigo diciendo sí Mientras Dios me lo permita yo seguiré diciendo sí Y si a mi pueblo le agrada te lo prometo esto será así Mientras Dios me lo permita yo seguiré diciendo sí Y si a mi pueblo le agrada te lo prometo esto será así Porque Dios me da la fuerza para que cante con alegría Y los tres magos de oriente tragan a mi mente la melodía Y los tres magos de oriente tragan a mi mente la melodía Por mi familia sagrada Yo sigo diciendo sí Por mi pueblito de Mota Yo sigo diciendo sí Por Puerto Rico querido Yo sigo diciendo sí ¿Ha oído hablar del virus West Nile? Protéjase de las picaduras de los zancudos que transmiten el virus Use repelente cuando salga al aire libre Si puede use camisas de manga larga y pantalones Bote las aguas estancadas porque son friaderos de mosquitos Muchas personas infectadas no se sienten enfermas Pero el virus West Nile puede causarles enfermedades graves No se deje explicar fuera con los zancudos Por eso es que yo lo digo como me sale del corazón Por eso es que yo lo digo como me sale del corazón Porque se acaba el maltrato Yo sigo diciendo sí Y por la paz de este mundo Yo sigo diciendo sí Por Dios Todopoderoso Yo sigo diciendo sí Señor Comerciante A la hora de anunciar su negocio Debe usted pensar en una emisora que le brinde calidad de sonido Locutores profesionales Una emisora que esté con usted en los momentos de crisis En las emergencias y en eventos nacionales Con noticias Tiempo El tránsito Lo que pasa en el sur y suroeste de Puerto Rico ¿Sabía usted que la publicidad es una inversión y no un gas? Somos su alternativa Con precios de acuerdo a su presupuesto La publicidad de su negocio es vital y necesaria Y además es algo serio Seguro que sí Para fundar su anuncio Puede llamar a la poderosa 89.1 Al número 203 565 6701 Repito 203 565 6701 Gracias Radio una trece cuarenta AM Pronto En FM 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 6701 25 historia . . . . Estoy sintiendo que algo me sube y de momento vuelve a bajar Yo siento así como que me ahupa mi cosquilleo de canzallar A cada rato un escarofrío por tu cuerpo que me hace tratar Yo creo que pronto voy a morirme, pero te importa un cadáver más Yo creo que pronto voy a morirme, pero te importa un cadáver más Vas a morirte de un patatú, por una carne se deplante Y si tú sientes tú, este corazón te funciona mal Vas a morirte de un patatú, por una carne se deplante Y si tú sientes tú, este corazón te funciona mal Un muerto flaco se ve muy feo, y si está gordo mucho peor Hay que morirse con elegancia, y si es posible desapetón Nada de llanto, nada de flores, mejor que por la emoción silón Música buena hay que se diviertan, porque el que muere ya se murió Vas a morirte de un patatú, o de un ataque se deplante Y si tú sientes tú, este corazón te funciona mal Vas a morirte de un patatú, o de un ataque se deplante Y si tú sientes tú, este corazón te funciona mal Y si tú sientes tú, vas a morirte de un patatú Y si tú sientes capacatá, el corazón te funciona mal Y si tú sientes tú, vas a morirte de un patatú Y si tú sientes capacatá, es que el corazón te funciona mal Y si tú, vas a morirte de un patatú Y si tú, vas a morirte de un patatú Y si tú, vas a morirte de un patatú Y si tú, vas a morirte de un patatú Y si tú, vas a morirte de un patatú Y si tú, vas a morirte de un patatú Y si tú, vas a morirte de un patatú Y si tú, vas a morirte de un patatú Vas a morirte de un patatú, no de un ataque cerebral, y si tú sientes de un patatú, es que el corazón te funciona mal. Vas a morirte de un patatú, no de un ataque cerebral, y si tú sientes de un patatú, es que el corazón te funciona mal. Cuando me llevan una pajama, rápidamente empiezo a teclar, es algo así como que me asfixio, casi lo puedo ni respirar. Por eso digo a todos mis panas, cuando me lleven un paruntón, ya dicen una semana antes, porque padezco del corazón. Ya dicen una semana antes, porque padezco del corazón. Vas a morirte de un patatú, no de un ataque cerebral, y si tú sientes de un patatú, es que el corazón te funciona mal. Vas a morirte de un patatú, no de un ataque cerebral, y si tú sientes de un patatú, es que el corazón te funciona mal. Cuando llegaron con la paranta, mi pobre pedo empezó a labrar Mi mujercita saltó de la cama, rápidamente empecé a bailar Ya no me importa mi corazón, ni es para tú que me pueda dar Si la paranta está tan sabrosa, que a los vecinos voy a invitar Si la paranta está tan sabrosa, que a los vecinos voy a invitar Vas a morirte de un patatún, vas a morirte de un patatún Vas a morirte de un patatún, vas a morirte de un patatún Y si no sientes tú, es que el corazón te funciona mal Vas a morirte de un patatún, no veo más para mi cerebral Y si tu sientes tú, es que el corazón te funciona mal Y si tu sientes tú, 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 vas a morirte de un patatún Y si tu sientes tú, 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 vas a morirte de un patatún Y si tu sientes tú, 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 vas a morirte de un patatún Y si tu sientes tú, 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 es que el corazón te funciona mal Y pronto en el noventa y ocho punto tres FM Estamos alborotados porque aquí llegó Moroco Tocando como los locos con su cuantito apinao Me disoto por otro lado con su guitarra caliente Y parado aquí de frente y ahora se lo presentamos Porque nosotros llegamos para alegrar el ambiente Porque nosotros llegamos para alegrar el ambiente Y huito con sus bongoces aumentando el alboroto Y huito con sus bongoces aumentando el alboroto Haciéndose el chivo loco para que la gente cose Y no hay nadie que lo acose ni que le diga de gente Te lo digo claramente porque nunca me ha fallado Y nosotros hemos llegado para alegrar el ambiente Y nosotros hemos llegado para alegrar el ambiente Hay benisoto que ha llegado para alegrar el ambiente Y moroco que ha llegado para alegrar el ambiente Y también huito ha llegado para alegrar el ambiente Tocando al vino raspao tenemos a Jaime López Tocando al vino raspao tenemos a Jaime López Para que el grupo alborote y se escuche bien sonado Él es un hombre abusado también es inteligente Por ser honesta y decente orgulloso del estado Porque también ha llegado para alegrar el ambiente Porque también ha llegado para alegrar el ambiente Y benisoto que ha llegado para alegrar el ambiente Y moroco que ha llegado para alegrar el ambiente Y si usted no se ha alegrado Sálgase de aquella esquina Y si usted no se ha alegrado Sálgase de aquella esquina Porque el griego Luis Medina Como artista invitado Él siempre estará a mi lado Cantando para su gente Con su comporte y potente Y bastante entusiasmado Porque también ha llegado para alegrar el ambiente Porque también ha llegado para alegrar el ambiente Luis Medina que ha llegado para alegrar el ambiente Hay Don Fernández que ha llegado para alegrar el ambiente El timoroso que ha llegado para alegrar el ambiente Hay Don Fernández que ha llegado para alegrar el ambiente Él canta por donde quiera en llano y en alto pico Él canta por donde quiera en llano y en alto pico La poderosa La poderosa De repente y cantando sanamente Como te canta el coquín También ha llegado aquí Para alegrar el ambiente También ha llegado a ti Para alegrar el ambiente Mi guitarra de tocar Soy músico y cantautor Mi guitarra de tocar Soy músico y cantautor De este grupo el director Y el que acabas de escuchar Jamás yo te de fallar Aunque no soy evidente Te lo digo seriamente Yo no estoy entristecido Porque también he venido Para alegrar el ambiente Porque también he venido Para alegrar el ambiente Hay Don Fernández que ha venido Para alegrar el ambiente Y moroso te ha venido Para alegrar el ambiente Hayme los de mi venido Para alegrar el ambiente Y esto será inolvidable Para alegrar el ambiente Llegamos los impensables Para alegrar el ambiente Y esto será un poquito Ahora, te ofrez Para alegrar el ambiente Y aquí lo diga Que son mis gustos Para alegrar el ambiente Y aquí lo diga Mi mujer ayer, mi mujer ayer me quería matar Encontró tu foto en mi celular, encontró tu foto en mi celular Mi mujer ayer, mi mujer ayer me quería matar Encontró tu foto en mi celular, encontró tu foto en mi celular Le dio contra el piso, le dio contra el piso, te quería sacar Me dijo tú tienes mucho que aclarar, me dijo tú tienes mucho que aclarar Mi mujer ayer, mi mujer ayer me quería matar Encontró tu foto en mi celular, encontró tu foto en mi celular Le dijes la hija, le dijes la hija de mi tío José Si me lo creyó, pues yo no lo sé Si me lo creyó, pues yo no lo sé Mi mujer ayer, mi mujer ayer me quería matar Encontró tu foto en mi celular, encontró tu foto en mi celular No me da ni agua, no me da ni agua cuando tengo sed No duermo tranquilo, imagínese usted No duermo tranquilo, imagínese usted Mi mujer ayer, mi mujer ayer me quería matar Encontró tu foto en mi celular, encontró tu foto en mi celular Mi mujer ayer, mi mujer ayer me quería matar Encontró tu foto en mi celular, encontró tu foto en mi celular Dice que en la casa, dice que en la casa, dice que en la casa Dice que en la casa, dice que en la casa, ya no quiere verme Dice que en la casa, dice que en la casa, ya no quiere verme Dice que en la casa, dice que en la casa, ya no quiere verme Dice que en la casa, dice que en la casa, ya no quiere verme Dice que en la casa, dice que en la casa, ya no quiere verme Dice que en la casa, dice que en la casa, ya no quiere verme Dice que en la casa, dice que en la casa, ya no quiere verme Dice que en la casa, dice que en la casa, ya no quiere verme No encuentro ni a dónde meterme, doy la despedida antes que me enferme, doy la despedida antes que me enferme. Mi mujer ayer, mi mujer ayer me quería matar, me encontró tu foto en mi celular, me encontró tu foto en mi celular. No encuentro ni a dónde meterme, doy la despedida antes que me enferme, doy la despedida antes que me enferme. No encuentro ni a dónde meterme, doy la despedida antes que me enferme, doy la despedida antes que me enferme, doy la despedida antes que me enferme. No encuentro ni a dónde meterme, doy la despedida antes que me enferme, doy la despedida antes que me enferme, doy la despedida antes que me enferme. Dame su herito, dame rabito, lo que queremos es que te llamo león, no, no, no. La bolsilla se la ramos, si, si, le gusta, le gusta. Dame la despedida antes que me enferme, doy la despedida antes que me enferme, doy la despedida antes que me enferme. No encuentro ni a dónde meterme, doy la despedida antes que me enferme, doy la despedida antes que me enferme, doy la despedida antes que me enferme. No he visto a ustedes antes que me enfermero a la derecha antes que me enferme, doy la despedida antes que me enferme. Todo se llamo acá de mesmo, tu voz viva y el gувати bencana que me enferme, doy la despedida antes que me enferme. Es lo que piden las trullas cuando llegan al balcón Rolo me pide el cuerito, la morcilla es de Ramón Primero me como el pavo, después me como el lechón Tú no trates de engañarme, yo sé que eso es pavochón Primero me como el pavo, después me como el lechón Yo soy jibano de aquí, yo sé lo que es tradición Lechón, lechón, lechón Otra vez Primero me como el pavo, después me como el lechón Tú sabes lo que quiero Eso mismo Esta es WWNA Radio Una trece cuarenta Aguavilla Mayagüez Todo lo que buscas lo encuentras aquí en Radio Una Para mí no sale el sol el día que no te veo Hasta de vivir la vida se me quitan los deseos Hasta de vivir la vida se me quitan los deseos Dos días se me hacen años, me pongo desesperado Dos días se me hacen años, me pongo desesperado No hay nada que me consuele si tú no estás a mi lado No hay nada que me consuele si tú no estás a mi lado Para mí no sale el sol el día que no te veo Para mí no sale el sol el día que no te veo Hasta de vivir la vida se me quitan los deseos Hasta de vivir la vida